2.43 Esa noche Erin preparó una tormenta, tenía muchas más visitas de lo habitual, Drakes y Nolse entraban a su posada en grandes grupos, principalmente para comer algo rápido después de un día jugando en la nieve. Erin estaba muy feliz de poner a prueba sus habilidades, y parecía que, cocina avanzada, le daba una ventaja, tenía muchos clientes satisfechos, sin embargo, pronto su posada se volvió más tranquila y había menos invitados, probablemente eso tenía que ver con su multitud nocturna, Ryoka se sentó en una mesa con KLBKCH, hablando en voz baja y lanzando miradas mortales a cualquiera que se acercara demasiado, ella estaba en profunda conversación con el antinium y él parecía igual de comprometido, eso estuvo bien, Ryoka había hecho un amigo, aunque también había más antinium en la posada, KLBKCH los había traído, todos eran trabajadores, excepto Bert, ahora él era su, guardián, o cuidador, supuso Erin, pero estaba decepcionada de que Pon no estuviera allí, todos vendrían por las abejas, KLBKCH se había interesado por la larva que se retorcía, aunque al final las hadas de hielo se la habían llevado, entonces Erin había decidido usar una de sus cosechas, esta noche tengo un especial sobre abejas, grandes abejas, caliente, cada pedido del antinium era para una abeja, por lo que Erin abrió el flasco y con cuidado extrajo las abejas muertas que las hadas de hielo habían matado, en ese momento Leonette, que había pasado el resto del día recuperándose, tuvo que ir a la sala común y servir bebidas en lugar de ver cocinar a Erin, ella había sido sorprendentemente útil hoy, en el sentido de que había sido realmente útil, había servido bebidas a los Drake, había evitado molestar a los clientes de Noel y no se le había caído ninguna, solo se le habían caído dos cosas, Erin estaba feliz por eso, pero en ese momento su atención estaba un poco centrada en las abejas, los sacó con cautela del frasco, miró sus piernas curvadas y se preguntó si había elegido al tipo de cliente equivocado, pero no, los antinium eran sus invitados, fueron amables y educados, incluso si les gustara comer insectos, ella podría manejarlo, Erin podía encargarse de las abejas, su, cocina avanzada, se aplicaba a ellos, curiosamente, cortar la quitina y freírla en una sartén no era desagradable, no lo fue, fue horrible, pero Erin no vomitó, y cuando terminó, tenía algunas abejas humeantes sobre las que podía rociar miel y queso, no, y estaría delicioso, Erin miró fijamente las relucientes abejas fritas en los platos y se estremeció, todavía no le parecían bien, se giró cuando Leon apareció en la cocina, oh, hola, Leon, la comida del antinium está lista, la niña palideció mientras miraba a las abejas, tengo que, yo los llevaré a cabo, no te preocupes, Erin tomó dos platos en cada mano y salió, después de un segundo vio a Leon agarrar un plato y, sosteniéndolo frente a ella, siguió a Erin, wow, lo estaba intentando, ¿por qué?, tal vez se estaba dando cuenta de que debería estar más agradecida por su trabajo y que era mejor ayudar que no hacerlo, tal vez Leonette había cambiado de opinión y quería ser útil, o podría simplemente estar ayudando para que Erin no la obligara a salir a más viajes de cosecha, de cualquier manera, eso significó que las abejas llegaron al antinium más rápido, Bert se sentó cuando vio la abeja muerta en su plato y juntó sus mandíbulas, incluso los demás trabajadores dejaron de jugar al ajedrez por un segundo para mirar la comida, esto se ve bastante delicioso, Erin solstice, gracias por prepararlo para nosotros, oh, es solo algo que tenía por ahí, hay un nido de abejas por aquí, ¿sabes?, pájaro asintió, se les considera una amenaza de rango plata, sin magos es prácticamente imposible matarlos, Erin miró al otro antinium mientras Leonette le entregaba un plato a un trabajador y huía, el pájaro rompió delicadamente un hada y empezó a mordisquearla, Erin intentó no mirar, uh, ¿dónde está Pon?, pensé que estaría contigo, él está pensando, y hablando con los trabajadores de la colmena, tiene deberes a continuación, lo que hace es importante, Verda habló solemnemente, todos los trabajadores asintieron a la vez, Erin parpadeó, oh, eso es bueno, yo traeré el resto de tu comida, y luego tal vez podamos jugar un poco al ajedrez, eso sería muy bienvenido, de vuelta en la cocina, Erin vio a Toren, el esqueleto estaba sobre una pila de platos, todavía estaba un poco mojado por sus actividades afuera, había estado subiendo la colina tirando de trineos durante casi ocho horas seguidas, Erin estaba un poco orgullosa de él y de ella misma por haber pensado en la idea, hola Toren, ayuda al yonete a sacar los platos, ¿quieres?, tengo que preparar más comida, el esqueleto se volvió, miró a Erin y luego caminó hacia los platos, apartó la mano de Leon, agarró dos y salió abruptamente por la puerta, Erin le frunció el ceño, si no lo supiera mejor, habría pensado que era de mala educación, Leon resopló mientras se frotaba la mano, esa cosa me molesta, ¿quién?, ¿Toren?, probablemente solo esté cansado, o algo, los esqueletos se quedaron sin mana, Erin decidió preguntarle más a Pistis cuando regresara, suspiró y tomó la sartén que había estado usando para cocinar las abejas, luego ella lo miró fijamente, no estaba precisamente desordenado, pero se habían desprendido pedazos de las abejas mientras las frió, y se habían filtrado ciertos fluidos internos, lentamente, Erin dejó la sartén, con cuidado ató un trozo de hilo rojo al mango de la sartén que había usado y se lo señaló a Leon, esta es la bandeja para insectos ahora, ¿de acuerdo?, bandeja para insectos, Leonette asintió débilmente, Erin lo puso en la pila de platos para que Toren lo lavara, luego se puso a cocinar, tenía hambre y tenía un buen presentimiento sobre esta noche, había invitado a Kersia a venir más tarde, y Mersa y Celis realmente parecían haberse unido, ¿Leon?, pregúntale a Celis que quieren ella y Mersa, tengo hamburguesas y puedo hacer pizza, oh, dile a Mersa que le pondré un poco de miel en un cuenco, ¿quieres?, Erin tarareó alegremente mientras Leon salía por la puerta, hoy fue un buen día, y mañana sería aún mejor, miró a Toren mientras él regresaba, hola Toren, mañana saldremos a buscar más cosas, prepárate porque estaremos corriendo todo el día, el esqueleto la miró fijamente, Erin volvió a cocinar y tarareó alegremente, el esqueleto miró fijamente la espalda de Erin por un segundo y luego tomó un plato con una abeja, caminó hacia la puerta y luego tropezó, deliberadamente, miró hacia arriba cuando escucho el ruido de la cerámica rompiéndose, pero es solo el esqueleto de la mascota de Erin, Toren dejó caer una de las extrañas abejas que Erin estaba cocinando para el Antinyun y ahora está rodando por el suelo, eso es lo que pasa con Erin, si, no me considero aprensivo, pero nunca tocaría una de esas abejas gigantes, y mucho menos cocinaría esa cosa, pero Erin puede freírlo sin pausar un segundo, aja, comida gratis, desde arriba, una de las hadas de hielo salta desde una viga en el techo, agarra a la abeja y la hace volar sin esfuerzo hacia arriba, el grupo de hadas sentado encima de los otros comensales comienza a destrozarlo y yo miro hacia otro lado, KLBKCH mira fijamente a las hadas de hielo, él no puede verlos como yo, pero todos vieron la abeja volando por el aire, los Antinyun no tienen conocimiento de estas Frostfaeries, me intriga que puedas verlos y hablar con ellos, asiento con la cabeza, intrigante ni siquiera se acerca a la palabra que yo usaría, insinuaron que había un glamour o algún tipo de magia ilusoria en ellos, creo que Teriarca puede verlos, pero nadie más que haya conocido ha podido hacerlo, el Antinio asiente, él y yo estamos sentados en una mesa en un rincón de la habitación, lejos de posibles oyentes, desconfío de los Knowles, pero parecen absortos en sus propias conversaciones, así que trato de no mirarlos demasiado fijamente, después de todo, la clave para hablar en secreto es no dar la impresión de que estamos discutiendo algo importante, los ciudadanos del Iskor los consideran fuerzas naturales, que puedas atravesar sus hechizos puede ser otro resultado de tu llegada de otro mundo, parece que así es, miro a las hadas, son un grupo extraño, todavía están devorando a la abeja, afortunadamente, no puedo distinguir ninguno de los detalles en las vigas en sombra, pero no son todo lo que esperaba de ellos, son sorprendentemente afectuosos cuando se trata de niños y, si bien obedecen las reglas y los acuerdos, pueden romper dichas reglas e interferir para ayudar a las personas también, extraño, voy a intentar hablar más con ellos, pero es difícil conseguir que un hada te diga algo, confía en mi en eso, KLBKCH asiente, te deseo suerte, pero creo que estábamos discutiendo tus teorías sobre la nivelación, tengo noticias, vuelvo a mirar el antinune y toda mi atención se centra instantáneamente, si, esta es la verdadera razón por la que estamos sentados juntos, ahora que tengo a alguien en quien puedo confiar, además de Erin, tengo innumerables cosas que quiero pedirle, por supuesto, todavía no estoy del todo seguro de poder confiar en KLBKCH, tiene un pasado y, por supuesto, sigue siéndole al a su colmena, pero el mismo presenta buenos argumentos, si quisiera, podría capturarnos fácilmente a Erin o a mi y obligarnos a contarle todo, por otro lado, si quiere nuestra cooperación, bueno, mejor ser una pieza de ajedrez útil que desechable, que has aprendido, los datos de tu colmena coinciden con mis teorías, KLBKCH asiente, he revisado varios cientos de personas con niveles altos y su nivel acumulado rara vez se acerca a 100, más que eso, los individuos con más de dos clases rara vez superan el nivel 30, me recuesto en mi silla y exhalo, correlación, si no causalidad, no estoy familiarizado con estos términos, significa intento explicarle a KLBKCH las bases de la teoría científica, el asiente, eso suena exacto, incluso si hay matices en lo que usted propone, existe una alta probabilidad de que los niveles acumulativos influyan en el proceso de nivelación más que la edad, y eso significa, hago una pausa, ¿qué significa eso?, significa que tenemos que decírselo a Erin, y que tengo algo que darles a Kershia y los NOLS, ¿pero nadie más?, ¿hay algún antiniúmal que le contarías?, KLBKCH niega con la cabeza, mi gente rara vez nivela en cualquier caso, solo las reinas nivelan y casi exclusivamente nivelan en la clase, reina, podría informar a otros prognugadores, pero eso probablemente llevaría a que cada colmena aprendiera rápidamente esta información, puedo informar a los individuos, pero los observaré antes de hacerlo, frunzo el ceño a KLBKCH, porque el antiniúm ni siquiera sube tanto de nivel, es porque tu especie es una mente colmena, eso ha especulado mi reina, incluso los soldados no suben niveles en la clase, soldado, con tanta frecuencia, ella creía que esto se debía a que los antiniúmno tomaban sus propias decisiones, de ahí su deseo de crear antiniúm individuales, parece que esta información no ayuda mucho al antiniúm, en efecto, te sugiero que lo uses para aplacar a la tribu Silverfang, si crees que vale la pena difundir la información, claro está, MMM, vale la pena, pero Celis lo sabe ahora, y una vez que alguien lo sepa, la información eventualmente se difundirá, y necesitamos a los NOLS, Erinillo, como mínimo, no pueden ser un enemigo, pienso en Brunkry, no, se lo diré, pero tú y yo necesitamos hablar más, ¿de qué te gustaría hablar, Rjoka Griffin?, miró fijamente la cara de KLBKCH, todo, yo, Erinillo, vivimos en este mundo ignorantes de todo lo que ha ocurrido, no sabemos geografía, historia ni ningún tipo de política, quiero saber cómo funciona la magia, cómo se hacen cosas como las pociones curativas, qué clase de personas peligrosas existen en el mundo, les contaré algo de lo que sé, pero me temo que tal vez no pueda responder a todas sus preguntas al respecto, ¿por qué?, KLBKCH golpea lentamente la mesa, para empezar, mi colmena tiene sus propias fuentes de información que no comparte con otras colmenas, y aunque hemos acumulado conocimientos, gran parte de ellos son, especializados, mi corazón se hunde, ¿quiere decir que no prestas atención a los acontecimientos mundiales?, mi reina lo hace y escucho conversaciones, pero creo que sólo las reinas miran más allá de este continente, la mayor parte de lo que mi colmena conoce son ubicaciones de depósitos minerales, fertilidad del suelo, guaridas de monstruos y mazmorras, etc., me recuesto en mi silla y frunzo el ceño, me pellizco el puente de la nariz mientras pienso, veo, maldición, sin embargo, tengo mucha información que será útil, se me ha ocurrido que hay otra faceta del sistema de nivelación que puede resultar crucial, mis ojos se abren de golpe, ¿qué?, el antinium asiente lentamente, creo que te había informado de mis niveles, poseo una amplia variedad de clases, eso resultará perjudicial para subir de nivel, sin embargo, puede haber otra manera de abordar el problema, quizás pueda fusionar mis clases, ¿qué?, miro a KLBKCH, ¿usted puede hacer eso?, soy consciente de que ocurre en algunos casos raros, dos clases pueden fusionarse para crear una nueva clase híbrida, por ejemplo, una clase, guerrero, y una clase, estratega pueden fusionarse para formar una clase, comandante, pero, espera un segundo, ¿tienes la clase, comandante?, no, y la clase, es wordslayer, porque esos dos no se fusionaron, solo puedo especular, pero recibí mi clase de, es wordslayer, mucho antes de convertirme en, comandante, además, la clase, es wordslayer, es un avance de la clase warrior, puede ser que las clases se vuelvan, incompatible, sí, o tal vez simplemente hubiera deseado conservar mi clase puramente basada en el combate en lugar de centrarme en un papel de liderazgo, lo entiendo, asiento y me recuesto en mi silla, fusionando clases, ¿qué otros secretos guarda este sistema?, ¿clases de prestigio?, ¿existen ciertas clases que solo pueden cumplirse cumpliendo condiciones excepcionales?, KLBKCH me estudia un segundo y luego habla, la fusión de clases es rara y hasta el día de hoy lo consideraba un fenómeno algo negativo, bien, si bien una clase única podría ser útil, dos clases se considerarían mejores que una, ¿verdad?, duplica las habilidades, pero si ayuda con el límite de nivel, aquí tienes una pregunta, KLBKCH, ¿cuánta diferencia hay entre el nivel 20 en, es wordslayer, y el nivel 44?, ¿qué tan fuerte eras en aquel entonces?, en resumen, ¿qué tan peligroso es un aventurero nombrado?, he visto pelear a Gazi, pero fue solo porque tenía su ojo encantado, KLBKCH hace una pausa y luego se recuesta en su silla, abre sus mandíbulas y hace una pausa, miro hacia arriba, Toren se acerca a nosotros, empuja un plato con una abeja muerta sobre la mesa frente a KLBKCH, con tanta fuerza que casi sale volando por el borde, y luego se da vuelta y regresa a la cocina, a, KLBKCH inspecciona la comida mientras yo trato de no mirarla fijamente, soy solo yo o el esqueleto de Erin está actuando de manera extraña, ¿pueden pensar los esqueletos?, maldición, debería preguntarle a Piscis sobre eso, perdóname, comeré mientras hablo si eso no es de mala educación, le agito una mano y trato de no mirar mientras comienza a destrozar la abeja, dudo que pueda comer en cualquier caso ahora mismo, su comida me revuelve el estómago, para responder a tu pregunta, la diferencia entre mis habilidades ahora y las del pasado es, inmensa, en la cima de mis niveles, era bastante capaz de luchar incluso contra los monstruos más poderosos, KLBKCH mira más allá de mí, como si estuviera recordando, tengo que seguir recordándome cuántos años debe tener, no me siento frente a alguien de mi edad, ni siquiera del doble de mi edad, es como un anciano, ¿qué tipo de habilidades tenías?, eran más poderosos a medida que subías de nivel o obtuviste algunos inútiles, ocasionalmente recibía habilidades menos útiles, pero se hacían progresivamente más fuertes, una habilidad que recibí en el nivel 30, al mismo tiempo que recibí la clase, Swordslayer, me permitió desviar un golpe con mis espadas, incluso si estaba siendo atacado con una fuerza considerable, creo que una vez lo usé para desviar un proyectil de balista a quemarropa silbo, eso asusta, subir de nivel en una clase suena mejor que tomar varias clases, eso creo, mi habilidad de nivel 40 se llamó corte continuo, pude usarlo para derribar enemigos con tal velocidad que yo solo podía erradicar batallones enteros en el transcurso de una batalla, ¿un batallón?, ¿no son, 500 soldados?, mi pecho está apretado, KLBKCH el asesino, así que me nombraron, pero como creo que sabes, mis habilidades eran inferiores a las del general Eseris, me mató en batalla y nunca recuperé mis niveles anteriores, wow, nuevamente tengo que luchar conmigo mismo, los niveles son muy útiles, pero, ya, ya no importa, ¿verdad?, tengo la sensación de que la razón por la que las hadas son tan amigables conmigo es porque no tengo ningún nivel, si su amistad depende de que yo no nivele, ese ya es un argumento muy convincente para no nivelar, no importa lo geniales que suenen las habilidades, acerco mi silla a la mesa, aunque eso me acerca a la abeja que KLBKCH está devorando, sin embargo, dejará el exoesqueleto en paz, ¿es realmente suficiente comida para ti?, KLBKCH parece sorprendido cuando señalo a la abeja, chupa algo con su boca y duda, no es del todo adecuado para mis necesidades dietéticas, pero hay comida en la colmena y esta es una delicia, sabrosa, Erin me dijo que el antinium no soporta el gluten, ¿qué comes entonces?, cosechamos carne y la trituramos hasta formar una pasta junto con otras sustancias, tenemos plantas que cultivamos, las usamos para alimentar a otras especies que criamos con fines de consumo, ah, bien, los antinium han perfeccionado la producción ganalera, sacudo la cabeza, bueno está bien, hola ustedes dos, ambos miramos hacia arriba, Erin se acercó a la mesa, sonriendo, ¿cómo estás?, lamento que la comida haya tardado tanto KLBKCH y, uh, lamento no haber preparado la tuya, Ryoka, está muy ocupado esta noche, me encojo de hombros, KLBKCH asiente cortésmente hacia Erin, este es un plato muy satisfactorio, Erin, gracias, ningún problema, ¿quieres segundos?, creo que tenemos más abejas en el frasco, y puedo prepararte algo si quieres, oh, ¿qué tal el panal?, y Ryoka, ¿quieres una hamburguesa?, o si, dame algo de comida grasosa y asquerosa, mis arterias pueden soportarlo, probablemente, comeré una hamburguesa, dos, en realidad, extraño, me encantaría probar algún panal, si eso no es una imposición, excelente, volveré con tus órdenes, Erin sonríe y se marcha apresuradamente, unos segundos después aparece el yonete con algunas bebidas, tengo agua y leche, y cerveza, ¿cuál quieres?, tomaré la cerveza, tendré agua, ella pone las bebidas en nuestra mesa y se va, miro su espalda, eh, Erin logró hacerla útil, hay algo que pensé que nunca vería, pareces interesado en el ex ladrón, miro a KLBKCH y asiento, yo, creo que ella es especial, ella poseía una serie de poderosos artefactos mágicos, y afirma tener parentesco con Magnolia Reinhardt, bien, ella podría ser más que eso, ¿cómo es eso?, es complicado, lo explicaré más tarde, ahora mismo me gustaría hacer algunas preguntas más sobre lo que está pasando en Liscor, veo, responderé lo mejor que pueda, honestamente, le yonete es poca cosa en comparación con todo lo que hemos estado discutiendo, la quito de mi mente y me concentro en preocupaciones más urgentes, aparentemente todos estos aventureros Rangoro están en la ciudad buscando una mazmorra enterrada bajo tierra, pero el antinium ya debería saberlo, existe una mazmorra ahí, si la hay, ¿qué hay dentro?, KLBKCH se recuesta en su silla, observa el cadáver despojado de la abeja y lo aparta, hay una mazmorra debajo de Liscor, Maive ha estado luchando contra los monstruos que emergen de la mazmorra durante muchos años, algunos se sienten atraídos por el lugar, muchos parecen tener nidos dentro del calabozo, pero también hay trampas y muchas defensas mágicas, hasta hace poco, mi reina había deseado asegurar la mazmorra a ella misma, para que nuestra colmena pudiera cosechar las recompensas de lo que, contiene, sin embargo, esto ha resultado inviable y por eso ha elegido abrir una entrada con la esperanza de que los aventureros puedan eliminar algunas de las trampas, Erin sonrió alrededor de la habitación, tenía a antinium comiendo, a los drakes comiendo, a los knolls comiendo, tenía la posada llena por una vez, y todos parecían felices, bueno, es cierto, el antinium simplemente parecía inexpresivo y Leon seguía poniéndose verde cada vez que los miraba devorando los insectos, al igual que los drakes y los knolls, pero el punto era que ella estaba en el negocio, y para colmo, justo cuando una familia de Drake salía de la posada después de pagarle al yonete, entró Kursia, oh, hola Krishna, me alegró mucho que hayas podido lograrlo, Brunker no viene, Kursia sonrió brevemente, está cuidando el mordisco que le dio la joven Mursa, creo que él también te tiene miedo, no, Erin se rió, en privado, se alegraba de que Brunker no estuviera con Kursia, era una especie de idiota, por el rabillo del ojo de Erin, vio a Ryoka y KLBKCH girarse en sus asientos, Kursia asintió gravemente hacia Erin y sonrió levemente mientras Mursa se acercaba saltando, moviendo la cola, es bueno verte, Erin solstice, y usted también, joven Mursa, no, se inclinó y acarició suavemente el pelaje del nol más joven, Mursa olfateó a Kursia y el nol más alto le devolvió el olfato, luego miró a Erin, ha pasado demasiado tiempo desde que vine aquí, comería aquí, a menos que lo considere imprudente, o no no, adelante, a menos que Erin miró, repentinamente preocupada, y vio al yonete, la niña se había quedado congelada contra una pared, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Kursia, el nol resopló, no me dejaré molestar por el ladrón, no, y me sentaría con Ryoka Arifin y KLBKCH si me aceptaran, suena bien, Ryoka se levantó y KLBKCH cortésmente hizo espacio para que Kursia pudiera sentarse en su mesa, ambos parecían decididos, pero Erin estaba feliz de tomar el pedido de Kursia, costillas asadas glaseadas con miel, hechas con miel real, antes de ir corriendo a la cocina, estaba tan ocupada, Leon y Toren estaban sirviendo bebidas y sirviendo comida, pero Erin seguía teniendo que cocinar cosas, lo cual no le importó, pero fue un alivio sentarse después de un rato y jugar una o dos partidas de ajedrez con Verdi y los demás trabajadores, ella ganó, por supuesto, pero las partidas eran divertidas, especialmente cuando las jugaba sin mirar el tablero de ajedrez, el tablero de ajedrez fantasma le llamó a Erin, y después de un rato jugó un poco más con su misterioso oponente, siempre parecían estar despiertos, una vez que más tardar en una hora, y luego ambos jugarían todo el tiempo que ella pudiera, realmente se preguntaba quién estaría al otro lado de la línea, Mersa deambulaba por la concurrida habitación mientras se liscomía y reía con algunos Drake que conocía, la joven no le echó un vistazo a los tableros de ajedrez y, después de superar su nerviosismo inicial con los trabajadores de Antinium, olfateó sus abejas, intentó comerse una pieza de ajedrez y finalmente se sentó en el regazo de Erin, somnolienta por el cansancio, uho, es hora de que alguien se vaya a dormir, Erin llevó a Mersa arriba y la acostó en una pequeña cama que había preparado en la habitación de Ryoca, el Nol se acurrucó en sus mantas y el corazón de Erin dolió por un segundo, este no era lugar para un joven Nol, sin importar lo que pensara Ryoca, tenía que encontrarle un hogar a Mersa, tal vez con Kersiaul otra familia Nol, si tan solo ese desagradable Brunker no estuviera allí, y si tan solo Mersa no tuviera el pelaje blanco, no fue mala suerte, fue hermoso, tal vez un cubo de pintura, Erin murmuró suavemente las palabras mientras cerraba la puerta y bajaba de puntillas las escaleras, entró a la sala común con una gran sonrisa, justo a tiempo para escuchar a Ryoca maldecir, y Erin se sintió aliviada de que Mersa no estuviera presente para escuchar eso, mierda, sé que no es original, sé que hay mil malas palabras diferentes que puedo usar para expresar mi ira, pero hay algo simple en esa palabra, y estoy molesto, así que no estoy de humor para ponerme poético en mi enojo, lo siento, Ryoca Griffin, Kersia se sienta a la mesa y me mira gravemente mientras come costillas, levanta uno con delicadeza y mastica la tierna carne, miro los restos de mi segunda hamburguesa y frunzo el ceño, ¿estás seguro de que no es suficiente?, ¿realmente seguro?, la Nol se encoge de hombros, es un regalo valioso, pero no es suficiente, no, lo que ofreces es un secreto, de esos que pueden dar forma al mundo, pero lo hará demasiado lentamente, y es, ella duda, Kersia golpea la mesa con sus garras como si estuviera pensando, perdóname, no conozco esta palabra, no es suficiente, inadecuado, mmm, sí, es inadecuado para lo que se debe dar en la reunión de las tribus, es un regalo valioso, pero se ganó por muy poco dinero, no estoy seguro del significado de tu declaración, Kersia colmillo plateado, KLBKCH le habla a Kersia y ella le saluda con la cabeza, son muy educados el uno con el otro, KLBKCH y Kersia, tengo la impresión de que se respetan mutuamente, pero puede que no les guste la compañía del otro, es difícil de explicar a los que no son Nolts, haré lo mejor que pueda, deja su hueso, totalmente limpio de toda carne y toma un sorbo de su cerveza, me masajeo las sienes y escucho, cada tribu, cada uno sabe del encuentro que se produce cada década, y entonces todas las tribus trabajan para recolectar o hacer algo que ayude a todos los Nolkins, no, algunas tribus acumulan riquezas para repartirlas, esa es una manera fácil de hacer las cosas, otros recolectan comida o armas, mi tribu recibió un conjunto de armas fabricadas por los enanos en la última reunión, la tribu que recolectó tales armas para cada tribu se destacó mucho de eso, y tu tribu quería reunir libros de hechizos, entiendo esa parte, las cejas de Kersia se juntan y suspira profundamente, si, se suponía que era un secreto, pero es difícil ocultarlo en Liscor, en cualquier caso, habría sido un gran regalo, digno de muchos elogios entre las tribus, y aun así, esta información que Ruyoka ha compartido contigo tiene el potencial de cambiar toda tu raza, ¿no es así?, de nuevo, Kersia asiente hacia KLBKCH, lo hace, pero hay dos razones por las que no es suficiente, la primera, es que no es un buen secreto tenerlo, no, plantea muchos problemas, ¿cómo?, señor, cuando pienso en lo que has dicho, significa que para obtener un nivel superior, uno debe tomar solo una clase, esto es, problemático, si uno debe tomar solo una clase, significa que los NOLS deben elegir sus clases con anticipación y nunca cambiarlas, eso hará que la vida en las tribus sea más difícil, supongo que veo el problema, las tribus NOLS son muy prácticas, todos contribuyen a hacer de la tribu un lugar mejor, un día alguien podría ser cazador, pero al día siguiente podría hacerse cargo de las tareas de cocina si fuera necesario, pero si todo el mundo tiene una clase, de repente todo el mundo se convierte en especialista, y, citando a Robert Heinlein, la especialización es para los insectos, veo el problema, no todo, el segundo problema es que esa elección de clases debe hacerse cuando los NOLS son muy jóvenes, poco más que cachorros, no, que si aparece preocupado, ella niega con la cabeza, no es lo que yo o cualquiera de mi tribu desearíamos, obligar a nuestros jóvenes a hacer lo que tal vez no quieran, y, sin embargo, sería necesario, tendríamos que decidir el destino de nuestra próxima generación, y eso es preocupante, oh, 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 lo entiendo, KLBKCH parece confundido, pero se trata de libre alberío, los NOLS probablemente odian obligar a sus parientes a hacer cualquier cosa, todo es dar y recibir, poner a alguien en un camino establecido para la vida podría funcionar en China con las mamás tigre, pero no funcionará entre los padres NOL, bueno, mierda, veo tu problema, que sea, pero esta información podría ayudar en cualquier caso, incluso si no eliges que tus hijos tomen una clase, al menos los NOLS pueden estar más conscientes de lo que está sucediendo, ella asiente, esto es así, y aún con estas cuestiones, es un regalo importante, un secreto del mundo, se necesitarán todas las tribus para decidir si ese conocimiento debe compartirse o acumularse, bueno, solo Celis lo sabe, así que es posible que tengas la oportunidad de guardar el secreto, sin embargo, todos los NOLS serían tan reservados, si se decide, no traicionarían a la manada, mmm, eso es mucha confianza, sacudo la cabeza, está bien, ¿cuál es la segunda razón por la que el secreto no es lo suficientemente bueno, es demasiado barato, para un trabajo de 10 años es demasiado barato, lo siento, Kusia extiende sus manos sobre la mesa, ella nos mira a mí y a KLBKCH, es un secreto importante, pero KLBKCH y usted lo habéis descubierto en unos días, ¿verdad?, las otras tribus han trabajado durante una década para traernos lo que es más valioso para nosotros, ¿cómo puede la jefa de mi tribu levantar la cabeza con solo un pequeño secreto para ofrecer a los otros clanes?, cuando ella lo dice así, miro a KLBKCH, maldita sea, realmente pensé que habíamos resuelto el problema, lo entiendo, yo pensaré en otra cosa, ¿vale?, Kusia asiente gravemente, que hayas hecho un descubrimiento tan importante ayudará, Reyokagriffin, compartiré lo que me has contado con los Nulls de la ciudad, eso los agradará y los mantendrá obedientes, por ahora, y así, el secreto se difunde, no importa lo que diga Kusia, siento que dentro de un año todos sabrán sobre este sistema de nivelación, o bien, tomaré los beneficios que pueda obtener por ahora, aunque también necesito contárselo a Erin, pero, pongo mi cabeza entre mis manos mientras Kusia y KLBKCH me miran, dioses, pensé que realmente lo tenía, esta vez, pero en cambio no he solucionado nada, ¿qué voy a hacer?, pienso en Teriarca y sé que tengo que irme pronto, pero Mursa todavía está aquí, los espías de Magnolia están por todos lados y hay gente de mi mundo en su mansión, ¿qué voy a hacer?, parecía que Ruyoka estaba teniendo una conversación ocupada con Kusia y KLBKCH, así que Erin los dejó así, estaba ocupada jugando al ajedrez, limpiando platos, hablando con los clientes, aja, veo que el barril no está vigilado, lo declaró Botín, bebidas gratis, en la casa, y persiguiendo a las hadas heladas, no son libres, deteneos, pequeños ladrones, Erin gritó mientras corría tras las hadas de escarcha, se reían mientras se abalanzaban con tazas en las manos, eran increíblemente fuertes para poder cargar los pesados contenedores con tanta facilidad, tablero de ajedrez, hadas borrachas, cobrando el pago de sus invitados, Erin corrió hasta que le dolieron los pies y pasó la medianoche, solo entonces se fue el último de sus invitados, Bert partió con KLBKCH y los demás trabajadores mientras Erin les daba las buenas noches, o mejor dicho, temprano en la mañana, Kusia ya se había ido y Ruyoka estaba sentada en una de las mesas, con la cabeza entre las manos, hola Ruyoka, voy a cerrar, ¿vale?, la otra chica sintió en silencio y Erin cerró la posada, Ruyoka parecía estresada, pero Erin se sentía bien mientras se acurrucaba en el catre de la cocina, había hecho una buena posada hoy y había conseguido un montón de cosas interesantes con las que no podía esperar para jugar mañana, posero nivel 26, y por una vez, parecía como si el mundo estuviera de acuerdo con ella, al día siguiente, Erin se despertó temprano porque tenía que orinar, ella tropezó, golpeando macetas con su cara y casi derribando el flasco lleno de nieve Snongolen, antes de que finalmente llegara a la letrina, se sentó, temblando, mientras hacía sus necesidades, y luego regresó a la posada e intentó conciliar el sueño, el único problema era que el frío había hecho el trabajo de una taza de café, y no importaba cómo Erin daba vueltas y vueltas no podía volver a quedarse dormida, entonces se levantó, a pesar de haber dormido solo unas dos horas en total, señor Sbu, Lionette parpadeó hacia Erin mientras bajaba las escaleras, temprano por una vez y descubrió que el desayuno ya estaba preparado, Erin miró fijamente su comida y frunció el ceño cuando Lionette abrió la boca, he subido de nivel en esta clase, de camarera, una vez más, bien por usted, y tengo una habilidad, cocina básica, su tono hizo que esto pareciera más un ultraje que algo bueno, Erin miró a Lionette con cansancio desde su mesa cuando Toren entró en la posada, ella le había dicho que volviera por la mañana, es una barbaridad, porque necesitaría tal habilidad, para cocinar cosas, Erin sostuvo su cabeza entre sus manos, suspiró mientras vertía una deliciosa miel sobre sus crepes mantecosos, al menos eso estuvo bien, sinceramente, Lion, me ayudaría si pudieras cocinar, y tú también podrías encargarte de la posada cuando yo no esté, la niña se detuvo con un enorme tenedor lleno de creploteando a un cuarto del camino hacia su boca, ¿pude? ¿sí? no, tal vez, voy a salir a buscar más abejas, eso es lo que voy a hacer, a los Antinium les gustan, Erin gimió en su comida, miró a Toren, hey, puh, él volvió a mirarla, parecía casi, molesto o ansioso, siguió inquieto en su lugar, como si estuviera aburrido, pero Erin estaba demasiado cansada y de mal humor para preocuparse, prepara el trineo, y consigue algunos frascos, vamos a explorar de nuevo, él la miró fijamente y luego salió pisando fuerte por la puerta, sin siquiera molestarse en cerrarla hasta que Erin levantó la voz y lo llamó, Lionette miró fijamente el esqueleto y luego a Erin, a mí, quieres decir que yo sería el dueño de la posada, no es propio, pero serías como un posadero temporal, sería como tu castillo y tú serías como un príncipe, Erin se mordió la lengua al pronunciar las palabras, Lionette la estaba mirando, jajaja, quiero decirle, sí, como una princesa en un castillo, excepto que, no, sí, miró a su alrededor frenéticamente, Ryoka y Mersa todavía estaban dormidos, pero ella sabía que el joven Nol se levantaría pronto y, por lo tanto, por defecto, Ryoka, voy a ir a buscar más abejas con Toren ahora, volveré pronto, tú solo mantén el fuerte, hay muchas creps y si viene alguien le podéis servir hamburguesas, te mostré cómo hacerlo si, cocina básica, hará el resto, adiós, huyó de la posada antes de poder decir algo más, afuera, Toren estaba de pie junto al trineo, no llevaba su arnés tintineante, Erin le frunció el ceño, vamos, ponte el arnés, Toren, no tengo todo el día, muy pronto, ella estaba en el trineo y Toren lo arrastraba, Erin le dijo que volviera a la cueva de las abejas, ella claramente lo sintió durar, pero pronto estuvieron allí, bueno, aquí está el plan, Erin se agachó en la nieve mientras Toren la miraba fijamente, había elegido un lugar muy, muy lejano de la cueva y con mucha nieve para cubrirse, ella lo señaló, esta vez entras en la cueva con dos frascos, intenta conseguir tanta miel y tantas abejas como sea posible, en realidad, entra con cuatro frascos, vale, quiero dos tarros de miel y panal, y dos llenos de abejas, pensándolo bien, probablemente podría haberle ordenado que hiciera todo eso él solo, pero había algo satisfactorio en salir y hacer el trabajo ella misma, algo así como, Erin se escondió en la nieve y observó como Toren corría y terminaba siendo elevado hacia el cielo y destrozado nuevamente por las abejas, pero, sorprendentemente, consiguió miel y muchas abejas, buen trabajo, Toren, se lo dijo al jefe mientras lo ayudaba a recomponerse, el esqueleto se limitó a mirar a Erin mientras ella sostenía con cautela el flasco que había llenado con abejas vivas, algunos todavía zumbaban contra la tapa, espeluznante, bien, a continuación vamos a buscar más hongos, vale, Erin tenía la vaga idea de que podría dárselos a las hadas de escarcha, pero en realidad solo quería abastecerse antes de regresar a la posada, apenas había pasado el desayuno, así que tenía tiempo de sobra, el trineo se sintió maravillosamente suave cuando Erin volvió a subir a él, había añadido una manta y una almohada desde ayer, y ahora se acurrucaba entre ellas, manteniendo el tarro de abejas muertas lejos de ella en el trineo mientras Toren las empujaba hacia adelante, sí, así era la vida, ser posadero era un trabajo duro cuando tú cocinabas, pero ahora el guionete finalmente estaba haciendo algo de su peso y Toren estaba haciendo el peso de Erin y más, el paisaje pasó por los ojos parpadeantes de Erin mientras reorganizaba la almohada en el trineo, era tan cómodo aquí, y había algo hipnótico en viajar así, fue casi como un viaje en ferry, pero con nieve en lugar de agua, y Erin siempre había dormido bien en los viajes en coche, ella bostezó, estaba tan cansada, una siesta no vendría mal, ¿verdad?, perezosamente, Erin levantó la voz, hola Toren, avísame cuando estemos en la siguiente cueva, está bien, voy a hacer 40 guiños, la cabeza del esqueleto giró sobre sus hombros y él la miró en silencio, Erin lo saludó con la mano, no golpees nada ni nos lleves a un hoyo, ¿de acuerdo?, cerró los ojos y volvió a bostezar, fue muy agradable viajar en trineo, claro que hacía frío, pero llevaba muchas capas y no la golpearon, Erin comenzó a quedarse dormida, en unos momentos estaba roncando suavemente mientras el aire frío soplaba a su alrededor, cuando Toren escuchó las palabras de Erin, no podía creer lo que oía, no es que tuviera oídos, más bien, no podía creer lo que oía, cuando se giró y miró y la vio tumbada en el trineo con los ojos cerrados, no podía creerlo, cuando ella empezó a roncar, él creyó, pero estaba realmente molesto por eso, ella estaba dormida, la emoción que sintió Toren no fue solo ira, sino indignación, ella estaba dormida y él, él estaba tirando de este estúpido trineo, los sentimientos surgieron y lucharon por el dominio en el pecho del esqueleto mientras corría hacia adelante, no estaba cansado, al menos no físicamente, pero la parte de él que pensaba y sentía estaba harta de tirar de Erin en sus recados inútiles, no tenía ningún deseo de volver a ser aplastado por las abejas, y le resultó tedioso recolectar todos estos hongos, y luego estaba el sonido, el sonido horrible e interminable, valle arbolado, dingle dingle, las campanas del trineo sonaron mientras Toren seguía corriendo, eran las cosas más desagradables que jamás había oído, chocaron entre sí en su arnés, sus cadenas, eran sonidos que enloquecían a cualquier criatura, dingle dingle dingle, él estaba enfadado, no, estaba furioso, a Toren ahora le molestaba cada orden que salía de la boca de Erin, los interminables paseos en trineo en los que se había visto obligado a subir una colina para reírse de Drakes y Nolz habían sido una tortura, esta fue la gota que colmó el vaso, en la mente de Toren comenzó a luchar con las órdenes de Erin, ella le había dado órdenes, pero eran malas, no, eran peores, eran inaceptables, una parte de él le dijo a Toren que obedeciera, este era su deber, para lo que había sido creado, pero Noel no quería hacerlo, Toren quería ser libre, libre para luchar y matar yriega, valle arbolado, dingle dingle, odiaba esto, odiaba recibir órdenes y odiaba utilizar este estúpido dispositivo, Toren quería agarrar su espada y cortar el trineo en pedazos, o podría usarlo con Erin para no, él no podía hacer eso, la magia que lo ataba todavía le impedía hacer eso, pero estaba empezando a sentir las limitaciones en su alma, si, tenía que obedecer órdenes, pero podría malinterpretarlo, podría actuar lentamente, él podría que había dicho ella, hágale saber cuando estuvieran en la siguiente cueva, y ella quería que él tirara del trineo, Toren pensó en esas palabras, Erin quiso decir otras cosas cuando se las dijo, por supuesto, pero la redacción literal le dio mucho margen de maniobra, ¿qué podía hacer?, Toren volvió a mirar a Erin, ella era su amante, pero ella no era digna de ese título, él quería, valle arbolado, dingle dingle, quería ser libre, y así tomaría su libertad, incluso si eso significara deshacerse de Erin, no podía hacerle daño, pero había otras formas de deshacerse de sus órdenes inconvenientes, no, pero podría hacer eso, Toren luchó consigo mismo, quería ser libre, pero tenía órdenes, pero él quería ser libre, sin embargo, podría él, estruendo quebrar, Toren escuchó el chasquido en su mente y en la vida real, miró la campana que tenía en las manos, no más, nunca más, nunca volvería a ser esclavo, sería libre, no importa lo que tuviera que hacer para conseguirlo, lentamente, el esqueleto ajustó su rumbo, miró a Erin y vio que estaba profundamente dormida, comenzó a correr hacia el norte, alejándose del Iscor, alejándose de la posada, esta vez corriendo lo más rápido que podía, tenía un plan, el trineo viajó hacia el norte, alejándose de la posada y de las montañas, claramente iba en la dirección equivocada, pero tan temprano en la mañana, ¿quién estaría afuera para verlo, y a quién le importaría?, dos duendes estaban sentados en una colina, una estaba de mal humor mientras ajustaba su ballesta, quería comer en la posada, pero se lo habían prohibido por motivos que no eran culpa suya, aunque los entendía, el otro duende estaba aburrido, pero sus ojos eran penetrantes, y por eso vio el esqueleto, vio el trineo cambiar de dirección, el duende vio todo, y él sonrió, pero no le dijo nada al otro duende, lentamente, el trineo desapareció tras la última cresta de la colina, Garen Redfang sonrió para sí mismo y se preguntó cuándo decidiría Rax regresar a sus tribus, todavía tenía mucho que aprender, y este lugar suave con ese extraño posadero, no era el lugar para ella en este momento, tenía que ser dura, fuerte, tenía que liderar las tribus, sabía que ella podría ser un señor goblin, y cuantos menos humanos molestos hubiera para impedir su progreso, mejor, Erin se despertó lentamente, tenía frío, no, estaba rígida y ya no se movía, fue entonces cuando se dio cuenta de que se había detenido, la luz del sol era brillante y Erin sintió como si hubiera tomado una buena siesta, Toren, parpadeó, miró al cielo y jadeó, el sol estaba alto, debe haber estado durmiendo durante horas, Toren, ¿por qué no me despertaste?, Erin gritó mientras se sentaba y buscaba su esqueleto, pero ella no recibió respuesta, y mientras miraba a su alrededor, Erin se dio cuenta de que algo andaba muy mal, el trineo estaba en un campo abierto, en medio de la nieve, eso era normal, pero el paisaje que rodeaba a Erin no lo era, Erin miró a su alrededor, espera un segundo, ¿dónde estaban las montañas?, Liskor estaba rodeada de montañas, pero ahora no podía ver ninguna, excepto por esas montañas mucho más pequeñas de, allí, su estómago se retorció en un nudo, Erin miró hacia su izquierda, había árboles allí, un bosque, no había ningún bosque cerca de Liskor, excepto los árboles de corteza en esa colina, ¿y por qué el suelo era tan plano aquí?, ¿Toren, dónde estamos?, Erin miró a su alrededor frenéticamente ahora, pero su esqueleto ya no estaba, respiró hondo unas cuantas veces, intentando liberar el nudo que tenía en el estómago, bien bien, no entrar en pánico, ella estaba bien, solo tenía que hacer un balance de su situación, pensar, que tenía ella, tenía, un tarro de abejas muertas, otros dos tarros de miel, una almohada, una manta y un trineo, ah, y su práctica sartén que guardaba en caso de peligro, ¿y su bolsa de dinero?, tal vez, lo que no tenía era a Toren, ni idea de dónde estaba ni dinero, ¿Toren?, hola Toren, Erin alzó la voz esperanzada, tal vez su esqueleto estuviera cerca, pero él simplemente no la había oído, o tal vez tal vez se había perdido tratando de encontrar una cueva y ahora estaba explorando los alrededores, eso fue todo, ¿verdad?, ¿Toren?, iba a aparecer en cualquier momento, en cualquier segundo, Erin levantó la voz, ¿Toren?, ¿dónde estás?, no hubo respuesta, soplaba un viento frío y ahora Erin se sentía muy sola, miró alrededor del desierto, fue entonces cuando se dio cuenta del lobo muerto, era solo un lobo, no era un carnwolf, era más pequeño, tenía un pelaje desgreñado de color gris oscuro y había sido brutalmente decapitado, su cabeza yacía en la nieve carmesí, mirando a Erin, ella le devolvió la mirada, demasiado sorprendida para encontrar palabras, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba sola, perdido y solo, uho, Ryoka se despertó lentamente cuando sintió que alguien lamía su cara, empujó la cosa peluda fuera de ella e ignoró la queja cuando cayó al suelo, dos segundos más tarde, Ryoka se despertó rápidamente cuando Mursa le impactó el estómago, maldita sea, señora, el Nol salió corriendo de la habitación asustado y Ryoka cayó de su cama, enredándose en sus sabanas, llegó abajo y encontró a Mursa escondida detrás del yonete, la chica miró a Ryoka con reproche mientras Mursa temblaba detrás de ella, Ryoka se frotó la cara, maravilloso, ya había hecho un desastre y no habían pasado ni cinco minutos desde que se había levantado, lo siento, señora, no quise gritar, simplemente no, me pegues en el estómago, vale, se frotó el estómago y se sentó en el suelo, lentamente, Mursa salió y le dio un abrazo a Ryoka, a veces acariciaba o la mía y otras actuaba como una niña, ¿dónde está Erin?, Ryoka le hizo esa pregunta al yonete después de haber comido unas cuantas crepes, Mursa se había untado la deliciosa miel por toda la cara y estaba ocupada limpiándose, el yonete se encogió de hombros, ella sacó ese horrible esqueleto para montar en su trineo, dijo que iba a conseguir más abejas, excelente, Ryoka suspiró, pero se comió sus crepes y se preguntó cuándo regresaría Erin, necesitaba hablar con la otra chica sobre muchas cosas, se les pasó por aquí por la mañana, principalmente para saludar a Mursa y comer más crepes, resultó que no eran suficientes, pero el yonete hizo algunas para sorpresa de todos, la otra chica actuó con altivez al respecto, pero le dio a Mursa uno debajo de la mesa cuando pensó que Ryoka no estaba mirando, Ryoka esperó otra hora, hablando con Celis sobre cómo cuidar a Mursa y jugando con el cachorro Nol, no tenía idea de cómo jugar realmente con niños, pero Celis sabía muchos juegos, incluido el patty cake, aunque las letras que usaba eran bastante diferentes, pasó el tiempo, Ryoka salió para ver si podía ver a Erin paseando por ahí, terminó yendo a la ciudad y Celis fue con ella, esta vez para llevar a Mursa a una casa de baños, el Nol había empezado a oler un poco, Ryoka se encontró con Drake que se hacía llamar Olesme en el camino a la ciudad, estaba buscando a Erin, y cuando ella le dijo que no la había visto en todo el día, parecía deprimido, eligió esperar en la posada y Ryoka fue a hablar con KLB KCH, resultó que estaba ocupado actuando como guardia, por lo que Ryoka fue a la cima de los muros del Iskor para buscar a Erin, Nol ha vio a ella ni al trineo, después del mediodía y de un almuerzo que compró en la ciudad, Ryoka se estaba poniendo inquieta, habló con Kersia y luego regresó a la posada para hablar con Lyonecte y el Drake llamado Olesme, ninguno de ellos había visto a Erin en todo el día, esta vez Ryoka fue directamente a KLB KCH y le preguntó si su colmena sabía donde estaba, le dijo que sus oyentes no podían oír a Erin cerca y que no habían visto a Erin desde que se fue por la mañana, no había señales de Erin en la cueva de las abejas hacia la que Lyonecte señaló a Ryoka, aunque la nieve estaba removida, Ryoka regresó a la posada y se preocupó, cuando cayó la noche, Kersia, KLB KCH y todos los amigos de Erin desde Olesme hasta Selis estaban buscando señales de Erin, Lyonecte juró que no sabía nada más, pero las huellas del trineo de Erin se habían cruzado con las de los demás demasiadas veces para que Ryoka pudiera decir a donde iban, por una vez, las omnipresentes hadas de hielo no estaban a la vista, y Kersia dijo que las había visto volando hacia el sur y esparciendo más nieve por la mañana, Ryoka se sentó en su posada, preocupada, hasta que recordó al rat, la exploradora de Rango Oro estaba de mal humor como siempre e irritada porque ella lo había despertado de su discusión con Bird, entre todas las personas, sobre algún tipo de proyecto de excavación, pero cuando Ryoka le dijo que Erin había desaparecido, inmediatamente aceptó ir a buscarla su, el explorador siguió el rastro de Erin desde la posada hasta la cueva de las abejas, y encontró el conjunto de huellas que se alejaban de la cueva hacia el norte, siguieron y siguieron, y los agudos ojos de al rat divisaron las huellas que todavía se dirigían hacia el norte a lo largo de kilómetros, Ryoka regresó a la posada y difundió la noticia, escuchó a los amigos de Erin hablar y debatir, y pensó mucho sobre por qué Erin decidiría seguir adelante, pensó en abejas peligrosas, posiblemente monstruos, aunque al rat no había encontrado huellas, y luego en esqueletos, pensó en Toren y pensó en historias como Frankenstein, la noche fue muy larga para Ryoka, Lyonette preparó comida, un poco quemada, para Mersa y Selis, y Ryoka habló un rato con Kersia y Selis e hizo arreglos, les dio a Drenkinol la mayoría de sus monedas de oro y tuvo que decirle a Mersa tres veces lo que iba a hacer, a la mañana siguiente, Ryoka salió de la posada muy temprano, dejando atrás al Yonette y a Mersa con Selis, corrió hacia el norte, buscando señales de un trineo y preguntando a los viajeros si habían visto alguna señal de una niña o un esqueleto, pero ella no escuchó nada, encontrar nada, y entonces Ryoka siguió corriendo y pensó en un dragón que podía buscar personas y sabía sus nombres, corrió un poco más rápido después de pensar eso, y a lo lejos, un caballero esqueleto, apuñaló a un par de viajeros hasta matarlos en el camino, tomó sus monedas ante la vaga posibilidad de que pudieran ser útiles y siguió caminando, iba de regreso a Liscor, a una mazmorra donde podría subir de nivel, sus ojos morados brillaron y sonrió, siempre estaba sonriendo, pero esta vez era porque estaba feliz, tan feliz, la sangre goteaba de sus dedos, corría por su maltrecha armadura y llegaba a la nieve, el esqueleto dejó un rastro de sangre mientras caminaba, por fin, siguió pensando esas palabras, por fin, estaba libre, y cuando estaba en un nivel más alto solo un poco más alto finalmente sería libre para siempre, 2.44 el continente de Ifril había cambiado con el invierno, las frías nieves habían enterrado las verdes colinas y la fauna, y habían vuelto el mundo blanco y frío, y justo al norte de los famosos pasos altos y las montañas escalables, el mundo se había vuelto desolado, un gran campo había quedado cubierto de nieve y era allí donde los vientos soplaban sin piedad, las ráfagas heladas hicieron que las temperaturas gélidas fueran aún más peligrosas para cualquiera que estuviera afuera sin protección, motas de nieve caían de un bosque en la distancia y giraban en el aire, volaban con el viento, dagas heladas que se derretían y volvían a congelarse sobre la piel desnuda, el campo estaba en silencio, era un frío paraíso invernal, un lugar al margen de viviendas o asentamientos artificiales, pero una figura se movía a través del paisaje estático, una niña humana tropezó y lentamente se abrió paso a través de la nieve, arrastrando un gran vehículo parecido a un trineo detrás de ella, el aire frío intentó morder su ropa, y el inquietante aislamiento seguramente habría vuelto loco a cualquier mortal después de unos días, como Erin había estado afuera menos de tres horas, todavía estaba de buen humor, y ella no estaba exactamente marchando en cansado silencio, ella estaba cantando, debido a mi esqueleto, no puedo encontrar el camino a casa, por eso estoy deambulando, hace tanto frío aquí que podría morir congelado, así que no puedo parar y descansar, badum bum bum bum, creo que estoy totalmente perdido, mi trineo está cubierto de escarcha, estoy muy, muy enojado, estúpido Toren, Erin no se sentía tan mal en este momento, es cierto, estaba perdida, abandonada por su esqueleto y no tenía idea de dónde estaba, pero tenía una melodía pegadiza en la cabeza, así que se estaba concentrando en eso, no tenía sutilezas en su canción como una melodía adecuada o un sentido del ritmo, ningún acompañamiento aparte del sonido que hacía el trineo mientras lo arrastraba por la nieve, todo fue improvisado, lo que dio lugar a algunas letras interesantes, no importa a dónde vaya, todo parece igual, creo que Toren tiene la culta, tengo muchas ganas de comer, pero lo único que tengo es miel y abejas muertas, ojalá tuviera algo, ah ah ah, lobos, vio por casualidad la primera forma gris arrastrándose hacia ella en la nieve, giró la cabeza y vio al lobo a unos tres metros de ella, Erin dejó de cantar y gritó cuando el lobo se levantó y aulló, más lobos aullaron alrededor de Erin, y ella se dio cuenta de que su canto, y el lobo muerto que Toren pudo haber matado o no había atraído a una manada, quedarse atrás, quedarse atrás, Erin les gritó a los lobos cuando comenzaron a rodearla, nuevamente, estos no eran carnwolves, pero aún así eran grandes y aterradores para Erin, una niña que sólo había visto lobos en zoológicos y en National Geographic y Planet Earth, y ahora aquí estaban, más grandes que, uno de ellos corrió por la nieve y saltó hacia Erin, ella gritó, pero no se inmutó ni intentó proteger su rostro, en lugar de eso, apretó el puño, golpe de Minotauro, el puño alcanzó al lobo en el estómago, el animal emitió un gruñido y un gruñido cuando Erin lo hizo caer a la nieve con un puñetazo, otro lobo saltó y Erin lo esquivó y luego lo pateó en la cara, llevaba botas de invierno y el lobo aulló y saltó hacia atrás, toma eso, les gritó y luego trepó para estar de espaldas al trineo, los lobos cargaron de nuevo, pero Erin estaba lista, su corazón latía fuera de su pecho, pero esto no era tan malo como los no muertos, los lobos no eran tan peligrosos como Gazi, ni tan numerosos como Goblin, Erin abofeteó a un lobo en la cara y lo hizo retirarse, pero daban miedo y tenían dientes, dos veces le habían mordido la ropa, pero no habían visto su piel, ella golpeó a otro, hizo, que el lobo colapsara en el suelo por un segundo antes de levantarse y alejarse a toda velocidad, si es cierto, ¿quieres un pedazo de esto?, la joven gritó y agitó los brazos para intentar parecer más grande, asustarlos, hace el mayor ruido posible, vio que los lobos vacilaban y seguían gritando, ella no iba a morir allí, no a causa de los lobos, la manada de lobos tenía hambre, razón por la cual habían decidido ir tras la criatura de dos patas que olía tan extraño, normalmente evitaban a todas esas criaturas y perseguían presas familiares, pero últimamente las nieves invernales habían sido más profundas de lo normal y encontrar comida había sido más difícil que antes, habían visto un grupo de caos de her avanzando hacia el sur a principios de esta semana, pero no había ningún rezagado a quien perseguir, y los ciervos eran demasiado peligrosos para que los atacara una manada de lobos a menos que estuvieran desesperados, así que se acercaron a esta humana, usando el sigilo para acercarse a ella, pero ella había visto a uno de ellos y habían atacado, eso había sido un error, la criatura era pequeña, pero golpeó y golpeó a los lobos como un árbol que cae, los adultos no podían morderla por mucho que saltaran, y lo femenino se negaba a correr, ¿era ella una presa?, los lobos lo habían pensado, pero rápidamente estaban cambiando de opinión, la criatura gritaba y actuaba asustada, pero era fuerte y no olía a miedo como una presa, y entonces Erin recogió un lobo que había saltado sobre ella y se lo arrojó a los demás, eso fue demasiado para los lobos, retrocedieron mientras ella gritaba y arrojaba nieve que golpeó a uno de los lobos jóvenes en la cara y consideró sus opciones, es posible que se hubieran quedado a distancia, observándola y esperando a ver si flaqueaba, pero entonces levantaron la nariz y olieron problemas en el aire, los lobos dieron media vuelta y huyeron, puede que tuvieran hambre, pero ni siquiera ellos estaban dispuestos a lidiar con este tipo de problemas, la extraña criatura de dos patas se quedó donde estaba, gritando y vitoreando, no vio al enojado oso grizzly salir de su cueva hasta que estuvo casi encima de ella, ay dios mío, un oso, un oso, Erin gritó mientras empujaba el trineo por la nieve, no sabía por qué lo había traído consigo, pero no se le había ocurrido simplemente salir corriendo, de todos modos no habría ayudado, el oso tronó a través de la nieve, creando enormes géiseres mientras rugía y se acercaba a Erin, ella gritó de nuevo, quedarse atrás, quedarse atrás, quedarse atrás, ella usó su habilidad, voz alta, por accidente, el oso vaciló cuando Erin levantó los puños con desesperación, él evitó su carga y corrió de lado antes de detenerse y mirar a Erin, ella lo miró fijamente, el oso estaba enojado, probablemente lo había despertado de su hibernación, puede que Erin nunca se hubiera encontrado con lobos, pero sabía sobre los osos, Michigan tenía osos y ella sabía, que era, no dejes comida afuera, no te interpongas entre un oso y sus cachorros, mantén la calma si ves un oso a distancia, pero que pasa con un oso enojado y atacante, Erin no lo sabía, pero el oso se estaba enojando otra vez, intentó cargar, Erin le gritó, irse, esta vez el oso reaccionó claramente a su voz, él se alejó y Erin se dio cuenta de que no le gustaba el sonido, no te gusta eso, que tal esto, respiró hondo y luego Erin se soltó, a trescientos metros de distancia, un, cazador, bajó su arco y miró hacia arriba, el pájaro que había estado persiguiendo alzó el vuelo, al igual que todos los pájaros del bosque, volaron por los aires presa del pánico y él apuntó y soltó su flecha, él falló, el, cazador, maldijo y luego miró a su alrededor ese sonido en nombre de los dragones, sonó como si alguien estuviera gritando, increíblemente fuerte y desde muy lejos, el hombre del arco, Gerard Riels, vaciló, pero luego corrió por el bosque, sin prestar atención a la nieve que crujía bajo sus botas, normalmente era lo más sigiloso posible para evitar alertar a su presa o a depredadores peligrosos, pero ese sonido ahogaba todo lo demás, salió corriendo del bosque y vio un oso, Gerard conocía a este oso, era un macho agresivo del que se había mantenido alejado mientras hibernaba en su cueva, en ese momento, el oso regresaba a su cueva lo más rápido que podía, estaba huyendo, sí, huyendo de, una chica, Gerard entrecerró los ojos, no tenía una habilidad que mejorara su visión, pero su vista siempre había sido buena, sus ojos se abrieron cuando vio a la joven parada frente a una especie de trineo, no tenía caballo, pero tal vez el animal se había escapado, la niña fue la fuente de los gritos insoportablemente fuertes, hola, el hombre mayor se frotó los oídos, que le zumbaban, la joven le sonrió, llevaba ropa de invierno y su trineo parecía haber sido improvisado a toda prisa, había varios flascos en la parte de atrás, y los ojos de Gerard se abrieron cuando vio que un flasco estaba lleno de mortales asfídebes, hola, estoy perdido, mi esqueleto se escapó, ¿me puedes ayudar?, Gerard miró a Erin, ¿qué?, dije que mi esqueleto se escapó, todavía le zumbaban los oídos, Gerard se los frotó, ¿habría jurado que ella había dicho algo sobre un esqueleto?, ¿qué dijiste?, ¿qué?, ¿qué?, aproximadamente dos millas al suroeste, los goblins se detuvieron cuando escucharon un débil grito que se interrumpió después de unos minutos, sus sensibles orejas se movieron y se miraron el uno al otro, pero siguieron adelante cuando su líder obgoblin gruñó con irritación, eran trece goblins en total, y tampoco un grupo ordinario de goblins, cada uno tenía más del nivel diez en una clase orientada al combate, y todos vestían armaduras y espadas que no estaban oxidadas ni rotas, eran parte de la tribu Redfang y tenían la misión de matar, los doce goblins y uno goblín que marchaban a través de la nieve tenían una sola tarea, matar al, posalero, mata a la chica y no se lo digas al cacique, a cada uno de ellos se lo había dicho el propio Garen Redfang en secreto, por lo que se movían incansablemente a través de la nieve, alertas ante cualquier señal de este humano, después de un rato, los goblins se detuvieron para tomar un breve descanso, olfatearon el aire, estudiaron huellas en la nieve, luego se miraron el uno al otro, ninguno habló, pero todos pensaban lo mismo, ¿cuál posadero?, ¿cuál chica?, ¿cómo es ella?, ¿dónde estaba ella?, ¿era ella fuerte?, ¿sabía bien?, después de un momento, el obgoblin le rascó la espalda y señaló en una dirección aleatoria, los goblins se dirigieron en esa dirección, Garen les había dicho que la niña se fue al norte, pero ninguno de ellos tenía clases de rastreo, por lo que habían perdido las huellas que el trineo había dejado en la nieve hace casi una hora, los duendes siguieron adelante, eran una banda peligrosa, armada hasta los dientes, en una misión, después de caminar durante cuatro horas más en un círculo sin rumbo, a uno de los goblins se le ocurrió que el grito y la niña podrían estar relacionados, se apresuraron a regresar al lugar del grito, pero para entonces quienquiera que hubiera hecho el sonido ya no estaba, los goblins se encogieron de hombros y siguieron mirando, es posible que Garen Redfang haya elegido a algunos de sus mejores guerreros, pero ninguno de ellos era exactamente brillante, incluso para los estándares de los goblins, era una práctica antigua entre los drakes burlarse de los, guardias, humanos y de las fuerzas del orden locales en las ciudades humanas, un chiste popular de Drain giraba en torno a comparar a las milicias y guardias de las ciudades humanas con los ineficaces nols afeitados, un chiste que tiene malos resultados en la traducción y se considera extremadamente ofensivo tanto para los humanos como para los nols, sin embargo, era un hecho universalmente aceptado que si querías deshacerte de un monstruo o detener a un criminal en una ciudad humana, debías contratar a un aventurero, si bien la guardia local podría ser capaz de detener a los ladrones comunes, la diferencia en la calidad de los soldados empleados por drakes y humanos era enorme, en ciudades de Drake como Liscor, un guardia era un trabajo prestigioso que ofrecía un salario excelente y requería un nivel igualmente alto de competencia, sin embargo, en un asentamiento humano, aquellos que poseían niveles altos invariablemente se convertían en mercenarios, aventureros o guardias personales, por lo tanto, los guardias de entrada en ciudades como Celum generalmente estaban aburridos y no estaban dispuestos a buscar conflictos en la mayoría de los casos, su trabajo generalmente consistía en disolver peleas en bares y prevenir robos y atracos en lugar de defenderse de los ataques de monstruos, pero aún así hicieron su trabajo y a todos los guardias les encantaba todo lo interesante, razón por la cual detuvieron a la joven que intentaba empujar un trineo hacia su ciudad, disculpe señorita, pero no puede pasar eso por las puertas, Erin se apartó el cabello y se secó un poco de sudor de la frente, a pesar de que todavía hacía frío, tenía calor por el esfuerzo, ella había empujado el trineo durante millas por el camino después de que el amable, Hunter, la ayudara a llegar hasta él, ahí, no puedo, no tienes caballo y parece que esa cosa se quedó atascada en los adoquines, probablemente tenían razón, Erin suspiró y miró a su alrededor, ella estaba sorprendida por todo, por un lado, esta ciudad tenía muros bajos, solo medían unos 6 metros de altura y la ciudad tenía un flujo constante de tráfico, y todos eran humanos, Erin había tenido una reacción cuando empezó a conocer gente en el camino, ella iba por ahí estrechando manos y saludando, todos la habían mirado como si estuviera loca, especialmente cuando les dijo que viajaba sola, ni siquiera había mencionado el esqueleto que le faltaba, no me pareció prudente mencionar ese detalle, había un bonito lugar de nieve abierta justo a la izquierda de la puerta, Erin señaló eso, puedo dejar mi trineo allí, los guardias intercambiaron miradas y se encogieron de hombros, Erin empujó el trineo y volvió a secarse la frente, ahora que no estaba en el asiento del conductor se sentía un poco culpable por hacer que Toren arrastrara el trineo a todas partes, pero porque simplemente se había escapado, a Erin no le gustaba sospechar lo peor, pero, ella sospechaba lo peor, Toren se había escapado, como, ¿un perro callejero?, un perro callejero no muerto con armadura, espada y ojos que lanzan un hechizo de miedo, estaba un poco preocupada, pero ahora necesitaba volver a casa, no sabrás que tan lejos estamos de Liscor, ¿verdad?, el guardia miró fijamente a Erin mientras llevaba los tres flascos grandes con ella, tuvo que usar su manta como saco y los flascos chocaron entre sí, realmente esperaba que no se rompieran, Liscor, ¿es usted un, comerciante, de allí?, ¿qué?, no, soy, posadero, y estoy perdido, él la miró fijamente, tenía un bigote borroso que no merecía ese nombre y cabello castaño, parecía frío con su armadura, también le estaba dando a Erin una mirada de profundo escepticismo, Erin parpadeó, ¿qué?, soy, me perdí, Liscor está a más de cien millas al sur de aquí, ¿cómo llegaste tan lejos sin saber eso?, ¿qué?, ¿cien millas?, Erin se llevó las manos a la cabeza, ¿cómo regresaría?, ella no iba a caminar tan lejos, y ella no tenía a Toren, el guardia miró fijamente a Erin mientras ella gemía en voz alta, luego sus ojos se dirigieron a su bolso improvisado con los flascos tintineantes, eran claramente pesados ya que se tensaban contra la tela, ¿qué hay en los frascos?, ¿qué es esto?, ¿miel y?, ¿eh?, cosas relacionadas con la miel, el hombre de labios borrosos frunció el ceño, tendré que inspeccionar los frascos, hay una tarifa comercial si traes mercancías a la ciudad, ahí, en realidad, en ese momento, el otro guardia en la puerta se había hecho cargo de hacer señas a la gente para que entrara a la ciudad, Erin era una atracción secundaria que la gente miraba fijamente mientras pasaban, ella suspiró cuando el guardia asintió, de mala gana, metió la mano en la cartera y sacó con cuidado el tarro de miel, todos miraron a su alrededor y contemplaron la sustancia dorada, la mandíbula de Fucilips cayó, ¿eso es?, ¿de dónde sacaste eso?, o, de una colmena de abejas, ya sabes, abejas, uno de los guardias armados que seguía una caravana se echó a reír, Fucilips la fulminó con la mirada mientras cruzaba las puertas y luego miró fijamente a Erin, pero ella se limitó a darle una mirada de inocencia con los ojos muy abiertos, suspiró, con las mejillas rojas, ¿todos estos flascos son miel?, ¿hay un impuesto sobre ellos?, tendrás que pagar bastantes monedas de plata, el rostro de Erin decayó, metió la mano en el saco y lentamente sacó el flasco de abejas muertas, ¿estos cuentan?, el guardia había mirado de reojo para acallar a su camarada que se reía en la puerta, miró hacia atrás para ver una asfidebi del tamaño de su cara aplastada contra las paredes del flasco de vidrio, gritó y palpó hacia atrás, agarrando su espada, el otro guardia retrocedió y luego se rió con más fuerza cuando vio el frasco, ¿cómo conseguiste esos?, los atrapé, algo así como, era difícil de explicar si no mencionaba a Toren, y aún más difícil si lo hacía, al final, Erin simplemente se dio por vencida, mira, tengo abejas, y cariño, y necesito una manera de volver a Liskor, entonces, ¿puedo entrar y comprar un caballo o algo así?, labios Fustinó parecía estar teniendo un buen día, respiraba con dificultad y le había dicho a Erin que volviera a guardar el tarro de abejas en su bolso, se aclaró la garganta un par de veces, supongo que podrías comprar una caravana o un caballo, pero una caravana lente y un caballo decente te costarían al menos 30 monedas de oro, en cualquier caso, dudo que puedas avanzar mucho con toda esta nieve que hemos tenido, incluso con tu, Trineo, el rostro de Erin decayó, ella se rascó la cabeza, tenía algo de dinero, pero en realidad no quería un caballo, principalmente porque no podía montarlo y no tenía idea de cómo hacerlo funcionar, lo primero es lo primero, bueno, hum, puedo ir a la ciudad ahora, tendrás que pagar un impuesto de importación, trae los flascos aquí, por favor, Fustilips llevó a Erin a un pequeño puesto ubicado en la puerta de entrada, para su sorpresa, vio que tenían un montón de balanzas, aparatos de medición toscos, estaban revisando el vagón de un comerciante, artículo por artículo, y otro guardia estaba golpeando partes del vagón como si estuviera buscando compartimentos ocultos, tuvieron que usar una balanza grande para sus frascos, Erin causó un gran alboroto cuando volvió a sacar la miel y Fustilips se puso a trabajar pesando el frasco, usó piedras de colores para equilibrar la balanza y murmuró para sí mismo mientras medía el flasco con una cuerda anudada, luego le dijo a Erin que colocara el flasco lleno de abejas en la báscula, ella lo hizo, ignorando los jadeos, Fustilips midió el flasco rápidamente y se asustó cuando una de las abejas se retorció dentro del vaso, están vivos, Erin tocó a la abeja con curiosidad, estaba agitando sus antenas hacia ella, extraño, sé que sellé el frasco, pero supongo que todavía les queda un poco de aire, eh, han pasado como 10 horas desde entonces, tuve una larga siesta, el pobre guardia midió rápidamente el flasco sin tocar el cristal, cuando terminó, garabateó en una hoja de papel y le dijo a Erin cuánto costaría llevar los flascos a la ciudad, 4 monedas de plata por cada tarro de miel y 7 por el tarro de, labios Fusti se estremeció, abejas, eso es mucho dinero, y porque las abejas son más caras que la miel, supongo que cualquier comerciante obtendrá más por ellos, y los, alquimistas, pagan mucho por las partes de Monstruos, ellas hacen, MMM, probablemente necesitaría algo de dinero para regresar, más de lo que ella tenía, al menos, Erin buscó en sus bolsillos, ¿dónde está mi bolsa de dinero, uh oh, lo traje conmigo, Fustilips la miró con expresión de dolor mientras Erin revisaba los numerosos bolsillos de sus capas de ropa, monedas, 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 aja, sacó su monedero y derramó triunfalmente algunas monedas en sus manos, nuevamente, los ojos de los guardias se abrieron de par en par al ver las monedas de oro que Erin había ganado en sus exitosos días como posalera, ¿cuántas monedas de plata son, o espera, te doy uno, aquí, Erin le entregó una moneda de oro a Fustilips, él lo tomó y se quedó mirando mientras ella guardaba el resto en su bolso, tuvo que probar la moneda marcándola con una daga para asegurarse de que era real, el oro atrajo no pocas miradas, y el guardia tuvo que buscar a tientas su propio bolso para darle cambio, aquí estás, y aquí está su prueba de entrada firmada, preséntalos y te preguntan, Erin tuvo que buscar a tientas el papel estampado, ella le sonrió al guardia, gracias, ¿puedes decirme dónde puedo encontrar un, alquimista?, vaya por la calle principal y gire a la izquierda cuando vea el gremio de aventureros, hay muchas tiendas en esa calle, gracias, ah, antes de que te vayas, Fustilips tosió y Erin se volvió, él y algunos de los otros guardias, algunos de los cuales en realidad no eran hombres estaban mirando a Erin, dijiste que venías de Lyskor, ¿y usted es, posadero?, así es, pero, allí abajo solo viven Dracos y Nolts, escuché que se encontró una mazmorra antes, ¿eres un aventurero y estás bien?, Erin frunció el ceño, no, tengo una posada, se llama la posada errante, ah, ¿por qué deambula mágicamente?, no, es, bueno, es una especie de broma, y encontré la posada por casualidad cuando estaba deambulando, Blair, Erin intentó explicar, al final, ella se rindió, de todos modos, lo ejecuté, pero salí a dar un paseo y me perdí, así que terminé aquí y ahora tengo que regresar, con un caballo o algo así, veo, sí, bueno, de todos modos, gracias por toda la ayuda, Erin le sonrió, ella saludó y salió de la puerta de entrada, los, guardias, y dos, guardias, se miraron entre sí, Fustilips se rascó el débil bigote, ¿cuál es el chiste?, Zellun fue increíble, parecía una auténtica ciudad medieval, con toneladas de carros ruidosos y gente vestida con ropa tosca y otras personas pregonando sus mercancías, es cierto que Lyscore tenía algunos de los mismos elementos, pero Drakes y Nolse eran diferentes y Lyscore no recibió tantos visitantes, Erin caminó por las calles mirando a su alrededor con asombro, guau, y todos son humanos, eso era algo que sólo podía sorprenderla en este mundo, pero aún así, todos los que pasaban junto a Erin eran humanos y blancos, todos tenían variaciones de piel clara y muchos parecían europeos, a Erin le pareció un poco extraño, pero ya se preguntaba si podría esperar aquí un día antes de regresar a su posada, había pasado tanto tiempo, sólo quería hablar con otras personas, pero los flascos de vidrio eran pesados y amenazaban con caerse de su bolso, entonces Erin decidió venderlos primero, probablemente podría vender la miel en muchos lugares, pero las abejas tenían que ir a un, alquimista, que había dicho fucilips, algo sobre lo que queda en el gremio de aventureros, Erin frunció el ceño, intentó abrirse paso entre el flujo de tráfico, pero no había dado más de ocho pasos cuando se topó con un problema, es decir, el tráfico, en Lyscore no había experimentado muchos problemas, pero incluso la carretera principal de Zalúm tenía mucha congestión debido a todo el tráfico peatonal y los carros que pasaban constantemente, nadie quería que le aplastaran los pies con la rueda de un carro, y los propios caballos no estaban dispuestos a tener que empujar a la gente, todo esto significó que Erin pronto se vio empujada y moviéndose muy lentamente, le preocupaba que los flascos de vidrio se cayeran de su bolso, Erin frunció el ceño y se preguntó si debería intentar encontrar otro camino por las calles antes de que alguien tirara de su camisa, hola señorita, puedo llevarla con un, alquimista, Erin miró hacia abajo y vio una sonrisa desdentada y un niño que le sonreía, ella le devolvió la sonrisa, hola, ¿quién eres?, el joven no podía tener más de 13 años, sin embargo, era flaco para su edad y parecía desnutrido, pero él le dedicó una sonrisa tan encantadora que a Erin inmediatamente le gustó, soy Grebo, señorita, y necesita acudir a un, alquimista, para venderles abejas, ¿verdad?, como sabes que tengo abejas, Erin se sorprendió, pero el chico simplemente se encogió de hombros, espero en la puerta de entrada, soy un guía local, puedo llevarte a donde necesites ir sin tener que esperar todo este tráfico, eso sonó bien, Erin miró a la gente que se arremolinaba, y a los pesados carros y a los caballos que hacían caca, y sonrió a Grebo, bueno, si sabes cómo supongo que puedo pagarte algo, como una moneda de plata, lo haría por la mitad, pero si me ofreces, la boca de Grebo se abrió cuando Erin puso una moneda de plata en su mano, él la miró fijamente y Erin le sonrió, dirigir, y puedes mostrarme los alrededores después, nunca he estado en Celum, su entusiasmo y confianza genuinos casi hicieron que el niño reconsiderara su decisión, pero luego volvió a ponerse su sonrisa falsa, en la cara y señaló otra calle, cosa segura, por aquí, señorita, conozco un atajo, Erin caminó felizmente detrás de Grebo, caminó por algunas calles laterales de la calle principal, mirando felizmente a su alrededor, su sonrisa era amplia y solo se desvaneció un poco cuando tuvo que bajar por un callejón, cuando vio a los tres hombres vestidos de oscuro, su sonrisa se desvaneció, pero aún se aferraba con determinación a su rostro, cuando desenvainaron sus espadas y dagas, ella perdió la sonrisa, oye, espera un segundo, me engañaste, Erin miró a Grebo, pero el niño se alejó corriendo de ella y pasó junto a uno de los hombres, extendió una mano y el hombre dejó caer en ella unas cuantas monedas de plata, sin embargo, se detuvo y dudó, mirando a Erin, le habló al hombre de la espada, no la lastimes, tiene el dinero en una bolsa, el hombre encapuchado y con capa maldijo y golpeó a Grebo, déjalo, mocoso, Grebo y lanzó una mirada a Erin, miró a los hombres, dos delante y uno detrás, mientras avanzaban lentamente hacia ella, no estaba segura de si debería tener miedo o no, pero Erin estaba decididamente infeliz en ese momento, miró a los hombres mientras movía protectoramente los flascos de vidrio a su lado, la tapa cerrada del flasco de abejas rozó su dedo mientras consideraba sus opciones, había dejado la sartén en el trineo y tenían armas, ¿qué debería hacer ella?, entrega tu moneda y esos flascos y no te haremos daño, el líder era el que tenía la espada, Erin lo miró mientras él le sonreía, exponiendo los dientes en mal estado, tenía una voz baja y ronca, aunque sonaba como si lo hiciera a propósito, el hombre a su lado era más bajo y sonreía desagradablemente mientras miraba a Erin de una manera que a ella realmente no le gustaba, grita y esto será rápido, pero si no te mueves, esto no te dolerá, mucho, Erin miró por encima del hombro, el otro hombre también se acercaba, no le tenían miedo, no, vete y no te haré daño, los atracadores se rieron, el líder dio un paso adelante, no hagas esto a Erin le dio un puñetazo, descubrió que no tenía que gritar para usar sus habilidades, pero se sentía bien, golpe de minotauro, su puño tomó al hombre por sorpresa, Erin sintió que algo crujía horriblemente cuando lo golpeó en la nariz y él cayó al suelo, gritando, el otro hombre parpadeó, pero atacó a Erin, ah, ella dio un paso atrás y él la erró por centímetros, sin embargo, Calruth le había enseñado a luchar contra alguien con un arma, así que le dejó golpear de nuevo y luego le dio una patada en la ingle, maldijo y Erin le dio un puñetazo en la cara, su cabeza se echó hacia atrás y cayó hacia atrás, un enorme brazo rodeó la garganta de Erin, ella jadeó y pateó, pero el tercer hombre la levantó e intentó estrangularla, Erin lo agarró del brazo desesperadamente, él tenía músculos gruesos y ella ya sentía la necesidad de respirar, ella lo vio levantando la daga en la otra mano, desesperadamente, Erin agarró la mano del asaltante, él era fuerte, más fuerte que ella incluso con, fuerza menor, si no por mucho, pero ella no podía liberarse de su agarre desde ese ángulo, ella agarró su mano y luego sintió su pulgar, Erin lo agarró y lo dobló hasta que se rompió, él gritó y lo soltó, Erin jadeó en busca de aire y luego se agachó cuando él la cortó, ella le dio una patada en el estómago y se giró hacia la izquierda mientras él intentaba apuñalarla en el estómago, era como cuando Calruth la había peleado contra Toren, era peligroso y mortal, pero Erin podía luchar, ella podría hacerlo, a ella simplemente no le gustaba, ella pisoteó el pie del hombre y le dio un puñetazo en la garganta cuando él gritó de dolor, hizo un gorgoteo y se dobló, eres una puta, el hombre de la espada se estaba levantando, tenía la nariz aplastada y ahora tenía un tono nasal en la voz, pero había asesinato en sus ojos, Erin retrocedió lentamente y su pie tocó el, frasco de vidrio lleno de abejas mientras el hombre avanzaba por el callejón con la espada en alto, voy a cortarte, no tú no eres, Erin se agachó y abrió la tapa del frasco, el hombre se detuvo y miró los frascos con recelo, metió la mano en su costado y sacó una daga, no lo intentes, o si, vete y no tendré que hacerte daño, Erin agarró el objeto que tenía en la mano mientras se agachaba junto a los frascos, el hombre vaciló, enfermo abeja en la cara, Erin arrojó la abeja muerta a la cara del hombre mientras se apartaba del camino, lanzó la daga, pero falló cuando Erin rodó y se estrelló contra la pared del callejón, y luego el asaltante gritó cuando él, lanzamiento infalible, de Erin le presentó una abeja muy cerca de su cara, toma esto, Erin corrió hacia el hombre justo cuando le arrancaba la abeja muerta, ella le dio un puñetazo en el pecho y sintió que algo se rompía, él dejó caer la espada y ella le dio un puñetazo en la cara, cayó y no se volvió a levantar, respirando pesadamente, Erin se tambaleó hacia atrás y miró fijamente a los tres atracadores, estaban caídos y ella estaba viva, si, vivo, algo se quemó, Erin miró su brazo y vio un corte profundo que no recordaba haber recibido, y también le dolía el costado, algo también la había cortado allí, pero ella no resultó herida además de eso, oh, vaya, oh, no, oh, Erin tuvo que sentarse por un segundo, la abeja muerta yacía en el suelo, así que Erin la arrojó nuevamente al flasco y se dio la tapa, algunas de las abejas se movían como reacción al aire, miró a uno de los hombres mientras sangraba por la nariz aplastada y trataba de respirar, ella nunca había sido atacada en Michigan, en realidad, nunca había estado en una pelea, por supuesto, aquí había luchado bastante contra muertos vivientes y monstruos, por lo que no había estado aterrorizada, pero aún así, había algo aterrador en que la gente intentara lastimarla, Erin suspiró y se levantó, caminó hacia sus flascos y escuchó un grito ahogado, se giró y vio una pequeña figura levantarse y correr hacia la entrada del callejón, hey, puh, no te muevas o dispararé, quiero decir, tira, Greg se quedó paralizado a medio paso y Erin bajó el flasco de vidrio en sus manos, ella miró fijamente al joven, puh, oye, ven aquí, pequeño idiota, lentamente, el joven se giró y caminó hacia Erin, su rostro estaba casi pálido y estaba temblando, no fue mi intención hacerlo, me obligaron, lo juro, iban a matar a mi hermana si no lo hacía, señorita, ¿qué, eso es tan terrible, porque entonces te estaban dando dinero? Erin miró a Greg con el ceño fruncido, se puso un poco más blanco, y o y o por favor no me mates, la joven pensó en todo por un segundo, consideró el día que había tenido, la mayor parte del cual había dormido, la traición de Toren, su entrada a la ciudad y su casi muerte o un horrible atraco y experiencias peores, y la parte de Greg en todo ello, ella asintió para sí misma y apretó el puño, toma esto, gritó Greg, Erin le dio un puñetazo en la cabeza, fuerte, pero sin usar toda su fuerza, él gritó y trató de alejarse, Erin lo agarró por su camisa sucia y el grito de miedo mientras intentaba protegerse la cara, por favor no voy a hacerte más daño, el rostro de Greg se iluminó al instante, ¿usted no es? Erin intentó poner su cara aterradora, miró a Greg, intentando parecer amenazadora, no lo haré si haces algo por mí, ¿o qué? Erin señaló a los atracadores inconscientes, uno de ellos gemía y ella se preguntó si debería darles patadas, sentarse encima de ellos o algo así, como mínimo debería recoger todas las armas que habían dejado caer, vas a conseguirme la guardia y me voy a sentar aquí, Greg asintió con entusiasmo, Erin casi lo deja ir, pero tuvo una idea, probablemente simplemente iba a huir, no, miró los flascos en el suelo y tuvo una idea, el rostro pálido de Greg se volvió aún más fantasmal cuando levantó una de las abejas muertas y se la mostró, ¿vas a conseguir la guardia, entiendes? Si no lo haces, cogeré esta abeja y la empujaré, Erin vaciló, miró el horrible insecto muerto y el rostro pálido de Greg en algún lugar horrible, ir, correr, corrió como si las abejas lo persiguieran, Erin miró fijamente a la abeja, ahora que lo pensaba, eran realmente útiles, entonces una de las abejas intentó salir del flasco y Erin cerró la tapa de golpe, cortándole dos patas, ups, lo siento, parecía que Fudzilips estaba tratando de quitarse el bigote incipiente de la cara, tenía una expresión de incredulidad en su rostro que Erin estaba empezando a asociar injustamente con su personaje en general, parecía aparecer cada vez que ella explicaba algo, entonces, derrotaste a tres atracadores, uno de los cuales era un ex aventurero de rango bronce, con tus propias manos, Erin asintió, observó con interés como el escuadrón de guardias obligaba a los hombres que gemían a levantarse y sofocaba cualquier protesta con golpes enérgicos y eficientes en los puntos débiles, pero no tienes ninguna clase de combate excepto, a, dos niveles en, guerrero, Greg temblaba en la calle, una de las guardias lo estaba vigilando y parecía asustado mientras miraba a Erin, que iban a hacer con él, ella asintió vagamente, aunque tengo algunas habilidades, veo, y los venciste a todos sin sufrir heridas, bueno, tomé algunos pero la poción curativa los eliminó, Fucilip se aclaró la garganta de nuevo, veo, bueno, señorita Solstice, llámame Erin, ella le sonrió, Fucilip se puso un poco rojo, eh, Erin, bueno, lamento que hayas tenido que conocer a la peor gente de nuestra ciudad tan pronto, pero les has hecho un favor a todos al derrotar a estos hombres, me gustaría presentarles su equipo, aunque, por supuesto, confiscaremos sus armas y armaduras, pero puedo darte algunas monedas y los objetos que tenían encima, le ofreció a Erin una pequeña bolsa a la que le había añadido dos monedas de plata y cuatro de cobre, y tres botellas de lo que Erin supuso que eran pociones curativas, ella los miró confundida, entonces me estás dando sus cosas, porque les di una paliza, labios peludos asintió, Erin pensó en eso, bueno, bueno, entonces te dejaremos seguir tu camino, creo que yo mismo te escoltaré hasta él, alquimista, en caso de otros, ataques, en cuanto a ti se giró y Greve echó a correr, dio dos pasos antes de que la mujer con armadura lo agarrara y lo arrastrara bruscamente hacia atrás, su rostro era una máscara de terror, veremos si tus padres pueden pagar la multa por tus crímenes, si no, serán azotes, muchacho, ¿qué?, Erin habló mientras Greve palidecía y comenzaba a llorar, labios peludos la miró, perdón, señorita Erin, pero es la única manera de tratar con los de su especie, ya le pegué, ¿no es castigo suficiente?, se sintió culpable al decir eso, pero Fudzilips vaciló, ¿se merece una paliza?, señorita, no se sabe cuántas personas hizo que asesinaran o robaran, bien, bueno un bueno, y si dijera que lo perdone, ambos guardias miraron a Erin, estaba mirando a Greve, él la miraba como si ella fuera su última esperanza, apretó los ojos y cayeron más lágrimas, no estaba segura de si él realmente había aprendido la lección, pero no quería que lo azotaran, si quiere retirar los cargos, Fudzilips murmuró con su compañero y se volvió hacia Erin, ¿está seguro?, ¿es tan culpable como esos otros hombres?, recuerda mis palabras, bueno, si lo vuelve a hacer, lo empujaré, no lo perdonaré, ¿cómo es que?, Erin se cruzó de brazos y trató de lucir imponente, labios peludos y la guardia parecían escépticos, pero él finalmente asintió, bueno muchacho, parece que te estás yendo bien gracias a la señorita Erin, Greve pareció aliviado, pero volvió a palidecer cuando Fudzilips puso su mano sobre su espada, pero fíjate en mí, conozco tu cara, y si nos enteramos de que estás robando o cometiendo más delitos, la próxima vez no serán azotes, te expulsaremos de la ciudad, ¿entender?, el rostro del chico volvió a palidecer, tartamudeó, ese sí, entonces golpealo, grebulló y miró fijamente a Erin, ella lo vio alejarse y sintió que debía saludar con la mano, era un niño malo, pero todavía era sólo un niño, quien había intentado que la mataran, cierto, después de un momento, Fudzilips se aclaró la garganta, ¿a quién podría querer ver, señorita Erin?, conozco a tres, alquimistas, de buena reputación en la ciudad, ¿tienes alguna preferencia o nombre?, Erin se rascó la cabeza, ¿uh?, ¿qué tal el que tiene más probabilidades de comprar un frasco de abejas?, quiero decir, necesitan siquiera abejas, la chica de las puntadas podría hacerlo, la guardia le murmuró algo a Fudzilips, y él hizo una mueca, eso es cierto, ese loco comprará tú quieres a Octavia, mi, Erin, fresco, sabes el camino, yo te llevaré allí, está a sólo unos minutos a pie, ¿en realidad?, gracias, Erin comenzó a caminar con el hombre, luego se detuvo y se volvió hacia los otros guardias, ella les sonrió, ignorando deliberadamente la forma en que pateaban al tipo con la espada en el estómago, gracias por toda la ayuda, los guardias miraron sorprendidos, y el hombre en el suelo escupió un poco de sangre y dijo una palabra que fue ahogada mientras recibía otra patada, todos observaron mientras Erin se alejaba con el guardia, luego, los miembros de la guardia de la ciudad de Celum se reunieron para discutir mientras los tres atracadores eran sacados, un, posadero, derribó a tres hombres en una emboscada, ¿estás seguro de que eso fue lo que dijo?, positivo, y ella es de Liscor, si así son los, posaderos, allí, ¿qué tipo de crimen tienen en las ciudades de Drake?, ¿la posada errante?, todavía no entiendo el chiste, fue un paseo agradable, sin ser asaltada ni atacada horriblemente mientras Fudzilips la conducía por las calles de la ciudad, incluso hicieron mejor tiempo, el guardia no tenía miedo de gritar para hacer que la gente se hiciera a un lado, y cuando llegaron a la pequeña calle con las ventanas tapiadas, habían tenido una charla bastante agradable, entonces ustedes nunca han estado en Liscor, en realidad, Fudzilips tosió cuando se detuvo frente a la tienda, Erin miró hacia arriba y leyó el letrero, costuras, pociones, tónicos, hierbas, era un nombre genial, decidió Erin, ella no sabía cómo se aplicaba a la, alquimia, pero tal vez los alquimistas hacían y los mágicos, tendría que preguntar, el hombre a su lado tosió y Erin miró y escuchó atentamente, era un tipo bastante agradable una vez que lo conocías, incluso si le aterrorizaban los insectos y le gustaba pegar a los niños, no soy muy viajero, a decir verdad, e incluso los comerciantes rara vez van tan al sur, no es rentable tratar con no humanos, supongo que hace 10 años hicimos más negocios, pero eso fue antes de la segunda guerra antinium con el negromante y ellos abrieron sus puertas a esos insectos, se estremeció, Fudzilips, cuyo nombre en realidad era Vesle, tenía un profundo odio hacia el antinium compartido por la mayoría de los humanos, ella no hizo ningún comentario, pero volvió a sonreír mientras miraba la tienda del, alquimista, un olor horrible flotaba desde el interior, bueno, gracias por traerme aquí, Fudzvesle, se puso rojo de nuevo y se acarició el bigote con furia, fue un placer, señorita Erin, y si alguna vez necesitas ayuda, estoy seguro de que estaré encantado de ayudarte, Erin asintió y sonrió de nuevo antes de abrir la puerta de la tienda, caminó cautelosamente hacia el cuarto oscuro, esperando encontrarse con el laboratorio de un científico loco, ella no quedó decepcionada, había un poco más de utilidad y un poco menos de locura en algunos de los dispositivos de vidrio colocados en los mostradores, Ryoka habría reconocido las versiones medievales de mecheros Bunsen y tubos de ensayo, pero los líquidos brillantes en los estantes, los ingredientes que colgaban de los ganchos y la iluminación tenue en general compensaban solo por el brillo mágico de las pociones todavía hacía que Erin quisiera orinar un poco, con nervio y emoción, lo único que faltaba era esta Octavia, que a Fudzilips no parecía gustarle mucho, la había llamado tacaña y loca, lo cual le pareció duro, hola, ¿hay alguien aquí?, Erin entró cautelosamente en la tienda, estaba inquietantemente silencioso, ¿dónde estaba el comerciante, el alquimista?, ¿estaba ella afuera?, si es así, porque la puerta estaba sin, un rostro marrón oscuro y una cola de caballo trenzada aparecieron en el plano de visión de Erin, Octavia apareció del mostrador sosteniendo un trozo de materia vegetal en sus manos, a Erin le pareció como si la chica hubiera aparecido de la nada, bienvenidos a Stitchworks, Erin gritó, ¿ya son esas abejas asfire?, Erin parpadeó y se detuvo a mitad de un grito cuando le quitaron de las manos el frasco lleno de abejas, Octavia levantó el frasco, respiró sobre el cristal y lo limpió, veamos, abejas soldado y abejas obreras, todas intactas también, y vivo, ¿cómo conseguiste?, ¿no?, ¿puedo hacer uso de estos?, Erin parpadeó un par de veces ante la chica de pie oscura, su mente todavía estaba tratando de ponerse al día tratando de interpretar lo que Octavia acababa de decir, la otra chica hablaba muy rápido, ¿dijiste que son asfire ¿ves?, ¿por qué la gente los llama así?, Octavia rodeó a Erin y colocó el frasco a gran escala, siguió hablando mientras lo hacía, y mientras Erin miraba fijamente su espalda y el shock de conocerla se disipaba, notó las extrañas marcas de puntadas de Octavia alrededor de cada hombro y su cuello, acentuadas por su camisa sin mangas, mmm veamos, no es una mala cantidad en absoluto, y también son abejas grandes, intacto, sí, puedo darte mucho, digamos que te doy 5 monedas de oro por el frasco y te agrego 2 de mis pociones de resistencia hechas a medida, es una gran oferta y te ofreceré un 15% de descuento en cualquier compra que realices, ¿qué dices?, además, puedo darte una gran oferta en miel, Erin parpadeó, ella levantó una mano, eh, no necesito pociones, ¿estás seguro?, si no te gustan las pociones de resistencia, ¿por qué no una poción curativa?, todo el mundo necesita una poción curativa, incluso si tienes el trabajo más seguro del mundo, te diré una cosa, aquí tengo algunas pociones de baja potencia, perfectas para raspaduras o moretones ocasionales, te los cambio, digamos, la mitad del peso de este frasco, recuperarás el valor de mercado de tus abejas o incluso duplicarás o triplicarás el valor con un poco de trabajo preliminar en el mercado, fácil, Erin vaciló de nuevo, una parte de ella quería decir sí, pero ni siquiera estaba segura de lo que le habían ofrecido, eso suena bien, pero no, gracias, ¿por qué se llaman Asfirebes?, un cliente difícil, eh, Octavia no parecía estar totalmente comprometida con Erin, habló aún más rápido mientras sacaba algunas pociones de los estantes, no tengo plena liquidez en términos financieros, pero ¿qué tal algunos de mis últimos inventos?, a estas las llamo pociones de pimienta, unas pocas gotas en el ojo y tus enemigos quedarán ciegos, se van a convertir en un éxito de ventas, lo sé, y te los daré prácticamente gratis, los estaba usando para completar otro pedido, pero puedo hacer más y, para ti, agregaré eso a algo de mana y pociones de resistencia, un juego completo, incluso si no los necesitas, valdrán una fortuna, ¿qué dices?, Teherin se mordió la lengua, ella quería esas pociones ahora, podría venderlos en su posada, pero en este momento necesitaba más dinero, ella se aclaró la garganta con torpeza, realmente no hago ejercicio, y no peleo, así que u, las abejas, ¿por qué se llaman así?, abejas, por primera vez, Octavia hizo una pausa y miró extrañada a Erin, ¿qué hay de ellos?, ¿quieres hacer un intercambio?, te quitaré algunos especímenes si estás dispuesto a intercambiarlos, o Erin levantó la voz e interrumpió a la otra joven, las abejas Asfire, ¿por qué se llaman así?, de nuevo, Octavia parpadeó hacia Erin, luego se dio una palmada en la frente, abejas, por supuesto, bueno, las abejas Asfire, de calidad encantadora y perfectamente intactas excepto esas dos, por cierto, debes decirme que aventurero las cosecho, son conocidas por su capacidad para resistir el calor y por la forma en que pueden incluso provocar incendios cuando se juntan, en invierno no tanto, pero cuando llega a la primavera cuidado, han quemado bosques y son bastante peligrosos, lo que los convierte en grandes objetivos para los aventureros, en consecuencia, rara vez veo tantos en un solo lugar, pero como dije, estoy dispuesto a hacer cualquier intercambio con usted, ¿su miel tiene algún efecto especial?, ¿su miel?, los ojos de Octavia se abrieron cuando vio el flasco lleno que Erin sacó de su bolso, desapareció antes de que Erin pudiera parpadear, ¿miel de abeja Asfire?, bueno, no es el mejor de los reactivos, pero puedo verlo actuando como una base potente aunque, por supuesto, no está confirmado ya que realmente no hay razón para usarlo cuando es tan caro, supongo que podría hacerte un buen negocio aquí mismo sin que tengas que buscar un comerciante, indiqué su precio y me aseguraré de que obtenga la mejor oferta aquí mismo, de hecho, déjame buscarte un asiento, la chica con puntos intentó alternativamente bloquear a Erin para que no saliera o recuperara sus flascos mientras buscaba un lugar para que Erin se sentara, por parte de Erin, estaba tan desconcertada y confundida que finalmente tomó asiento en un taburete mientras Octavia intentaba llegar a otro acuerdo, está bien, claramente tienes algo de mercancía y estaría encantado de quitártela de la mano, así que les ofreceré mi mejor artículo en este momento, que es una poción borrosa de alta calidad que acabo de desarrollar, tiene algunos efectos secundarios menores, pero creo que estarás de acuerdo en que la compensación en la velocidad de contracción vale la pena, agarró una poción extraña, amarilla con motas arremolinadas de azul, y se la puso en la cara a Erin, los colores giraron hipnóticamente mientras Octavia seguía hablando, creo que notarás la mezcla aquí y los reveladores reactivos no absorbidos, esta es una poción poco común, cualquier aventurero de rango plata querría una, puedo darte esto y la mitad de mis existencias de, no, no quiero ninguno, oye, ¿crees que las abejas son mágicas o es solo una cuestión biológica lo que las hace tan grandes? Octavia volvió a hacer una pausa, Erin la miró inocentemente y comenzó a hacer todas las preguntas que había estado pensando, verás, realmente no sé mucho sobre las abejas, pero pensé que podrías usar la miel y tal vez algunas pociones de mana y hacer algo genial, en realidad, solo quería saber si las pociones de mana hacían que la comida fuera, mágica, ¿por qué y si le agrego eso al alcohol? Simplemente produce alcohol de mana, ¿o pasa algo más? Puedes agregar pociones a cosas mágicas y hacer que los efectos sean más fuertes, un bueno, esa es una pregunta muy interesante, tengo que especular, Octavia vaciló, miró a Erin, ¿de qué tipo de ingrediente estamos hablando aquí? ¿algún tipo de excreción mágica? Erin negó con la cabeza, no, tengo estas flores de hadas, ves, cuando los agrego a la cerveza, a veces se crea esta extraña alucinación, si agrego demasiado, ves cosas, flores de hadas, era desconcertante la forma en que brillaban los ojos de la otra chica, en un instante Octavia estaba paseando alrededor de Erin, hablando rápidamente, lo siento mucho, fue mi error, no me di cuenta de que eras otro, alquimista, bueno, no he oído hablar de ninguna flor de hadas, pero supongo que los términos difieren, son algún tipo de hongo, por supuesto, me encantaría discutir los efectos, pero si hablamos de experimentación, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, prácticamente corrió hacia sus estantes y comenzó a bajar los ingredientes, Erin miró fijamente lo que parecía una lengua de vaca flotando en un líquido verde y un puñado de hojas moradas mientras Octavia seguía intentando sellar el trato, fuera cual fuera el trato, tengo una gran variedad de ingredientes raros y estaré encantado de ayudarle, ¿de dónde vienes, Estelm, Gales, más allá de eso, me alegra que hayas elegido mi tienda para visitarla primero, puede que no sea él, alquimista, de mayor nivel de la región, pero créanme, mis experimentos ya han dado lugar a varias innovaciones nuevas, tengo una nueva y maravillosa forma de hacer bolsas de humo y no creerás lo que he desarrollado para la autodefensa, es cierto, la guardia me prohibió usar la poción apestosa en cualquier lugar de la ciudad, pero, ¿qué tipo de alquimia dijiste que practicabas, o, a Erin le dolía el cerebro, pero Octavia la miraba tan fijamente que Erin buscó una respuesta, no soy un, alquimista, o, entonces eres solo una parte interesada, aventurero, comerciante, si buscas a alguien que experimente en tu nombre, estás en el lugar correcto, yo no soy ninguna de esas cosas, y no quiero hacer pociones, quiero hacer comida, soy, posalero, bueno, creo que podemos asociarnos y hacer grandes cosas juntos, creo que un pequeño pago inicial de tu parte ayudaría si vamos a utilizar mi tienda y, por supuesto, si tienes otros ingredientes, estaré encantado de pagarle a un city runner para que importe, Octavia se interrumpió, hizo una pausa y luego giró lentamente la cabeza y miró fijamente a Erin, el primer momento sin hiperactividad que Erin la había visto hacer, ¿qué acabas de decir?, 2.45 mientras Erin Solstice estaba sentada con él, alquimista llamado Octavia en una cálida habitación en la ciudad de Celum, otra niña corrió a través de la nieve hacia el sur, había estado corriendo durante mucho tiempo, incluso antes de que Erin despertara, en verdad, pero siguió corriendo con salvaje abandono, la mayoría de los corredores conservaron su energía, midieron el paso y pensaron en las distancias que recorrer, y en la precaución y la prudencia, trataban sus cuerpos como recursos finitos, pero Ryoka Griffin corrió como si no fueran a pasar otros 10 minutos, y mucho menos un mañana, no pensó más allá de cada paso, sus pies ensangrentados se agitaban en la nieve mientras corría por la carretera helada desde el norte de Liscor, ella había conocido el dolor antes, lo había sentido en su corazón, en sus frágiles miembros y en mil carreras, competiciones y lesiones, pero ahora la agonía de su corazón estaba haciendo que incluso el urgente y mordiente trueno en sus piernas y pecho se silenciara, tenía que seguir corriendo, tenía que llegar a tiempo, corrió hacia el norte, jadeando en busca de aire, ella ignoró al grupo de goblins que la vieron y la persiguieron unos pasos, ella ignoró a la gente en el camino, comerciantes e incluso grupos de aventureros que gritaron, corrió con un solo propósito en mente, para evitar llegar demasiado tarde, nunca más, lo juro, nunca más, lo juré, una y otra vez he dicho las mismas cosas, hecho las mismas promesas, mis juramentos rotos ensucian mi pasado y los muertos me arañan los talones, siento que camino en círculos, repitiendo la misma historia hacia el infinito, no puedo liberarme, no puedo detenerlo, hago amigos y los pierdo, no, hasta ese momento no tenía amigos, era solo yo clavando el clavo en mi piel, esperando a que mi piel se pudriera y se pudriera, me lanzaría a desafíos y dejaría todo al viento porque no había nada a lo que valiera la pena aferrarme, al menos, en mi opinión, pero cuando finalmente miré hacia arriba y vi a que valía la pena aferrarme, se me escapó de los dedos como la luz de una estrella en la dura luz de la verdad, corrí hacia mis amigos y solo encontré sangre y huesos ante mis ojos, montones de trapos ensangrentados en la oscuridad, memoria en sombra, difícilmente parece que se hayan ido, la falta de un adiós me atormenta, me caí y Stone Spears tribe me sacó del frío, me ofrecieron una mano, una pata, y encendieron un fuego para protegerme del frío, murieron al destino y a los monstruos, luchando solos contra una horda liderada por el duende con los ojos vacíos, y una última vez, sí, una última vez que corro, en adelante, para salvar a un amigo que creó un lugar para vivir en un mundo lleno de monstruos y magia, ella construyó un lugar para guardar mi corazón y yo llevé la muerte a su puerta, ese es mi destino, ese es el precio que pago, el destino más cruel sería ese, si el destino pudiera leer mi mente, sabría que castigar a otros por mis transgresiones sería lo que más me dolería, si ese es el caso, porque no debería huir muy, muy lejos y encontrar un lugar donde esté solo para siempre, lo intenté una vez, pero la gente que me amaba me encontró, lo intenté dos veces y aún así me trajeron de vuelta, fue realmente amor, o simplemente la necesidad de cumplir con sus deberes como padres y tutores en una sociedad que juzgaba, debería haber preguntado, incluso si eso significara escuchar mentiras, tengo una última carta que jugar, mi mazo está casi vacío, pensé que tenía una mano llena de cartas, pero cada una se ha ido volando hacia un cielo lleno de arrepentimientos, algunas noches me paro en una colina llena de huesos amarillos y me pregunto quien me enterrará en la tierra oscura cuando muera, tengo pesadillas sobre eso, no de morir, nunca lo hice, pero ahora temo sobrevivir a todos los que me rodean, me duelen los dedos, me duelen los pulmones, mis pies en algún momento creo que decidí que las botas que estaba usando me estaban frenando demasiado, tiré el abrigo, el sombrero y todo lo demás casi al mismo tiempo, corro por la nieve, mis pies arden de frío, un terrible dolor punzante que tiende al entumecimiento, Frostrite te espera, una pequeña criatura oscura que sostiene el olvido en una garra, no me importa, sigo corriendo lo más rápido que puedo, ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha pasado, sabía que tenía que llegar a Teriarca de inmediato, pero hará falta al menos un día de carrera para llegar allí, demasiado lento, podría morir antes de llegar a él, podrían pasar tantas cosas, pero tengo que correr lo más rápido que pueda, si Erin está muerta, entonces realmente estoy perdido, como sé que está en problemas, no puedo decirlo, podría haberse alejado y simplemente no volver, ella podría estar muerta, podrían ser mil y una cosas o ninguna de ellas, pero mientras pensaba, el terror se apoderó de mí, cuando yo, nunca he tenido tanto miedo, no de nada, pero la idea de perder a alguien más me hace correr incluso más rápido que ahora, corriendo solo a través de la nieve, pasando junto a las personas en el camino que me miran sorprendidas, corriendo, corriendo, pero aún así me siguen, así que supongo que no estoy solo, está tratando de correr rápido, yo creo que ella es, pero ella es muy lenta, no son hermanas, sí, que lento, lento como goteando sabía y hielo derritiéndose, aprieto los dientes, pero están conmigo, como siempre, miro a la izquierda y veo un hada volando perezosamente a mi lado, ella se ríe de mí, resoplando y resoplando, ¿crees que ayudará?, ¿dónde, es, Irlanda?, el hada me mira fijamente, le devuelvo la mirada, por una vez, este es un concurso que no puedo ganar, después de unos segundos vuelvo a mirar la carretera, justo a tiempo para esquivar una piedra grande, humano, ¿no nos habéis oído las últimas cien veces que lo hemos dicho?, no interferimos en los asuntos mortales, mentiroso, el hada se da vuelta y me mira fijamente, mmm, verdadero, pero no rompemos nuestros juramentos tan fácilmente, los rompiste una vez para Marsa y para mí, solo dime si Erin está bien, ¿y por qué haríamos eso?, no les grites, no grites, inspiro y pruebo la sangre mientras el aire frío entra en mis pulmones, no te importa, ella te hizo comida, le gustas, ella todavía es mortal, ella es una entre innumerables muchas, ¿por qué ella importa más?, ella me importa, entonces, es demasiado, me detengo en la nieve, reduzco la velocidad y trato de no caerme cuando empiezo a patinar, me miro los pies en la nieve y solo ahora me doy cuenta de que he dejado un rastro, levanto un pie y veo carne rosada y roja, la sangre comienza a gotear de los cortes blancos y rojos en mis pies, pero lentamente, el frío dificulta incluso la pérdida de sangre, oh, ella sangra, algunas de las hadas que vuelan a mi alrededor se acercan, los despido con un gesto, pero simplemente vuelan alrededor de mi pierna, haciéndome muecas, los miro fijamente, ayúdame, si no me ayudas a encontrar a Erin, ayúdame a llegar a mi destino más rápido, sé que puedes, todavía recuerdo el aire que me rodeaba, el frío en mis huesos y la sensación de volar, la noche que corrí a través del ejército de duendes hacia un lugar seguro con las hadas, hasta donde llegué, cada paso se sentía como si estuviera corriendo hacia una eternidad, el mundo se sentía quieto a mi alrededor y sentí que entendía cómo correr como nunca antes, necesito lo mismo ahora, Erin podría resultar herida, traicionada por su maldito esqueleto, o tal vez le fallo y un monstruo la atrapó, o si ella estrellara el trineo, Erin yace en el suelo, la sangre de su cabeza mancha la nieve, ella mira a su alrededor, llamando a su esqueleto, escucho un gruñido y luego un carnwolf se acerca a ella, la huele y luego la muerde, hundiendo su cabeza en su enorme boca, ahogado como está, escucho un grito, me estremezco, mis sueños fueron así anoche, sigo viendo tengo que correr más rápido, miro a las hadas, están revoloteando a mi alrededor, dándome miradas escépticas e incrédulas, uno de ellos flota más cerca de mi cara, ¿pides un favor sin nada que ofrecer? no, suplicas alterar el destino, ¿no tienes vergüenza? ya no, la miro a los ojos directamente, el hada me niega con la cabeza, nada es gratis, no somos dioses, este destino que temes es tu deber de cambiar, mortal, mi nombre es Ruyoka Griffin, ella me da una mirada vieja, polvo, ella te alimentó, construyó su posada de cobre para complacerte, es la única maldita persona en este mundo que vale la pena salvar, no te importa, les grito, las hadas flotan en el aire frío y siento que se vuelve más frío, mis pies ya no sienten nada, pero no aparto la mirada de ellos, esta vez, la voz aguda desapareció, la voz que sale del diamante resplandeciente de un cuerpo es más baja y resuena, algo más está hablando, o tal vez sea la verdadera forma del hada que ni siquiera eri ni yo podemos ver, nos importa, cuida tu lengua, mortal, nos importa, nos preocupamos como una lluvia torrencial y la floración de un nuevo brote, nos preocupamos por las quemaduras de los incendios y por las cosas que se escabullen atrapadas por las inundaciones y los colmillos, cuidamos la tierra que se desvanece y el suspiro de una brisa agonizante, nos importa, así que deja de preguntar, una bola de nieve me golpea en la cara, este tiene fragmentos que cortan y queman, limpio la nieve y siento que sangro, a mi alrededor, los elfos revolotean, mirando, sé que hay reglas, sé que el destino exige víctimas por cada acción, pero si esa es la naturaleza de este mundo, ¿por qué no hacer trampa? ¿por qué no romper las reglas y actuar sin consecuencias? Apuesto que puedes, miradas desdeñosas, una de las hadas se acerca volando, creo que la conozco, creo que he estado hablando con ella la mayor parte del tiempo, ella se parece a los demás, pero, me toca la nariz y todo se congela por un segundo, tropiezo hacia atrás y me tapo la cara con las manos, ella niega con la cabeza, realmente no sabes nada, ¿verdad? ¿pensaste alguna vez que incluso nosotros tenemos enemigos? ¿no pensaste que las reglas existen por algo, ni siquiera se podría soñar con aquellos que llamarían a la gente hermosa su enemiga, así que lo que, el hada me parpadea, me balanceo hacia ella y ella perezosamente voltea mi mano, ella no parece ofendida, respiro pesadamente por la boca, mi nariz se siente entumecida, ¿de qué sirven las reglas si no puedes hacer nada? Si si su versión de la moralidad no considera importantes a los humanos, está rota, si eso es lo que creen, todos pueden irse al infierno, levanto mi dedo medio y apago a todas las hadas, me miran fijamente, importa, ahora importa, si somos tan insignificantes y no puedes hacer nada, ¿por qué me sigues? Las hadas intercambian una mirada, y luego cuatro más vuelan con el primer hada, hablan uno encima del otro, porque estamos aburridos, ¿por qué desafías el destino? Por un grano de arena, ¿por qué desafiarías a los dioses? Porque podemos, los miro, entonces ayuda, no puedes simplemente mirar, hay un costo, incluso para la audiencia, una de las hadas parpadea, los demás se rascan la cabeza, ahí, mi corazón vuelve a latir, lo escucho, pero mi mente está acelerada, busco pajitas, por supuesto que sí, el público nunca guarda silencio, jadean y alientan o abuchean a los actores, y a veces ayudan, a veces cambian la historia, mmm, verdadero, ella dice la verdad, una de las hadas dice eso, el otro la golpea, provocando un grito de dolor, la segunda hada me mira fijamente, ya has pedido mucho, demasiado, si hacemos todo por usted, ¿para qué sirve? Ella está en lo correcto, la miro fijamente, he estado pidiendo su ayuda, debería haberme encargado de todo yo mismo, sin decir una palabra sigo corriendo, algo en mi cuerpo grita y lo juro, siento como si algo se estuviera rompiendo, partiéndose en mis piernas, pero sigo corriendo de todos modos, más rápido, tengo que correr una de abuela a mi lado, el mismo que antes, ella me mira, realmente eres lento, ¿sabes? lo sé, cierro mis ojos, era lo único de lo que estaba orgulloso, pero es verdad, lo sé, un poco más rápido, muevo los brazos y mi pie se levanta del suelo, realmente no puedo sentirlos, pero a quién le importa, esta podría ser mi última oportunidad, Erin se aleja de un esqueleto con una espada, le sonríe, las cuencas vacías brillan con vida púrpura, ella levanta los brazos, pero eso la atraviesa, la sangre sale a borbotones de su boca y agarra el esqueleto, tira la espada hacia atrás y pedazos de ella vienen con ella, levanta lentamente la hoja que gotea y riega, más rápido, jaleo, lloro y corro, solo una vez, por favor, por favor Dios o cualquiera que esté escuchando, solo déjame salvar a una persona más, lo hice una vez, señora pague un precio, lo haré de nuevo, no importa a qué tengo que renunciar, a gas y dragones, inmortales, ofreceré lo que sea necesario, pero cómo, sé quién podría encontrarla, pero cómo puedo convencerlo de que me ayude, es como si una parte de mí estuviera gritando al mismo tiempo, corriendo con mil emociones en mi corazón, pero otra parte de mí se sienta en silencio, escuchando el viento que sopla, ese otro rolloca en mí está pensando, incluso si llego a teriarca a tiempo, cómo puedo convencerlo, está orgulloso, él es un dragón, no soy nada, podría borrar mi mente o matarme en un instante, qué podría ofrecerle, pensar, dragones, viejo, inmortales, eterno, orgullo, no, codicia, sabiduría, el deseo de los inmortales es, qué quiere un dragón, vírgenes en juego, filetes de vaca, dinero, objetos mágicos, es imposible, pero tengo que pensar en algo, algo que tentaría incluso a un dragón, el tipo más antiguo, los juegos más antiguos, algo atemporal, orgullo, desafía al dragón, sacrificio y riesgo, una espada mágica, yo viejo, él vendió, y es orgulloso, sí, hay algo ahí, esperar, orgullo, espada mágica, magia, magia, los juegos más antiguos, aférrate, creo que sé lo que tengo que hacer, si puedo preguntarle eso, cómo te fue, casa roja, tienes gatos, pez, trata de recordar, club de criptología, escuela intermedia, hace mucho tiempo, puedo reconstruirlo, piénsalo, mi mente está confusa, estoy tan cansado, cuánto tiempo llevo corriendo, a dónde fueron mis zapatos, me siento entumecido, es una mala señal, pero sigo corriendo, se siente como si hubiera pasado más de un día, o tal vez han pasado algunas horas, no importa, puedo sentir el viento frío tocando mis muñones a medio curar, ya he perdido algo, no he perdido lo suficiente, regalaría el resto si eso significa que por una vez no llego demasiado tarde, tengo que llegar a tiempo, es muy frío, muy por encima de la niña, las hadas vuelan en el cielo frío, la miran fijamente y consideran lo que ha dicho, debaten con palabras que ningún humano podría entender jamás y piensan en lo que podría suceder y lo que podría ser, sopla un viento débil, esto empuja a la niña, aunque ella no lo siente, no es un viento que toca la piel, la hace correr por el suelo, a través de la nieve y, sin embargo, de alguna manera, su camino es más corto que antes, corre la misma distancia de la misma manera y, sin embargo, el viento la hace llegar un poco más rápido de lo que lo habría hecho de otra manera, eso es todo, las hadas vuelan tras ella, saboreando la brisa, luego vuelan y uno habla, ella declama al mundo, a los demás, con voz alta y portadora, muchas veces vemos en lo alto que es como lluvia, lo que sueñan los reyes y poseen los héroes, un finado comienzo de tales cuentos, que los mortales llaman perdición, el derecho de nacimiento de la tragedia, una pizca de esperanza en la desesperación, mientras las briznas de hierba son aplastadas bajo un pie descuidado así también lo será la madeja del destino tejido desmoronarse y romperse, sobre esta tierra, sin embargo, para este, la estrella brilla más ahora, en el momento en que el fuego mengua y en el momento en que golpea el martillo, Tuilde le traerá su destino, la niña miserable quien jugaría a los dados en la mesa de los mundos con los dioses, pero rápido, seguimos volando, para dar testimonio de una amistad que florece, y que las historias más antiguas vuelvan a surgir, mira, declaramos palabras tan inmortales, las otras hadas se miraron entre sí, uno habló, señor, que tontos son estos mortales, volaron tras Royoca, y en momentos, horas, a su debido tiempo, llegó a los pasos altos, Teriarca, la niña gritó, el dragón observó con magia, un ojo abrió una mínima fracción del camino, sus hechizos lo habían despertado de su letargo, y ahora miraba a la chica que corría por el camino mortal entre las montañas, gritos, había pensado que ella era al menos parcialmente inteligente, no sabía lo que provocaría gritar, esta vez ni siquiera estaba usando esa poción asquerosa, los lobos ya lo seguían y las cabras habían comenzado a descender, unos cuantos pasos más y despertaría cosas más oscuras con su ruido, el suspiró, no tenía ganas de tratar con humanos hoy, los mensajes de Reinhardt ya lo habían molestado, él solo quería dormir, pero él había enviado algo con ella, no, ¿algo importante? Ah, sí, la carta, lo había pensado por un tiempo, ¿había llegado? Teriarca pensó en Perilchenler, sí, el mago era una molestia, pero la carta era lo importante, tenía que saber si había llegado sano y salvo, el dragón refunfuñó, pero la niña tropezaba, y también estaban esos malditos duendes con ella, pero no se pudo evitar, se despertó y pronunció una palabra, un hombre apareció en la habitación, de pie con una expresión irritada en su rostro, Teriarca se concentró y el hombre retrocedió a unos pasos, allá, parecía normal, no, Teriarca tuvo una idea y miró hacia la pared de la cueva, bien, sombra, movió la cola y su sombra desapareció, deberías hacer eso, volvió a mirar su imagen de los pasos altos, no podía concentrarse en la chica, su maldito nombre todavía no funcionaba, pero todavía podía verla desde lo alto, pronunció otra palabra, la chica del hechizo mágico desapareció y quedó parada frente a él, ella tropezó, miró a su alrededor en estado de shock, los duendes ya estaban parloteando con él con voces metálicas que lastimaban sus oídos, Teriarca refunfuñó y pronunció otra palabra, los revoloteantes inmortales no se congelaron, pero la niña sí, eso fue algo, Teriarca se aclaró la garganta, debajo de él, la copia mágica hizo lo mismo, vio que la representación humana de sí mismo levantaba la mano para lanzar el siguiente hechizo, todo lo que tenía que hacer era decir unas pocas palabras, Teriarca no sabía cómo se llamaría el hechizo con el sistema mágico que usaban los humanos, Greatergeas probablemente estaba lo suficientemente cerca, dudaba que la chica alguna vez conociera a un mago capaz de lanzar lo mismo, el dragón respiró hondo, sólo tenía que decir esas palabras, entonces podría hacerle todas las preguntas que quisiera, ella no sería capaz de deshacerse de su magia si él usara más fuerza, sólo tenía que hacer eso, pero entonces el dragón no lió la sangre, al principio era un olor tan leve, casi enmascarado por el olor de las hadas, la nieve, el sudor y el hielo, y estaba acostumbrado a oler la sangre de las cosas en los pasos altos, pero esta sangre era fresca y cercana, Teriarca miró fijamente a la chica, la sangre se acumulaba alrededor de sus pies, corriendo en el calor de su cueva, corrió desde sus pies, pero no pudo ver ninguna herida en su cuerpo, él miró fijamente sus pies, dos palabras, sólo tenía que decirlas, pero Teriarca dudó y eso marcó la diferencia, fue algo tan pequeño, pero eso significaba, todo, tus pies, miro al anciano, incapaz de moverme, me lanzo contra el hechizo que me retiene, intentando mover cualquier músculo de mi cuerpo, demonios, liberaría mi control intestinal si eso significara llamar su atención, pero el hechizo paralizante de todo el cuerpo congela incluso esos músculos, no puedo dejar que me despida, tengo que resistir cualquier cosa que haga, tengo que resistir, no pierdas el foco, no te rindas, no, ¿qué pasó con tus pies?, parpadeo hacia él, puedo moverme de nuevo, miro mis pies y veo la sangre, oh, hay mucho de eso, mancha el precioso y perfecto suelo de mármol, levanto el pie y lo miro lentamente, arruinado, la carne está desgarrada, miro la planta de mis pies y trato de recordar cómo se supone que deben verse, mis pies siempre tuvieron callos y mamá solía decir que se veían horribles, pero ahora ja, no es del todo una risa, solo me quedo mirando lo que solían ser mis plantas y me encojo de hombros, miro a Terry Arca, el viejo está mirando mis pies, su mirada altiva ha desaparecido, no importa, me mira sorprendido, solo le devuelvo la mirada, realmente no importan, no ahora, pero él niega con la cabeza, suficiente, arreglar, señala mis pies y siento un shock que me recorre el centro, siento como si algo brillante me atravesara, si brillante pudiera ser un sentimiento, de repente, el terrible entumecimiento de mis pies y piernas se desvanece, siento dolor, y luego ni eso, muevo los dedos de mis pies, capaz de moverlos después de que ese sentimiento desaparezca, parpadear, parpadear, los dedos de mis pies se mueven en la sangre alrededor de mis pies, Terry Arca vuelve a hablar y luego la sangre comienza a fluir, me doy la vuelta y veo la sangre fluyendo hacia la entrada de la caverna, una de las hadas se ríe y la persigue, allá, por favor, no rastrees, por favor, no vuelvas a sangrar en mis dominios, esta vez, miro a Terry Arca y me doy cuenta de lo congelada y cansada que había estado antes, ahora mi mente se siente como si estuviera corriendo a su apogeo, no, me siento mejor que en años, ¿qué magia fue esa? No, enfoque, frente a mí hay un dragón, recuerda eso, pero ahora que estoy frente a él, el anciano parece mucho más real que mi creencia en los dragones, solo mirarlo erosiona mi confianza en mis recuerdos, los recuerdo claramente pero él parece tiene buena pinta, ¿vale?, realmente bueno como el tipo de persona que desearíamos ser, como un modelo, algo por lo que luchar, incluso si es una ilusión, es arte a su manera, me hace recordar mis imperfecciones, pero tengo que concentrarme, Irlanda, pensar en ella es el shock que necesito, parpadeo y aprieto los dientes con tanta fuerza que me duelen las encías, Terry Arca me mira fijamente en silencio por unos momentos, ¿qué debería decir primero?, bueno, supongo que debo felicitarte por tu puntualidad, tardó más de lo que esperaba, pero está claramente dedicado a sus deberes, lo miró fijamente, ¿qué?, lo que ella, oh, correcto, la carta, apenas lo recordaba, el Terry Arca humano suspira, agita una mano y aparece una bolsa y monedas de oro aparecen en el aire y caen en ella, muchas monedas para una bolsa tan pequeña, ¿una bolsa de almacenamiento?, no, concéntrate, ¿por qué me siento tan tan distraído?, estaba, ¿estaba deprimido?, ¿ese hechizo realmente normalizó la química de mi cerebro o algo así?, concéntrate, ryoca pero quiero sonreír, quiero reír, ¿qué?, ¿me siento tan bien?, ¿qué es esto?, lo aceptaré, sea lo que sea, puedo hacer esto, el anciano agita la bolsa y ésta se acerca a mí, me mira a los ojos, sus ojos heterocromáticos me hipnotizan, di la verdad, mensajero, se olvidó simplemente de mi nombre, Terry Arca se aclara la garganta, supongo que cumpliste mi pedido y entregaste el anillo y la carta a Perril Chandler, hice, el asiente, ¿hubo alguna respuesta?, lo dudo, pero el hombre podría sorprenderme, no, él, leyó la carta y dijo que era un regalo apropiado, mientras él hacía una monstruosidad espantosa sobre mi cabeza, no menciones esa parte, solo di la verdad, pero verdades a medias, sí, Terry Arca parece vagamente complacido, él la siente, pero luego chasquea los dedos, bueno, fue necesario pensar un poco, y con eso, debería estar bien por otros cien, maldita sea, ¿qué pasa con Reinhardt? MMM, a menos que Magnolia sea mayor de lo que pensaba, Terry Arca cree en pensar en el futuro mucho más que un humano, y también es bastante optimista, a menos que los humanos vivan más que en nuestro mundo, pero entonces el anciano que finge ser un mago me mira y mi columna se pone rigida, no es un hechizo, solo estoy tenso, tengo que hablar, abro la boca, pero entonces la bolsa vuela hacia mí, lo capto instintivamente, allá, ochocientas piezas de oro, según lo acordado, creo que debería servirle bien, ahora te enviaré de regreso a tu ciudad o choza o donde quieras, agita una mano y luego duda, ah, portal abierto, acaba de lanzar magia sin usar un hechizo, la brillante magia de las motas doradas que comienza a girar a mi alrededor comenzó antes de que dijera esas palabras, pero eso no es importante, esperar, parece irritado, que es esta vez, no renegociaré, es ahora el momento de hacerlo, no, no hay tiempo para dudar, señalo a teriarca, directamente a su pecho, tú eres un dragón, no, se congela, el aire se congela, por un momento el mundo se vuelve m, oh, ella lo dijo, sss, tranquilo, eso vino desde arriba, aunque apenas proceso las voces, al parecer, tampoco teriarca, él me mira fijamente, por fin, se aclara la garganta, continuar, que, debes ser, no soy un dragón, ja, debes estar equivocado, dios mío, es un asco actuando, miro a teriarca, él le devuelve la mirada, no me mientas, sé que eres un dragón, no soy un dragón, estás equivocado, soy un, archimago, debes haber confundido mi carácter noble con el de un dragón, de alguna manera, sé que me lanzaste algún tipo de hechizo de memoria, lo rompí y lo recordé, puh, son, un dragón, las cejas blancas del anciano se juntan, eso es imposible, ningún humano podría esperar un segundo, magnolia interfirió, es esta una de sus, bromas, un mensajero tenía un encanto poderoso, rompió el encantamiento sobre mí, un mensajero, uno de ellos tenía, pero mis hechizos, era una magia aplicada directamente o algún tipo de hechizo sellado no renovable, supongo que mi magia podría haber sido comprometida por un hechizo entretejido, el viejo empieza a murmurar, de nuevo, estoy un poco desconcertado, ahora suena de mal humor, no como un dragón, pero después de unos segundos más el viejo me mira, mierda, él va a de todos modos, estás equivocado, no soy un dragón, solo soy un, los ojos de teriarca se abren y luego mi puño cruje cuando toca su perfecta nariz, fue un buen golpe, en trailer y mi mejor tiro, con mi mano izquierda, a mi derecho todavía le faltan esos dedos incluso después del hechizo, debo admitir que, aunque una parte de mí se siente mal por golpear a alguien que parece tener cuatro veces mi edad, lo disfruto inmensamente, añade eso a mi lápida Ryoka Griffin, 1995-2017, nunca supe cuando callarme, además, golpeé a un dragón, el anciano tropieza hacia atrás, parpadeo, ¿qué?, se lleva una mano a la nariz y mira la sangre que brota de una fosa nasal, oh, no, oh, mierda, no lo hice, es humano, pero pensé HMF, los humanos son muy violentos, y entonces el anciano frente a mí vacila y desaparece, la sangre, el olor de su cuerpo, incluso su presencia, la leve sensación de que hay algo allí, todo se desvanece en un instante, y luego veo al dragón, no hay palabras, es un dragón, ¿qué más puedo decir?, y sin embargo, y sin embargo, ¿qué insuficiente le resulta la palabra?, un dragón, un vermis, un ser de escamas y fuego, una criatura inmortal o al menos antigua en la mayoría de los mitos, aparentemente un lagarto grande con alas si lo analizas detenidamente, pero la realidad de uno es diferente, el dragón descansa en la cueva cavernosa, el lugar que podría albergar fácilmente un hangar de aviones militares, y hace que la habitación parezca estrecha, se estira, con su cola serpenteante enrollándose alrededor de algunos de los artefactos mágicos apilados en su habitación, no está durmiendo sobre un montón de oro a la Smaug, más bien, simplemente está tumbado en el suelo, usando sus garras como almohada, sí, se parece más a un dragón representado en la cultura occidental que a un dragón oriental, pero en lugar de cuernos en la cabeza, tiene una melena que parece como si alguien hubiera tomado bronce fundido y lo hubiera convertido en una especie de cabello vivo, o sí, sus escamas son de bronce, un bronce intenso, y déjenme ser claro, cuando me refiero al bronce, no me refiero al color que la gente considera bronce, me refiero al bronce como realmente se ve cuando se trabaja correctamente, dorado, la luz, ah, la luz, ni siquiera el sol luce tan hermoso como este color, la tenue luz de la caverna se refleja en sus escamas y le da a toda la caverna un tono ligeramente extraño, brilla con la luz y su melena es luminosa como el resto de él, y ahora el dragón teriarca levanta la cabeza, cuando lo vi por primera vez parecía casi como si estuviera durmiendo, pero ahora se sienta y extiende ligeramente sus alas, doy un paso atrás y miro hacia arriba, hacia arriba, hacia dos ojos que no coinciden y que me atraviesan hasta la médula, este es un dragón, esta es la verdadera naturaleza de teriarca, por fin frente a mí, todavía desafía las palabras, tenemos muchísimos, pero que podría realmente describir lo que estoy viviendo, serpiente, birm, pato, harad, nada, o rm, tan espera un segundo, ya he hecho esto antes, salgo del hechizo, he hecho esto antes, si, he visto a teriarca antes, y podría mirarlo fijamente para siempre, pero no tengo tiempo para eso, me aclaro la garganta, oh humano, la palabra hace vibrar mis huesos, la voz de teriarca, su verdadera voz me sacude hasta la médula, ¿recuerdas esa evacuación intestinal de la que hable?, estoy a un segundo de cumplir esa amenaza, teriarca baja su enorme cabeza y de repente está a solo 6 metros de mí, 6 metros, pero su cabeza estoy inmóvil, como un ratón mirando a un gato, o un ratón mirando un yumbo que huele a azufre, cuando abre la boca puedo oler el fuego, entonces, has descubierto mi verdadera forma, supongo que debería felicitarte, pero debes saber esto, tu error no fue llevar este secreto a tu tumba, cualquiera que sea el, insignificante tesoro que hayas imaginado obtener, debes saber que no me desprenderé de ni una sola fracción de mi riqueza, si eres sabio, podrás, no quiero ningún tesoro, hace una pausa, la visión de un dragón desconcertado es algo que me llevaré a la tumba, ¿qué?, no quiero ningún tesoro, no estoy aquí para intentar extorsionarte, no tengo ningún deseo de decirle a nadie que eres un dragón, pausa, los enormes ojos me recorren como focos, oh, parpadear, incluso eso da miedo en un rostro tan enorme y aterrador como el suyo, entonces, ¿por qué estás aquí?, mantén la calma, relájate, puede que sea un dragón, pero sigue siendo u, es solo un mor, probablemente tiene la misma longitud de onda emocional que yo, de todos modos, ha actuado así hasta ahora, me aclaro la garganta nerviosamente, necesito ayuda, ¿qué?, un ojo me mira fijamente, tengo la boca seca como el sahara en una ola de calor, pero hablo de todos modos, mi amigo está desaparecido, necesito que me ayudes a encontrarla, necesito tu magia, pido, humildemente vuestra ayuda, mirar fijamente, el dragón solo me está mirando, quiero decir, Teriarca solo me está mirando, ¿es esto cosa de lagartos?, mi espalda ya está sudada, pero luego desvía la mirada, Teriarca mira al techo y comienza a hablar solo, primero Reinhard, y ahora un mensajero aleatorio, parece que disfruto entretener a personas así, es un murmullo, pero viniendo de un dragón, es bastante audible, terrible, Teriarca parece darse cuenta de esto, porque se calla y me mira con otra mirada, parece, gruñón, el enorme dragón exhala una columna de humo mientras me mira fijamente, ¿por qué debería usar mis vastos poderes por ti?, bueno, es hora de argumentos razonados, que no me preparé, con un dragón, trago saliva, Magnolia Reinhardt conoce a mi amiga, si Eren Solstice muere, se enojará, solo puedo decir la verdad, o tal vez pueda sentirlo, me lanzó ese hechizo esta vez, pero es algo cierto, ¿verdad?, Eren mencionó eso, no es mentira, no es mentira, no es mentira, Teriarca me mira, entonces, los humanos siempre están molestos, ¿es eso un engaño?, llámalo, ah, ¿de verdad?, intento sonreírle a Teriarca, pero mis labios apenas funcionan, siento que hice una cara realmente estúpida, pero sigo adelante, esa es una perspectiva interesante, ¿te gustaría hablar con Magnolia Reinhardt y explicarle cómo supiste que Eren estaba a punto de morir y la dejaste, estoy seguro de que a ella le encantaría escuchar eso, él se contrae, estoy en el objetivo, o cerca de ello, Reinhardt no tiene el poder de darme órdenes, ahora realmente suena como si estuviera de mal humor, respiro profundamente, alagar, dragones, orgullo, todo lo que, no quiero ofenderte, es solo que realmente me preocupo por mi amiga y sé que ella es importante para, Magnolia Reinhardt, necesito tu ayuda, haré cualquier cosa por ello, eh, ¿qué necesitaría de ti?, Teriarca retrocede y mira por encima de mi cabeza, él mira algo en el techo, yo también miro hacia arriba, oh, mierda, las hadas de hielo vuelan por el techo, riendo y luego chillando mientras Teriarca las mira fijamente, no parecen intimidados en absoluto, pero el dragón parece enojado, mmm, déjeme ver, vienes aquí, trayendo contigo a estos seres pestilentes, sangras dos veces en mi cueva, infliges esa poción asquerosa en mis sentidos, me extorsionas por más dinero del que vale en tus servicios y luego exiges mi ayuda después de insinuar que Reinhardt puede darme órdenes, uh, oh, cuando lo dice así sí, tal vez debería haberlo reconsiderado, y para empeorar las cosas, las hadas parecen haber entendido su referencia hacia ellas, algunos de ellos vuelan alrededor del rostro de Teriarca, gritando estridentes, plagas, nosotros no somos las plagas, bolsa de escamas, puh, no te tememos, viejo tonto, en efecto, el otro día matamos una veintena de abejas, vete, es solo una palabra, pero hace que las hadas salgan volando presas del pánico, bien, se ha establecido la cadena de autoridad local, trago saliva, mientras Teriarca me mira, sé que es presuntuoso, pero, no, la palabra me hace mecerme, pero me mantengo firme, no por mi propia dignidad, creo que oriné un poco allí, pero Reinh bien, ningún favor, pero todavía necesito tu ayuda, en efecto, ahora está enojado, Teriarca se pone de pie por primera vez y, joder, es enorme, da un paso hacia mí y me estremezco, su cabeza baja aún más hasta que puedo mirar por sus fosas nasales, son como la boca de un cañón, y que me impedirá borrar tu pequeña mente y enviarte fuera de mi cueva para que te destrocen, humano, sí, está enojado, trago, pero ya no tengo saliva, yo yo te desafío, Teriarca, te desafío a un juego de acertijos, él parpadea, arriba, las hadas parpadean, prácticamente puedo ver su cerebro funcionando, ¿qué?, esta fue una idea estúpida, este era el tipo de idea estúpida que solo podía tener mientras corría por la nieve a una temperatura helada y a alta velocidad, pero es todo lo que tengo, me escuchas, dije que te desafío, a un juego, de acertijos, ¿es costumbre?, no, es, es, el juego, ella lo desafía al viejo juego, en lo alto, una de las hadas grita jubilosamente, tanto Teriarca como yo miramos hacia arriba, ¿no has oído hablar de eso?, acertijos, no, ¿no haces eso?, Teriarca parece molesto, bueno, supongo que he disfrutado con uno o dos acertijos, pero estás insinuando que algunos juegan este juego como una forma de ganar, favores, sí, realmente no debería basar todas mis ideas en el hobbit, Teriarca simplemente me mira fijamente por un rato, intento explicar, uh, bueno, pensé que se consideraba un juego sagrado que ni siquiera el más horrible de los monstruos se atrevería a violar, ¿podrías?, ¿eh?, usarlo para apostar cosas como vidas, anillos mágicos, es un concurso, estoy familiarizado con cómo funcionan los juegos, me callo, Teriarca me mira fijamente y luego dirige sus ojos hacia las hadas de arriba, luego se sienta, acertijos, un juego, ¿qué?, intrigante, oh, quédate quieto, mi corazón palpitante, en serio, quédate quieto, creo que podría estar más cerca de un ataque cardíaco que nunca, pero entonces Teriarca me mira y no necesito preocuparme por ese ataque cardíaco, ya sucedió, ¿pero por qué querría perder el tiempo jugando un juego que sé que ganaría?, buena pregunta, excelente, ¿tengo una respuesta?, me revuelo, bueno porque es un desafío, entonces, parece desconcertado, y luego me enojo un poco, mi boca se abre y ella se hace cargo en lugar de mi cerebro torpe, entonces, ¿eres un dragón o un lagarto al que le gusta esconderse debajo de las rocas?, es un desafío, idiota, ¿qué parte de eso no entiendes?, Teriarca me mira boquiabierto, las hadas me miran boquiabiertas, mi boca continúa mientras empuja mi cerebro al asiento trasero, ¿eres realmente tan estúpido como pareces?, un desafío no pretende darte algo, es un ataque a tu autoridad, si crees que es tan fácil vencerme, ¿por qué no demostrarlo en lugar de actuar como un cobarde y detenerme?, tráelo, estoy apuntando a Teriarca, sus ojos se fijan en mi dedo, por encima de mí escucho vitores, veo dientes enormes retraerse formando un gruñido, y luego escucho las voces, al borde de mi oído, ella se atreve, ella se atreve, que el caos llore y que los perros se suelten, es el momento, está sobre nosotros, escucho algo o, siento algo desde arriba, incluso Teriarca mira hacia arriba, ¿cuáles son?, entonces algo me golpea y me siento, diferente, pero no puedo preguntarme qué he hecho, ¿algo sobre las hadas?, pero Teriarca me devuelve la mirada, lleno de rabia, me encuentro con los ojos del dragón e inclino la cabeza, necesito decir esto bien, solo tengo una oportunidad, ahora sé que solo busco hacer las cosas bien, oh dragón templado, presta atención a mi petición, devuelve tu ira como en mi hora de apuro, te lo suplico a instancias de otro, espera, ¿qué acabo de decir?, oh, queridos lectores, permítanos preparar el escenario y brindarles suspiros y palabras invisibles, en esta caverna donde el dragón espera y el humano establece el destino, las hadas bailan, ríen y sueñan arriba, solo esas palabras y complots inflamarán pocos pensamientos, y por eso se reúnen estrechamente y escuchan atentamente, ¿es este el triunfo de Ruyoka o su sentencia de muerte?, el dragón se ríe y respira la mirada de azufre, seguro que chisporroteará en la feria humana, se burla y habla, ella se mantiene firme, decidido a engañar a este antiguo Virm, tu juego de acertijos insulta mi nombre, soy Teriarca, ¿por qué te atreves a reclamar mi tiempo?, me atrevo por la amistad y el orgullo y todas esas cosas, te desafío a un juego antiguo que se jugaba con cosas como anillos mágicos, es divertido y atrevido, un juego de habilidad, a menos que temas carecer de voluntad, el dragón parpadea y las hadas aplauden, hacía demasiado tiempo que no veían a un mortal sin miedo, mmm, bueno, supongo que podría satisfacer tu petición entiende que no es tu legado, pero cualquier juego debe apostar a la altura, si ganara, ¿que me quedaré?, no tienes nada que ofrecer, estás ahí descalzo, ella habla ante el descarada y audaz, ella no teme no envejecer, ofrezco mi vida para servir hasta que sea viejo y cojo, un hechizo hará lo mismo, mi alma, ¿qué necesidad tengo de almas?, yo, un dragón, el señor de las llamas?, entonces piensa y reflexiono mucho, sabiendo que su próxima respuesta no debe ser incorrecta, entonces te ofrezco lo que no sabes, el secreto de mi nombre, lo único que ofrezco es que tienes que ganarlo, un momento de pausa y las hadas esperan, para ver que se decidirá sobre el destino de este divertido humano, entonces se abren las fauces y habla una voz profunda, las palabras de uno ni pequeño ni manso, muy bien, acepto tu apuesta, pero cuidado, ¿podrías detener eso?, veo a Teriarca levantar la cabeza hacia el techo y mi cuerpo me arroja al suelo un segundo antes de que escupe fuego, escucho gritos y luego las hadas vuelan presas del pánico, ¿están muertos?, no, solo en llamas, literalmente, el dragón gruñe mientras el humo y el agua caen en cascada desde el techo a mi alrededor, me levanto, temblando un poco mientras las hadas se esconden en un rincón de la caverna detrás de unos objetos que parecen valiosos, gritando insultos, terrón, mal aliento, estúpida serpiente con patas, viejo gordo, plagas, el Teriarca brama y las hadas se dispersan de nuevo, el resopla y los mira mientras deciden esconderse detrás de mí, me tambaleo, y pon una mano en mi cabeza, y sujeta mi estómago para que no vomite, ¿qué pasó?, ¿qué demonios?, ¿estaba rimando?, ¿por qué dije?, parecía tan natural, tienen un extraño sentido del drama, Teriarca mira a las hadas mientras innumerables pinchazos helados me congelan la camisa hasta la espalda, pero su tono es más conversacional, alteran el sentido de bueno, supongo que lo llamarías tu percepción de la realidad, se vuelve bastante aburrido después de un tiempo, aun así, es raro verlos hacer eso, oh, mis rodillas están débiles, Teriarca me parpadea un par de veces, su ira ha desaparecido, él solo me está mirando ahora, curioso, este ha sido un día extraño, ¿tú me estás diciendo?, sabía que me enfrentaría a un dragón en algún momento, pero esto, bueno, he aceptado tu juego de una forma u otra, así que comencemos, ¿qué?, espera, así de simple, pero Teriarca se está moviendo, está sentado, no, realmente no puede hacer eso, o si pudiera sería muy incómodo, se recuesta como un gato y me apunta con la cabeza, un juego de acertijos, ¿verdad?, todavía tengo dudas sobre tu intelecto, está claro que no puedes ser tan inteligente si crees que tienes posibilidades de triunfar, y no pareces tan inteligente ya que sigues afirmando que ganarás sin ninguna evidencia, ¿podrías callarte y hacerme una pregunta?, o iré primero y riega, mi mano corta mi boca increíblemente suicida y amortigua el resto, puedo escuchar a las hadas riendo y exclamando en mi espalda, durante un largo minuto, Teriarca me mira fijamente y me imagino lo que pasaría si respirara aunque fuera un poco del fuego con el que golpeó a las hadas, vamos a ver, la muerte sería instantánea a menos que la llama no fuera tan caliente, en cuyo caso mis ojos se derretirían y moriría en una dolorosa agonía mientras cada parte de mi cuerpo literalmente se incendiaba o simplemente se evaporaba, bien, como desees, el dragón resopla y el humo me hace toser, me frunce el ceño y luego pone sus enormes ojos en blanco y mira al cielo, entonces, aquí hay una pregunta que la mitad de ustedes, los humanos, se equivocan, contéstame en diez segundos o borraré tu memoria, mierda, creo que lo cabré, Teriarca hace una pausa, espera un segundo, ¿no tiene un acertijo listo?, su boca se mueve como si estuviera pensando para sí mismo, ¿él realmente?, soy aquello que derriba montañas y derriba incluso las estructuras más grandes, los reyes no pueden ignorarme y, sin embargo, todas las cosas me comerán hasta que yo las devore en, tiempo, el dragón hace una pausa, él fija un ojo en mí, ¿qué?, estoy temblando, pero nuevamente, mi boca se mueve más rápido que mi cerebro, soy todo instinto en este momento y solté la respuesta, la respuesta es el tiempo, primero no sabe nada del juego de acertijos y luego saca uno directamente de El Hobbit, mierda, me alegro de haber visto la película este verano, ¿pero es realmente un acertijo normal?, es tan fácil, Teriarca parece molesto, el gruñe y el viento casi me hace perder el equilibrio, veo que este acertijo te lo han contado antes, bien, es uno sencillo, entonces plantea tu acertijo, oh, va a plantear su acertijo, qué interesante, ese último acertijo fue horrible, está bien, ignora la galería de maní que se posa sobre mis hombros y mi cabeza, Teriarca los está mirando a ellos o a mí, no puedo decir cuál, trago saliva, todo esto avanza muy rápido, pero ya es hora, quiere un acertijo, tengo uno para él, Albert Einstein, no me falles ahora, ejem, eh, en un pueblo hay cinco casas, cada una está pintada de un color diferente, y en cada una vive una especie distinta, las cinco personas que viven en cada casa comen un tipo diferente de comida, practican un tipo diferente de magia y tienen un tipo diferente de mascota, silencio sobre mis hombros, soy consciente de que hay muchos ojitos mirándome fijamente y dos grandes, Teriarca se aclara la garganta, este acertijo va, el rey vive en una casa magenta, el semielfo tiene arañas escudo como mascotas, el humano practica la criomancia, la casa violeta está al lado y a la izquierda de la casa puce, el dueño de la casa violeta usa la nigromancia, la persona que come almas cría grifos, el dueño de la casa zulbosa come abejas, la persona que vive en la casa central practica la cronomancia, el antinium vive en la primera casa, la persona que come hierba vive junto a la que guarda carnwolves, el dueño de la casa que cría setas parlantes vive al lado del ser que come abejas, el ser que come panqueques estudia la piromancia, el no come bagels, el antinium vive al lado de la casa de ébano, el devorador de hierba vive junto al que lanza a eromancia, la pregunta es la siguiente, ¿a quién pertenece el gusano cripta?, y cuando termino mi desesperado riff sobre una pregunta clásica injusta, recién ahora me doy cuenta de lo estúpido que suena, este no es un acertijo justo, me acaba de preguntar una cosa sobre el tiempo, por el amor de Dios, porque pensé, yo voy a morir ahora, miro hacia mi derecha, las hadas, todas ellas, me miran con ojos de pez, puedo oírlos susurrar, es ese un acertijo humano, no lo entiendo, ¿qué gusano de cripta?, ella nunca mencionó ninguno, ¿qué es fulboso?, me arriesgo a echar un vistazo a Terry Arca, después de todo, podría ser lo último que vea, él solo me está mirando, ¿está considerando cómo hornearme vivo?, ¿o realmente está pensando en la respuesta?, no, él no puede, no es tan simple, tendría que tener lápiz y papel, ¿demonios?, me llevó mucho tiempo darme cuenta, mmm, él, no, sí, el no, siento que mi corazón se detiene en mi pecho, sí, por un segundo, mi corazón literalmente deja de latir, el sob que me golpea es como algo real, como Terry Arca me sonríe, sus dientes son como mis lápidas, esa fue una pregunta bastante intrigante, fue lo mejor que hiciste, las boquitas de las hadas se abren al unísono, a mí, estoy empezando a entrar en pánico, oh, no, es listo, no solo inteligente, es un genio, él tiene que ser, Terry Arca levanta una garra, ahora sus ojos parecen más brillantes y parece más animado, bueno, parece que ambos hemos respondido correctamente a una pregunta, y parece que conoces algunos acertijos interesantes de los que no he oído hablar, ahora bien, ¿cuál debería ser mi próximo?, mmm, naturalmente sé muchos acertijos, pero si sabes las respuestas, debería preguntar, déjame ver, y, mierda, también es competitivo, respiro unas cuantas veces mientras Terry Arca murmura para sí mismo como un motor a reacción preparándose para despegar, cálmate, charla, necesito una charla de ánimo, vale, imagino que mi cerebro me está dando consejos, porque los necesito, respirar lentamente, enfocar, no esperabas que entendiera eso, pero tienes más preguntas que puedes hacerle, todo lo que tienes que hacer es concentrarte, tienes una ventaja, Ryoka, y es que, si bien este mundo puede tener una magia increíble, dragones antiguos y personas que pueden alcanzar un poder más allá de los límites mortales, sus acertijos siguen siendo una mierda, mmm, lo tengo, todos mis nervios están ardiendo ante el sonido de la voz de Terry Arca, levanta la cabeza y me mira triunfalmente, humano, aquí tienes un acertijo que dejó perplejos a los de tu especie durante más de un siglo cuando tu gente era joven, te encuentras en una encrucijada en tu viaje, pero delante de ti hay dos guardianes, uno para cada camino, ¿qué?, no, no va a preguntar, ¿en serio?, contengo la respiración mientras Terry Arca continúa, el encantamiento que tienes sobre ti es el siguiente, no puedes distinguir ninguno de los dos caminos y, sin embargo, uno conduce a la seguridad y el otro al peligro, una vez que has comenzado a recorrer un camino no puedes dar marcha atrás, los dos guardianes responderán a una pregunta, pero solo podrás hacérsela a uno de ellos, y uno siempre dirá verdad y el otro solo mentira, ¿qué pregunta haces para tomar el camino seguro?, bien, los acertijos en este mundo oficialmente apestan, o tal vez sea solo el momento, o simplemente el dragón, dijo que esa pregunta dejó perpleja a la humanidad durante cien años, bueno, si estos fueran los primeros acertijos, Terry Arca me sonríe triunfante, las hadas murmuran entre ellas, claramente impresionadas, te daré algo de tiempo para reflexionar sobre tu respuesta, no lo necesito, él parpadea, ¿qué?, pero, ah, ¿qué le preguntarías entonces a uno de los guardianes a quienes no puedes distinguir?, me encojo de hombros, le daría un puñetazo al de la izquierda y le preguntaría si le dolia, más silencio, entonces oigo reír a una de las hadas, todos empiezan a reír y Terry Arca me mira, esa no es una respuesta adecuada, ¿quieres uno adecuado?, bien, frunzo el ceño, mi pregunta al guardián sería la siguiente, ¿qué camino señalaría el otro guardián para llevarme a un lugar seguro y luego tomaría el camino opuesto que señala el guardián?, ¿cómo lo supiste?, lógica, y ya resolví ese rompecabezas en la escuela secundaria, me dejó perplejo en aquel entonces, pero bueno, nadie necesita saberlo, Terry Arca me mira fijamente, bueno, veo que tienes algo de inteligencia después de todo, es bueno saber que no estás ciego, mi turno, mientras el dragón zarfulla, pienso rápido, vale, Einstein no funciona, está bien, tengo, yo y no tengo tiempo para inventar otro acertijo, y no recuerdo muchos, no eran lo mío en la escuela, solo estuve en ese club dos meses, realmente pensé que Einstein lo atraparía, pero, espera, ¿qué pasa con el de la frente azul?, sí, miro a Terry Arca, prestar atención, cien, no, diez mil personas están encerradas en una habitación, cada persona tiene un color pintado en la cabeza, pero no hay espejos y nadie puede hablar debido a un encantamiento, todos los días, la puerta se abrirá y cualquiera que tenga la frente de color azul podrá salir, hago una pausa, Terry Arca frunce el ceño y mueve los labios, las hadas me miran con los ojos vidriosos, la magia sobre estas diez mil personas les impide irse a menos que estén absolutamente seguros de que tienen la frente azul, en esta sala, hay dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve personas con frente azul, noventa y ocho personas con frente roja, doce con frente blanca, cuatro mil cuatrocientos veintiún personas sin pintura en la cabeza y finalmente tres mil diez personas con frente de color vidriano, quince personas no tienen nariz y una sufre de incontinencia urinaria, al menos una persona tiene la frente azul y la gente lo sabe, que día sale la última persona con la frente azul, de nuevo, solo escucho el silencio, pero esta vez Terry Arca parece intrigado, gira la cabeza y comienza a murmurar, mientras tanto mi corazón late con fuerza, salto cuando alguien me da una palmada en la oreja, que, el hada me mira, estos no son acertijos apropiados, que engaño es este, son acertijos, son acertijos lógicos, son estúpidos, todas las hadas comienzan a parlotear sobre su acuerdo, los golpeo y luego uno me muerde, estoy tratando de no gritar de agonía cuando Terry Arca me mira, todas las personas de frente azul se irán el día dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve, oh, entonces me siento, Terry Arca me observa doblarme lentamente en el suelo con una mirada engreída, parece casi un gato sonriente, como Garfield, pero estoy lleno de desesperación, ni siquiera parece darse cuenta, su cola se mueve, derribando algo que se hace añicos mientras habla en voz alta, mi turno, supongo, hrmf, bueno, que debo preguntar, todos los acertijos verdaderamente difíciles son impronunciables en tu lengua, no hablarás el lenguaje de la magia, verdad, no, el reflexiona mientras me miro las manos, que estaba pensando, ah, bueno, aquí tienes una pregunta sencilla, humano, tengo, cinco mil ochocientas once peras en mi poder, ah, tengo que pagar por ellas, pero cada pera vale ocho monedas de plata, ¿cuánto cuestan cuarenta y seis mil cuatrocientas ochenta y ocho monedas de plata?, sé que me están mirando, pero no me importa, bien, entonces respondo esa pregunta, ¿pero qué puedo preguntar que él no pueda responder?, pensar, no tengo tantos acertijos y él parece conocerse todos los antiguos, ¿uno injusto?, la del sombrerero loco, pero no, él pedirá la respuesta, necesito una pregunta que ni siquiera alguien tan inteligente como él puede responder, una pregunta que desafía la lógica o qué tal, ¿es mi última oportunidad?, Terry Arca me está mirando, miro hacia arriba y me doy cuenta de que en realidad me perdí su pregunta, ¿qué?, ¿cómo supiste la respuesta a eso?, eso no fue ningún enigma, eran solo matemáticas, aja, una de las hadas sobre mis hombros sale volando, ella nos mira a los dos, este no es un juego limpio, ustedes dos están haciendo trampa, exigimos otro juego, queremos, Terry Arca exhala, es el equivalente a soplar suavemente, pero casi me lanza hacia atrás y hace que las hadas salgan volando de mí, él niega con la cabeza, suficiente de eso, ahora pregúntame otro acertijo, y que sea bueno, parece feliz, pero mi corazón está hundido en mi pecho, es hora de hacer trampa, esto es todo lo que tengo, bien, lo miro, ¿por qué tiene que ser poderoso e inteligente?, es casi injusto, pero una parte de mí tiene que admirarlo, resolvió el enigma de Einstein en un abrir y cerrar de ojos, y las frentes azules lo enigman casi con la misma rapidez, él es no es como esperaba, y tal vez él piense eso de mí, porque Terry Arca está esperando mi pregunta, lástima que tengo que ganar, aquí está mi acertijo, esta afirmación es falsa, lo que acabo de decir fue correcto o incorrecto, el dragón me mira, espero a que me declare tramposo y escucho a alguien gritar indignado desde el otro extremo de la cueva, y luego se ríe, ja, esa vieja paradoja, eso es fácil, la respuesta es me zumban los oídos cuando dice la siguiente palabra, les aplaudo con los oídos, Terry Arca me parpadea, ah, olvidé que los humanos no pueden entender ese idioma, mis disculpas, ¿qué fue eso?, él me sonríe, la sonrisa de un dragón, la respuesta a tu pregunta, lo que se vuelve falso por ser verdadero hasta el infinito, a los elfos se les ocurrió la palabra, los dejó perplejos a todos en el pasado, por supuesto, cierro mis ojos, no es la tierra la que se cae debajo de mí, no, esto es diferente, simplemente me siento cansado, cansado, frustrado e indefenso, se acabo, por encima de mí, el dragón habla con entusiasmo, más rápido que antes, su voz profunda y atronadora ahora reemplazada por un tono conversacional, bueno, supongo que ahora es mi turno, que intrigante, yo, mim, ¿qué era ese viejo acertijo sobre la arena?, ah, creo que lo tengo, no importa, disculpe, me siento, el rostro de Terry Arca parece desconcertado en mi visión borrosa, levanto la voz, tratando de no ahogarme, me rindo, pierdo, ¿qué?, esto está mal, equivocado, ¿dónde están los acertijos?, ¿los juegos de astucia y habilidad?, esto no debería ser así, hicimos nosotros, fuera de mi cueva, ah, huir, veo formas alejándose, volando fuera de la cueva, y escucho susurros, apenas presto atención, ese juego fue estúpido, no era cierto ni correcto, ¿perdimos el tiempo?, está equivocada, ¿hicimos nosotros?, incluso ellos piensan que he fracasado, las hadas se van y ya no puedo ver, todo está nadando, estoy llorando, de hecho estoy llorando, me siento en el suelo y trato de limpiarme los ojos, estaba tan seguro, no, no estaba seguro, pero pensé que esto era estúpido y era lo único que se me ocurrió, no puedo vencerte, ni siquiera puedo intentarlo, no importa que acertijo le lance, él lo resolverá, él conoce la respuesta a una paradoja, ¿qué posibilidades tengo?, intenté usar mi cerebro, debería haber suplicado, me inclino y me inclino ante Terry Arca, él me está mirando en silencio, no puedo ganar, solo por favor, tengo un amigo, no sé dónde está ella, haré cualquier cosa, pero por favor, ayúdala, eso es todo lo que me quedaba, mi orgullo, por fin lo dejo, pensé que tenía mucho, érase una vez, pensé que era mejor, pero yo no, no soy más fuerte que nadie, Calruth, Gerial y los cuernos de Amerad me humillaron, tampoco soy más rápido, Val me superó fácilmente, no soy más valiente que Erin ni más inteligente que Terry Arca, solo soy, débil, y normal, y muy pequeño, y desesperado, me tumbo en el suelo y lloro como un niño, y espero a que termine, espero que me aplasten como un insecto en una mancha o que me borren la mente y me envíen a morir a otro lugar, pero ninguna de esas cosas sucede, escucho el aire moverse y un huracán que suena como un suspiro, y entonces siento que algo me toca, una enorme garra me empuja hacia arriba suavemente, me encuentro recostado y luego una enorme cabeza desciende serpenteando hasta mi nivel, una voz habla, incorporarse, límpiate la cara, como dijiste que se llamaba tu amigo, mis ojos se abren, pero el ojo que mira el mío no está enojado y la voz es suave, miro hacia arriba y Terry Arca lanza una columna de humo hacia arriba, yo, supongo que podría dedicar mi tiempo por un tiempo, adivinar no es difícil y un hechizo de teletransportación es bastante fácil si es necesario, solo necesito su nombre, Irlanda, Erin Solsticio, respiro las palabras, Terry Arca murmura el nombre y luego rastrea algo en el aire, veo algo brillando en el aire y él lo huele, se queda mirando algo que parpadea, su ojo se abre, oh, él me mira fijamente, lo miro con el corazón acelerado, pero entonces el dragón se encoge de hombros, me mira de forma extraña y luego habla, el hechizo tardará un poco en activarse, pero encontrará a tu amiga a menos que sea tan peculiar como tú, te concedo la hospitalidad de mi hogar, reyóca grifín, puedes esperar aquí hasta que esté terminado, y mientras tanto, tal vez puedas contarme un acertijo, lo miro fijamente, es un dragón, una cosa de años inmortales, pero cuando baja la cabeza, se ve un poco más humano, o un poco más como yo, hay algo en sus ojos que me hace pensar que es más viejo que los años e incognoscible, pero luego veo un poco de bondad, como un anciano limpiando las lágrimas de un niño, inspiro y exhalo, y luego me siento, bien, sé más acertijos, excelente, dime uno, has oído hablar de un enigma, un qué, un código, sus ojos brillan, conozco muchos códigos, entonces resuelve esto, el acertijo dice así, el nombre más noble en la página de Allegory, la mano que trazó una rabia inexorable, y veo una sonrisa de dragón, yo también sonrío, 2.46 me siento en el suelo y miario, histéricamente, pensé que nunca me pondría histérica, pero ahora supongo que lo estoy, recapitulemos, estoy sentado en el suelo en el centro de una caverna llena de tesoros mágicos, el suelo es de mármol liso, la luz mágica llena la habitación, hay tesoros valiosos esparcidos como si fueran pensamientos de último momento, y un dragón yace en la mitad de la caverna y me mira con incertidumbre, en resumen, exactamente como me imaginaba que sucedería todo esto, creo que tengo lágrimas en los ojos, pero no puedo dejar de reírme como un loco para enjugarlas, Erin está bien, por supuesto que ella está bien, ¿por qué no lo estaría?, corrí hasta aquí, desesperada, y ella estuvo bien todo el tiempo, ella está hablando alegremente con Octavia en la imagen que me muestra Teriarca, y por lo que parece, se lo están pasando bien, Octavia parece animada, al menos, conoció a Octavia, en Celum, no sé cómo llegó allí, pero Toren debe haberla llevado hasta allí, de alguna manera, no importa, realmente no es así, ahora que sé que está bien, es como si una nube se hubiera levantado de mi mente, puedo pensar con claridad, solo para darme cuenta de lo estúpido que he sido, aquí hay dragones, o al menos uno, Teriarca, me mira fijamente con una expresión de perplejidad en su enorme rostro, me hace reír más fuerte, ¿cómo llegó a ser así?, humano, su voz profunda es imposible de ignorar, pero incluso él tiene que elevarla por encima de mi risa maníaca, Teriarca me frunce el ceño, no, reyoka grifín, ¿no es así?, ¿estás bien?, estoy bien, no soy, de repente la risa quiere convertirse en lágrimas y tengo ganas de vomitar, ¿he hecho un desastre en mi vida?, no, al igual que en el último mundo, supongo que no puedes dejar de ser quien eres ni siquiera con una segunda oportunidad, ahora estoy un poco cansado, pero cuando miro hacia arriba, incluso la desolación de mi corazón se alivia, después de todo, estoy mirando a un dragón, un dragón, yace en su cueva, brillando como oro vivo, sus escamas son brillantes y reflejan fragmentos de luz en las paredes cada vez que se mueve, él es un dragón, Teriarca es un dragón, son reales, se aclara la garganta con delicadeza y me froto la cara, está bien, está bien, estoy bien, no puedo desperdiciar este momento, es decir, desperdiciar más de este momento, lo siento, Joe, lo siento por eso, me saluda con una garra, no le prestaré atención, me alivia que estés tan alegre, entiendo que estabas bastante preocupado por tu amigo, es una forma educada de decir que se alegra de que no esté loco, por un segundo, me siento tentado a considerar todo esto como una especie de trastorno mental, me pregunto cómo lidiaría con eso, probablemente simplemente me curaría, puede curar la mente con magia, ¿qué pasaría si nacieras con desequilibrios químicos en tu cerebro, por ejemplo, sería inútil un hechizo, restaurar, en ese caso, en mí está el cuasi científico que hace todas las preguntas, Teriarca todavía me mira fijamente, así que me aclaro la garganta, lamento eso, solo han sido un par de días difíciles, veo, mis condolencias, el tose, arrastro las baldosas de mármol con el pie, ay dios mío, aquí estoy, hablando con un dragón, y tengo problemas para llevar la conversación, y él también, recuerda, es una persona normal, recuerda eso, él es solo un dragón, un ser inmortal, no un mamífero, no alguien que creció con cualquiera de mis normas sociales, estándares morales, diablos, ni siquiera somos del mismo género, bueno sí, ha sido difícil, que alguien me dispare, pero Teriarca simplemente asiente y mira al techo, me di cuenta de que esas plagas te seguían, tienen la costumbre de arruinarle el día a cualquiera mientras mantengan el interés, plagas, ¿te refieres a las hadas de hielo?, sí, estaba bastante intrigado, ¿cómo es que puedes verlos?, su glamour suele ser impenetrable incluso para los magos más consumados, a menos que sepan qué buscar, mmm, esa es una muy buena pregunta, iba a investigar eso, pero nunca lo logré, no me atrevo, no, honestamente, no lo sé, ah, por supuesto, veo, me lanza una mirada desdeñosa, y cuando un dragón lo hace, realmente te sientes pequeño, se rasca la mandíbula, estaba interesado cuando le contaba a acertijos, pero supongo que todavía piensa que soy un idiota, en serio, tiene aproximadamente el tamaño de un avión de pasajeros, no un 747, sino más bien un nervas a 380, demonios, que pasaría si aterrizara sobre uno de ellos, podría derribar aviones simplemente empujándolos hacia el cielo, aprieto los dientes y modero mi tono, está bien, dragón o no, todavía no me gusta que me subestimen, iba a decir, no estoy seguro, pero creo que probablemente sea porque vengo de otro mundo, algo sobre el equilibrio químico en mi cabeza o mi dieta y mi origen en otro planeta puede ayudarme a romper su ilusión, podría deberse a varios factores, el dragón hace una pausa, el me mira, bueno, por supuesto, ah bueno, tus orígenes podrían ser una explicación, pero la magia de las hadas representa más de un mundo, debe haber otra razón, normalmente su magia se rompe al cumplir alguna regla, alguna idea de lo que podría ser, no como tal, pero debo felicitarte por tu ponderada opinión, es raro encontrar a un humano tan, reflexivo, quieres decir que es agradable no encontrarse con un idiota, y esa no fue una opinión meditada, esa fue una conclusión básica que requirió menos esfuerzo que decir, en el silencio resultante, chupo mis labios, mierda, lo hice otra vez, pero en lugar de tragarme de un trago, Teriarca solo me mira fijamente, luego asiente, en efecto, bueno, debo disculparme, es raro para mí encontrar seres mortales dignos de mi tiempo, por supuesto, la brecha entre nuestros niveles de comprensión es tal que estos malentendidos deben ocurrir inevitablemente, acabo de conseguir que un dragón se disculpe conmigo, fue una disculpa ambigua, pero lo procesaré más tarde, en este momento, la parte inteligente de mi cerebro que parece haber estado de vacaciones hasta este momento se despierta y toca mi lóbulo frontal, puede que haya cometido un error al venir aquí y ese juego de acertijos, pero tengo una oportunidad aquí, no, después de todo, estoy hablando con un dragón, y de repente tengo preguntas, millones de preguntas, toso delicadamente, Teriarca simplemente me mira fijamente, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de decidir qué hacer conmigo, es hora de ponerse de su lado bueno, o al menos, sacarle algunas respuestas sólidas, Teriarca, él me mira, dudo y luego me inclino rígidamente, el dragón parece desconcertado, ¿qué es esto?, gracias por ayudarme a localizar a mi amigo, aunque fuiste tú quien ganó el juego de acertijos, no pienses en ello, el dragón levanta una garra y la mueve, casi como lo haría un humano, casi parece avergonzado, pero luego se anima, ah, sí, gané, no, y ahora reclamaré mi premio, dime, humano, ¿cómo pudiste evadir mi visión durante tanto tiempo?, él inclina su cabeza ansiosamente hacia mí y yo doy un paso atrás involuntariamente, casi lo había olvidado cuando se lo prometí, parece demasiado intrascendente, pero, mi nombre, cuando intentaste adivinarme, no estabas usando mi nombre correcto, ¿qué?, él me frunce el ceño, eso no debería ser así, te interrogué bajo un hechizo de verdad, le hubiera sido imposible mentir sobre su nombre, sí, pero mi nombre, mi verdadero nombre es Ruyoka Griffin, no te mentí, pero Ruyoka es solo una traducción, originalmente me nombraron en otro idioma, para mi sorpresa, Teriarca parece ofendido por esta revelación, empieza a quejarse a sí mismo mientras levanta la cabeza, ¿eso es todo?, eso difícilmente constituye, un tecnicismo menor como ese no forma parte, un diseño de hechizo inferior, debería haber usado, otro idioma, pero ahora todos los pueblos hablan, ah, por supuesto, después de todo, eres de otro mundo, debería haberlo tenido en cuenta en mis cálculos, ahora que lo pienso, Teriarca ni siquiera parpadea ante la revelación de que soy de otro mundo, ¿sabías quién era yo antes de esto?, no, Lady Magnolia te lo dijo, ella hizo, Teriarca todavía está frunciendo el ceño ante algo en el aire, murmura para sí mismo, y esta vez no entiendo las palabras en absoluto, sus ojos parecen brillar con una luz que no existe, y siento un hormigueo en los pelos de mi nuca, ¿está intentando alterar su hechizo?, o escudriñarme, ¿cómo la conoces?, esto no es de tu incumbencia, Teriarca me mira con desdén, me estremezco un poco ante eso, odio que la gente me diga cosas así, ah, ¿de verdad?, yo diría que escudriñarme sin mi permiso constituye una violación de mi privacidad, y Magnolia envía, assassins, tras de mí e interfiere constantemente en mi vida, eso también parece asunto mío, una pausa, el dragón me mira, y siento un poco de temor al darme cuenta de a quién le he fotografiado en este momento, pero su voz es tranquila y calmada, sin una pizca de ira, ella hablará contigo a su debido tiempo, si tienes dudas te aconsejo que hables con ella, puede que le preste ayuda ocasional, pero sus asuntos son suyos, no divulgaré sus secretos, sus ojos se desvían y liberó el aliento que no sabía que estaba conteniendo, ¿está bien?, ¿algo amable?, sí, pero, sigue siendo un dragón, vuelve a mirar la imagen brillante en el aire y me doy cuenta de que Erin y Octavia todavía están flotando en el aire, es bueno, es un poco inquietante pensar que puede vigilar a quien quiera, el hermano mayor no tiene nada que ver con un dragón mágico, pero Erin no va al baño ni hace nada privado, ella todavía está en la tienda de Octavia, de una sola pieza y sin ninguna extremidad, miro mi mano derecha, demonios, ella ni siquiera está herida, ella luce feliz, no puedo decir qué pasó, pero parece que Octavia está contando algunas monedas de oro y Erin mira alrededor y toca cosas, maldita sea, Octavia estafó a Erin con un montón de dinero, ella habla rápido y Erin no, si está tratando de estafar a Erin, le patearé el trasero cosido, Teriarka indica la imagen, te teletransportaré con tu amigo, después de borrar tu memoria, por supuesto, ¿qué?, ¿vas a borrar mis recuerdos?, el dragón parlante tiene toda mi atención, se rasca un costado de la cabeza mientras responde con indiferencia, bueno, por supuesto, no puedo permitir que recuerdes nuestro encuentro, no temáis, soy bastante capaz de borrar solo ciertos recuerdos, te encontrarás afuera de la tienda de tu amigo con vagos recuerdos de tu llegada allí, eso no suena bien, el viaje gratis, tal vez, ¿pero el resto?, no, pensar, extendí mis manos en señal de súplica, tengo que disuadirlo de esto, oh, poderoso Teriarka, hago una pausa, no, no puedo hacer eso mira, no borres mi memoria, no le diré a nadie lo que he visto, él me levanta una ceja, y si, los dragones tienen cejas, es más como un espolón o seo en sus cabezas, pero funciona igual de bien para fines de escepticismo, he escuchado esa afirmación de innumerables labios, cada vez siempre termina conmigo lanzando fuego y destrucción sobre los ejércitos que vienen a matarme, me mira fijamente con una mirada de la que cualquier basilisco estaría orgulloso, ¿por qué debería confiar en tu palabra ahora?, además, descubrí quién eras antes de esto, si quisiera exponer tu secreto ya se lo habría contado a alguien, y como sabes que no me he dejado mensajes por si me borras la memoria, nota personal, hazlo la próxima vez, al menos KLBKCH lo sabe, pero Teriarka no parece impresionado, en ese caso, simplemente tendré que controlarte con un hechizo y hacer que borres todos tus registros y mates a todos los que has contado antes de que te cortes la garganta, ¿cómo suena eso?, me cruzó de brazos, no funcionará, incluso si pudieras lograr que borre todos mis planes de contingencia, las hadas simplemente me lo dirían otra vez, el dragón hace una pausa, mira hacia la entrada de su cueva, casi inseguro, ellos no harían eso, no eligen bando, pero son molestos, y apuesto a que les encantaría hacer eso, si a sus pequeñas mentes se les ocurriera hacerlo, pero el argumento parece funcionar, Teriarka frunce el ceño, puedo simplemente lanzarte un hechizo para obligarte a no revelar nunca mis secretos, o dejar de hablar por completo, lo cual estoy considerando en este momento, aja, no presiones demasiado al dragón, Ryoka, cállate, Ryoka, simplemente me encojo de hombros, usted puede hacer eso, pero eso me parece una solución excepcionalmente tosca y simple para un dragón, hace una pausa, ¿cómo es eso?, bueno, ¿no eres un dragón?, una famosa criatura de leyendas y mitos con una inteligencia y sabiduría muy superiores incluso a las del más grande de los mortales, mmm, verdadero, Teriarka sonríe, vamos a ver, los dragones son engreídos, orgullosos y bastante susceptibles a los halagos, sigo, ¿por qué no querrías que todos conocieran tu naturaleza?, he oído que una vez los dragones aconsejaron a los reyes filósofos de la antigüedad, ¿por qué no difundir su identidad por todas partes?, el frunce el ceño, eso tiende a llevar a aventureros ruidosos con espadas caminando por mi cueva, y ejércitos, eventualmente, yo creo que no, bueno, ¿qué pasa con algunas personas?, Lady Magnolia claramente sabe de ti, ¿no es beneficioso tener algunos seres con quienes hablar, personas que puedan ayudarte?, quizás, pero rara vez necesito ayuda, acabo de entregarte una carta, lentamente y a un gran costo, tenías que volver para pedir indicaciones, teriarca gruñe y el viento me eriza el pelo, oler su aliento es como meter la cabeza en la locomotora de un tren e inhalar, si estuviera dirigido a cualquier otra persona, no tendría problema en usar magia para facilitar cualquier comunicación que necesitara, además, puedo volar, extiende sus alas y observo la gruesa membrana que conecta las alas, interesante, definitivamente son proporcionales a su masa corporal, pero debe haber algo de magia en ellos o de lo contrario nunca despegará solo con su fuerza muscular, me encojo de hombros y miro hacia la imagen de Erin y Octavia nuevamente, ¿qué están haciendo ahora?, Erin está tirando cosas en una, olla, sí, tiene una olla sobre la estufa y le está echando una poción y un manojo de zanahorias, Octavia parece haberse tragado el pulgar, ¿qué están haciendo?, concéntrate en el dragón molesto, eh, cierto, bueno, incluso si ese es el caso, ¿qué pasa si tienes que enviar otra carta azqueras?, y mis habilidades no se limitan solo a correr, sabía varios acertijos que te intrigaron, el gruña y cambia torpemente de posición en el suelo de piedra, difícilmente eres una fuente de conocimiento infinito, ¿o estás insinuando que conoces todos los secretos de tu mundo?, no todos, pero sé bastantes, ah, ¿de verdad?, el escepticismo en su voz me hace fruncirle el ceño, tengo buena memoria y me consideraban un excelente estudiante en mi mundo, sé más sobre matemáticas, biología y cómo funciona mi mundo que casi cualquier otra persona de mi edad, eso es bastante exacto, aunque excelente estudiante definitivamente es exagerar, pero Teriarca parece decidido a ser obstinado, pone los ojos en blanco hacia el techo y saca la lengua antes de que se le ocurra algo, ah, pero Reinhardt ha tenido varios hijos como tú, todos ellos provienen de vuestro mundo, que me impide interrogarlos, esta vez resople fuerte, Teriarca parece más sorprendido que ofendido, ¿qué?, ¿crees que puedes obtener información decente de un grupo de estudiantes de secundaria?, si saben una décima parte de lo que hago, me comeré a la doncella de Magnolia, ahí está de nuevo, lo veo sonreír, eres orgulloso, no debería serlo, él sonríe ante mi tono desafiante, el orgullo es algo que tienen todos los seres pensantes, pero puede ser cierto o ilusorio, ¿es el tuyo del tipo que se haría añicos si se lo pusiera a prueba?, mueve un halacón desdén, de todos modos, tu conocimiento puede ser útil, ¿pero de qué me sirve?, no soy un elfo ni un gnomo que esté constantemente intrigado por nuevos descubrimientos y conocimientos, conozco los secretos de la magia y la verdadera naturaleza de este mundo, conozco los nombres de antiguos secretos y tesoros enterrados hace mucho tiempo, yo mando tormentas y llamas, ¿qué tienes para ofrecer que yo no tenga ya?, ¿mentas para el aliento?, los ojos del dragón se desorbitan, le sonrío, salvaje y ligeramente desquiciada por mi parte, no puedo evitarlo, está siendo competitivo y tengo que bajarle el nivel, puede que seas un dragón alto y poderoso, pero he visto cosas tan asombrosas como tú, dime, ¿qué tan rápido puedes volar?, ¿podrás romper la barrera del sonido?, ¿qué tan alto?, ¿puedes volar?, ¿puedes volar a la luna?, los humanos han hecho ambas cosas, si podemos hacerlo, eso no nos hace mejores que tú de alguna manera, le estoy sonriendo un poco, pero para mi sorpresa, los labios de Teriarca se arquean y él me da su propia sonrisa, limpia el mío de mi cara, no he volado a la luna, pero puedo romper el aire en pedazos, y no eres la única especie que alcanza tales alturas, tanto los gnomos como los elfos han caminado sobre las lunas gemelas del cielo, ¿qué?, de ninguna manera, pero Teriarca me está dando otra mirada de suficiencia, ¿eso es imposible?, ¿pero lo logramos?, no, si tuvieras los conocimientos y los hechizos adecuados, bueno, supongo que eso solo significa que los humanos, los elfos y los gnomos son mejores que los dragones de alguna manera, no, esta vez la mirada de Teriarca va acompañada de un aleteo, la rafaga de aire me hace tropezar, recupero el equilibrio y lo veo sonreír, mis disculpas, pero creo que esta discusión ha seguido su curso, no me involucro en debates inútiles que no sirven a ningún propósito superior, cobarde, ¿qué fue eso?, miro los dientes de Teriarca mientras los muestra ligeramente, nada, en efecto, y nuestro argumento surgió de un punto, no deseas que borre tu memoria, deseo hacerlo, y soy yo quien tiene la autoridad para decidir, ¿eso es todo?, no, me muerdo el labio, pero realmente no puedo discutir eso, en cambio, suspiro, bueno, tienes razón en eso, Teriarca hace una pausa mientras se incorpora, elevándose sobre mí, ¿eso es todo?, sin suplicas, ¿no mendigar?, no es lo mío, si has decidido hacerlo, no puedo detenerte, simplemente creo que es una pena, eso es todo, bueno, todos los seres desean saber todo lo que puedan, ¿no perderás mucho?, reyokagrifim, solo unos momentos, dice una palabra y siento que mis huesos zumban, lo miro fijamente, me mira fijamente, como una especie de dios antiguo, y como nunca puedo dejar que nadie tenga la última palabra, hablo, nada, en realidad, unos momentos valen más que eso, un momento es tiempo suficiente para morir, unos pocos pueden ser todo, más que eso, un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, ten el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora, veo que los ojos de un dragón se abren como platos, si, no lo he superado, sigue siendo un dragón, entonces yo digo eso también, un poco de honestidad ante el olvido, hoy conocí a un dragón, puh, y fue asombroso, indescriptible, no soy poeta y no encuentro palabras para describir siquiera la magnitud de lo que he vislumbrado, simplemente creo que es una pena que se me olvide algo tan eterno como eso, en verdad, casi no puedo creer que algún hechizo pueda borrar ese tipo de experiencia de mi mente, así que si vas a hacerlo, adelante, pero si realmente puedes quitarme ese momento sin cambiar quien soy, adelante, lo miro y espero, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, cada parte de este momento, pero teriarca duda, fueron esas tus palabras, humano, no, un poeta los escribió, un poeta humano, veo, pero lo que dijiste sobre mi, realmente me encuentras tan magnífico, si, no tienen historias sobre dragones en tu mundo, en el mío lo hacen, tú tu gente es una de las imágenes más emblemáticas de mi mundo, cuando la gente piensa en fantasía, en espadas, hechicería y aventuras, piensa en dragones, ahora dos ojos me miran fijamente, me estremezco, porque siento como si pudiera mirar fijamente mi alma, quizás sea la diferencia de edad entre nosotros, pero no estoy mintiendo, por una vez, estoy diciendo la verdad, se mezclan los elogios y los halagos, si, pero esta es la verdad, recuerdo haber leído sobre dragones cuando era niña, puedo recordar el asombro de imaginar uno, y la realidad no de Fraud, crecí leyendo historias de dragones que acumulaban su oro o luchaban contra caballeros en la batalla, un dragón, aterrador, si, peligroso, si, pero para cada humano en mi mundo, cuando soñamos con magia, pensamos en los de su especie, en realidad, realmente, es como si de repente estuviera pendiente de cada una de mis palabras, y tengo un pensamiento, tal vez él esté tan ansioso como yo por saber que él es importante, asiento con la cabeza, mi corazón está palpitando, sabemos de ti, incluso si todo lo que sabemos son historias, recuerda eso, teriarca, por un segundo, creo que me atacará de todos modos, pero el dragón no, cierra los ojos, mitos, leyendas, en eso se ha convertido mi especie, pero si dejo tus recuerdos intactos, si lo haces, no se lo diré a nadie más, lo juro, otra mirada, más tiempo, esta vez, entonces teriarca vuelve a la imagen de Octavia y Erin flotando junto a su cabeza, me concentro en ello y me doy cuenta de que algo ha sucedido, ambos están corriendo y si tuviera audio, estoy seguro de que los oiría gritar, un vapor espeso de color púrpura que sale de una olla parece ser la razón, mientras miro, algo se derrite a través de la olla cuando Octavia arroja una poción blanca en la olla y algo explota en una nube de polvo blanco, poción neutralizante, al menos el, alquimista, sabe tomar las precauciones de seguridad adecuadas, deberían haber mezclado las zanahorias con un agente frío, incluso el hielo habría funcionado, antes de mezclar los cuernos de Klaus de Err, por supuesto, necesitarían un revestimiento más resistente, harina, tal vez, teriarca murmura eso mientras de alguna manera manipula la imagen y la envía más cerca de mí, miro la olla, ¿notaste todo eso mientras hablábamos? Por supuesto, nosotros, los dragones, somos bastante capaces de realizar tales hazañas, comparado con volar y respirar llamas mientras se lanza un hechizo, esto es trivial, él sonríe y de repente parece que teriarca está cansado, lo miro y siento como si de repente fuera anciano, o más bien actuar como un anciano, te enviaré con tu amigo, con la memoria intacta, en realidad, no puedo creerlo, no habría cambiado de opinión con mis débiles argumentos, pero teriarca simplemente asiente, parece tan viejo ahora, fue algo que dije, te enviaré de regreso, no te muevas y el proceso será sencillo, esta vez estaré seguro de la altitud, él sonríe, y algo en él me molesta un poco, primero es intimidante y luego está cansado, quiero, tengo la necesidad de decir algo, aquí estoy en el centro de una cueva llena de tesoros, me doy la vuelta y miro las miles de cosas en exhibición, el tesoro de un dragón literal, y el dragón mismo, murmurando con su voz profunda muy por encima de mí, no puedo dejar que esto termine así, debería hacer algo, y la inspiración, loca, la inspiración al nivel de Erin me golpea, vuelvo a mirar a teriarca, ejem, antes de irme, puedo interesarte con una oferta, abre un ojo y me frunce el ceño, me estoy concentrando, los hechizos de teletransportación no son fáciles ni siquiera para mí, que oferta, como plantearía Erin esto, hago lo mejor que puedo, considerarías, considerar donar uno de tus objetos mágicos al U, GRF, el GRF, el fondo de ayuda no gis, eso suena tan estúpido, es perfecto, exactamente el tipo de cosas que diría Erin, teriarca simplemente me mira en blanco, déjame explicar, resulta que estoy tratando de ayudar a una tribunal, intento explicar lo mejor que puedo el lío en el que nos metimos Erin y yo, la tribu de Cursia, la tribu Silverfang, y como perdieron todos los libros de hechizos que intentaban llevar a su importante cumbre en Ol, teriarca asiente cuando termino, conozco las tradiciones noyanas, esa es una buena pregunta, por supuesto, solían reunirse solo una vez cada 100 años y luego cada 50 años, luego pasaron 20 años, pero supongo que las tribus necesitan permanecer conectadas hoy en día, el huele, supongo que no le gusta alterar la tradición, pero que tiene esto que ver conmigo, bueno, tienes muchos objetos mágicos, considerarías regalar uno a la tribu Silverfang, un libro de hechizos, por ejemplo, el simplemente me mira fijamente, si, definitivamente una idea de Erin, pero ella podría presentarlo de una manera plausible, a mi, porque consideraría algo tan, ridículo, porque iba a renunciar a mis posesiones de forma gratuita, ah, pero no sería gratis, seguir, si, continúa, Ryoka, dile porque no es gratis callame, bueno, solo considere los beneficios, tendrías una tribunal en deuda contigo, estaría muy claro que eres tú, el gran, archimago, teriarca, a quien le deben su gran regalo, una sola tribunal podría hacer poco por mi, si, pero tu nombre sería venerado entre su tribu, tendrías un poco de inmortalidad entre ellos, un poco más, debería decir, serías un patrón de su tribu, mmm, intrigante, teriarca parece complacido con la idea de ser honrado, luego frunce el ceño, pero por qué un libro de hechizos, no tenía idea de que los nols estuvieran interesados en la magia tal como la practican los magos, sus chamanes usan bastante bien la magia tribal, bueno creo que es un experimento, otro ceño fruncido, un experimento, cuando le explico el antiguo rencor que tienen los nols por aprender magia en Bistram, teriarca realmente parece confundido, porque no podrían aprender magia, los magos de Bistram no son tontos, al menos no lo eran hace 200 años, porque expulsarían al aprendiz que les enviaron, miro a teriarca, el simplemente insinuó, espera, estás diciendo que los nols pueden aprender magia, pero los magos no pensaron que fuera posible, el dragón sacude la cabeza con exasperación, por supuesto que los nols pueden aprender magia, algunas razas son más adeptas, pero no son antinium sin sentido o nulos mágicos, porque Bistram no, eso es muy, muy extraño, oh, vaya, otro secreto para crucia, mi corazón late más rápido, bueno, este es el gran regalo de Silverfang para las otras tribus, entonces, si les dieras libros de hechizos, digamos, eh, 50 de ellos, 50 libros de hechizos, teriarca se levanta, el me mira fijamente, no absolutamente no, ¿por qué?, extendí las manos, un poco indignada, miro alrededor de su caverna y señalo una estantería, allá, no son todos esos tomos mágicos, tienes al menos 3 estanterías en ese lugar, 50 libros de hechizos, demonios, incluso 10 serían, no, eso es impensable, ¿por qué no?, porque son míos, el tono de teriarca es tan plano como la mirada que me lanza, su cola sale y se enrosca alrededor de las estanterías que señalé, como si tuviera miedo de que pudiera agarrarlas y salir corriendo, o vamos, no seas tacaño, esto es mío, no regalaré lo que he recolectado a cambio de nada, excelente, lo único que todas las historias tenían que entender era que los dragones son codiciosos y posesivos como el infierno, suspiro y me rasco el pelo, entonces, ¿qué pasaría si copiaras un libro de hechizos?, ¿puedes hacer eso?, ¿con magia?, quiero decir, por supuesto que puedo copiar un libro de hechizos, puedo escribir cuantos quiera, pero el proceso requiere ingredientes costosos y tiempo que no desperdiciaré, teriarca me niega con la cabeza, pero todavía voy a por ello, un libro de hechizos, entonces, ¿qué tal solo uno?, creo que Kersia necesita al menos uno, probablemente 10, podría conseguir otro si usara todo el oro que acabo de recibir, según seria, pero si puedo conseguir uno, tengo muchos libros de hechizos en mi poder, algunos de los cuales son realmente útiles incluso para los lanzadores de hechizos más escasos, pero no me separaré de ninguno de ellos, ¿por qué no?, no los necesitas, y claramente tienes más riqueza de la que necesitas, ¿por qué no regalarlos?, ¿por qué son míos?, la misma respuesta, los ojos de teriarca brillan, su cabeza desciende hacia mí y tiemblo cuando me mira con su ojo de heliotropo, avaricia, bien, entonces es un anciano al que le gusta coleccionar cosas, entendido, los noles necesitan un libro de hechizos, teriarca, ¿no tienes un montón de, copias inferiores de las que podrías desprenderte?, ninguno de los libros de mi colección es mi remotamente inferior, maldición, entonces todos tienen hechizos de alto nivel escritos en ellos, teriarca parece confundido, ¿nivel alto?, o, tu pequeño sistema organizativo mágico, no, de lo contrario, muchos de mis libros contienen hechizos de clase baja, pero son de mayor calidad en términos de contenido y accesibilidad para quienes los estudian, solo entiendo parcialmente lo que dice, teriarca nota mi mirada en blanco y suspira, supongo que los noles sabrían tan poco como tú, en verdad, el regalo de la tribu silverfunk sería problemático en cualquier caso, si realmente compraron más de 40 libros de hechizos, me imagino que habrían resultado bastante redundantes dada la similitud de los hechizos de bajo nivel, además, si eran lo suficientemente baratos como para que un solo hechizo pudiera destruirlos, probablemente fueran referencias personales en lugar de un tomo instructivo adecuado, si tuviera orejas que pudieran animarse como las de masa, ¿tomos?, ¿quieres decir que hay diferentes tipos de libros de hechizos?, teriarca me lanza una mirada malvada mientras trato de parecer inocente, hazte el idiota, o tal vez no el idiota, sino el alumno ingenuo, parece disfrutar hablando, por supuesto, ¿de verdad no has oído bueno?, ¿no eres un mago?, no todos los libros de hechizos son simplemente depósitos de hechizos, algunos están escritos para enseñar magia a quienes luchan, déjame mostrarte un ejemplo, se da vuelta y se inclina hacia la estantería alrededor de la cual estaba envuelta su cola, no puedo decir cómo lee las pequeñas letras tan lejos como están sus ojos, pero entonces un libro sale flotando de la estantería y vuela hacia mí, es enorme, casi me estremezco cuando un tomo la mitad de alto que yo y casi igual de ancho se cierne ante mi cara, parece el antepasado de todos los libros, y el frente está encuadernado en cuero rojo con reliefs dorados y lo que parecen piedras preciosas derretidas que forman palabras que no puedo leer, mirad, un tomo de primera edición de Rial, 300 años y en perfecto estado, ¿cómo se levanta esa cosa?, ¿eran gigantes los habitantes de Rial?, difícilmente, es un tomo mágico, un niño puede levantarlo si es necesario, de repente, el tomo cae del aire, lo agarro y perdí el equilibrio cuando descubrí que el enorme libro pesa menos que un guijarro, está en mi mano mientras lo miro boquiabierto, Teriarca sonríe y el libro vuelve a flotar, este es un verdadero libro de magia, es un instrumento de enseñanza, no simplemente una lista, observar, abre el libro y me encuentro mirando una página llena de símbolos extraños que parecen moverse o tener más de dos o tres dimensiones a pesar de estar escritos en la página, parece el libro de hechizos de Ceria, al menos en que hay magia escrita allí, pero a diferencia de sus hechizos, estos símbolos tienen un aspecto diferente, cubren la página y tengo la clara sensación de que están conectados, ojo las páginas y noto una cierta continuidad entre los extraños símbolos, no son nada que pueda traducir al inglés ni a ningún idioma que conozca, pero la pequeña magia que Ceria me enseñó significa que todavía puedo leer, algo, ¿es un hechizo en el libro?, no, no, no se parece al hechizo que Ceria me mostró, en cambio, las brillantes no palabras mágicas parecen casi como, por supuesto, el fuego es una construcción primordial, por supuesto, ¿por qué no entendí eso?, si el calor y el frío son una dualidad, entonces el fuego representa el calor tal como el hielo representaría el frío, la ciencia diría que el fuego es complejo, pero para la naturaleza el fuego es algo simple, devora, y entonces, a diferencia del hechizo, luz, para poder lanzar un hechizo de llama, necesito ofrecerle al fuego una fuente, la luz es tan etérea que se puede moldear fácilmente mediante, magia, pero el fuego requiere combustible, así que concentra mana en un dedo y enciéndelo, deja que tu voluntad sea la chispa y luego aliméntala constantemente, deja que crezca cada vez más, explicación, parpadeo, y luego mirar la llama brillante que baila en la punta de mi dedo, jaleo y se apaga en un instante, una voluta de humo vuela hacia arriba y se disipa, Teriarca se ríe, lo miro, asombrada y conmovida, el libro me acaba de explicar cómo lanzarlo, aprendí ese hechizo en un instante, ahora sé cómo lanzar ese hechizo, no más que eso, sé cómo funciona la magia de fuego, al menos en el nivel más básico, el hechizo que lancé ni siquiera era un hechizo, sólo una teoría aplicada, si lo usara en un hechizo real, Teriarca parece satisfecho al contemplar mi estupefacción, muchos han perdido el arte de la enseñanza mágica, sospecho que las escuelas de educación formalizadas como las de Bistram y aquellas naciones que han durado más de unos pocos siglos, Terandria, por ejemplo, podrían tener métodos comparables, pero este libro fue una cristalización del conocimiento del imperio real durante 600 años, este es simplemente un libro que los aprendices y novicios estudiarían, por supuesto, sólo lo escucho a medias, fue mágico, fue mágico, y ese fue un hechizo, casi había renunciado a aprender magia como seria ya que parecía depender mucho de los niveles, pero eso eso era como aprender ciencias o matemáticas, era lógico, tenía sentido a su manera, aprendiste ese hechizo bastante rápido, algunos estudiantes realizan numerosos intentos antes de poder comenzar a aprender incluso los trucos más simples, pero claro, el fuego siempre ha sido fácil para los de tu especie, no, un libro de hechizos instructivo, no son notas personales de un mago ni una colección de hechizos, sino una introducción al lanzamiento de hechizos lo quiero, puedo tomarlo y darles algo más a los NOLS, o puedo copiarlo con mi iPhone, maldita sea, eso no va a funcionar, primero tengo que leer esto, tengo que tenerlo, de alguna manera, bien, yo diría que ese libro de hechizos sería un excelente regalo para la tribu Silverfang, ¿por qué no dar, te lo he dicho una y otra vez, no, aprieto los dientes, necesito ese libro, ¿aceptarías un intercambio, conocimiento por conocimiento, o algo más, no tienes nada que ofrecerme, el libro flota de regreso a la estantería mientras Terearca vuelve a sonreír, sólo quería mostrar su colección, pero tengo, busco en mi bolsillo, de mala gana, es hora de jugar una carta, ¿aceptarías esto?, Terearca parpadea ante mi iPhone, ¿qué es eso?, ¿un trozo de metal?, no, hay algo de energía dentro de él, presiono el botón de encendido de mi iPhone y la pantalla se ilumina, en lugar de retroceder sorprendido o jadear como esperaba, Terearca simplemente mira el iPhone y escucha mi explicación, ah, un dispositivo de información, he visto versiones mágicas de esto, aunque siempre fueron demasiado pequeños para mi cuando los hicieron los gnomos, bueno, es único en su tipo, es muy raro ya que sólo la gente de mi mundo lo tiene, MMM, pero no tiene ninguna magia, sí, entonces, aún es más raro que tu libro de hechizos, HMF, metal forjado, eso es todo lo que es tu cosita, ¿cómo puede un dragón ser tan inteligente y tan desdeñoso al mismo tiempo?, es lo de la arrogancia otra vez, mantengo el nivel de mi voz, puede hacer más que simplemente iluminar, reproduce música, cuando presiono el botón shuffle de mi iPhone y comienza a reproducir música, los ojos de Terearca se abren de par en par, no por la capacidad de reproducir música, como resulta, nunca había escuchado esa canción antes, mi iPhone reproduce los 5 secretos de Beethoven, una canción que encontré en un canal de YouTube al que me volví adicto hace unos años, es una versión remasterizada que contiene elementos de 4 movimientos de la quinta sinfonía de Beethoven, no quiero extenderme demasiado, pero es una melodía compleja que utiliza instrumentos en formas que ni siquiera un dragón habría escuchado antes, sonrío, la música es una de las pocas cosas en las que mi mundo nunca perderá, el genio es genio, no importa a donde vaya, me pregunto que pensarían las hadas de esta canción, ¿tienes más canciones en este dispositivo? Miles, veo, entonces es útil, creo que lo estudiaré, esperar, ¿qué? antes de que pueda reaccionar, Terearca se acerca, su garra es increíblemente rápida para algo tan grande, le quita una parte a mi iPhone, grito en shock cuando la pantalla se oscurece y la música se corta abruptamente, bastardo, ¿por qué diablos? Terearca me ignora, golpea el iPhone en mis manos con su garra, al instante, vuelve a estar completo, entonces el dragón tose, ejen, reparar, ahí está de nuevo, estoy muy seguro ahora de que ni siquiera necesita decir los hechizos en voz alta para usarlos, eso significa que no es necesario o que la magia del dragón funciona de manera diferente a la magia de cualquier otra especie, ahora mismo todavía estoy en shock, toco mi iPhone y se enciende sin problemas, diablos, todavía está en la misma canción, pero me doy cuenta de que Terearca todavía sostiene la pieza que arrancó, lo lanza al aire y dice otra palabra reconstruir, el trozo de silicona y metal roto sale volando por los aires y un iPhone cae, Terearca lo detiene en el aire justo frente a mí y mira fijamente un segundo iPhone 4 completamente funcional flotando en el aire, vaya, eso tomó bastante más energía de la que esperaba, pero como puedes ver, un objeto que no está hecho de magia se puede replicar fácilmente, así que no es tan valioso como crees, el iPhone flota y Terearca lo inspecciona, tendré que usar una forma humana para investigar esto, ah, bueno, puede que valga la pena el esfuerzo, devuélveme eso, le grito al dragón y por primera vez salto e intento arrebatárselo de su garra, se aparta del camino y me mira con curiosidad, deja de gritar, joven grifín, tienes tu dispositivo completamente intacto, no, me llevaré esta copia, no puedes hacer eso, eso es robo, no es legal, ¿por qué no?, no te costó ni tiempo ni tu posesión, simplemente lo copié, lo que Tuel habla por encima de mis balbuceos, además, aquí no existe ninguna ley que prohíba tales cosas, estoy en lo cierto de todos modos, cálmate, Ryoka, ignora el deseo de golpear el D en lugar de eso, le doy una patada a Terearca en la pierna, pivote, equilibrio sobre una pierna, patada lateral, siento como si acabara de chocar contra una pared, el dragón me frunce el ceño, para, lo fulmino con la mirada, vale, la violencia no va a funcionar aquí, en cambio, opto por una respuesta racionada, no puedes simplemente tomar mi iPhone y no darme algo a cambio, eso sería un robo, como acabo de decir, no robé nada, tienes lo que trajiste, pero robaste información, ideas, datos, propiedad intelectual, el robo sigue siendo robo incluso si usas magia para restaurar lo que fue tomado, o los dragones están por encima de la moralidad de nosotros, los seres inferiores, el me frunce el ceño, pero puedo ver que he tocado un punto sensible, mira de reojo y luego su tono se vuelve más suave, esta cosita no tiene tantos datos, seguramente tiene 32 gigabytes de datos, podrías almacenar más de 100 mil libros en el tengo razón, si asumes que cada libro es, al diablo, estoy en lo cierto, Terearca me parpadea, luego mira mi iPhone, tantos, pero los gnomos solo pudieron conseguir, ejem, el tose, bueno, admito que este dispositivo es interesante, así que quizás te pague unos cientos de monedas por ello, como suena eso, lo miró fijamente, dame ese libro y saldaremos la deuda en paz, que, pero ese es un real, copiaste mi iPhone, tu tomaste mi posesión primero, así que si quieres quedártelo, me darás el tomo, tal vez sea mi tono de voz, pero Terearca se enoja, se cierne sobre mi, gruñendo, su aliento caliente es como un alto horno en mi cara, fue mi magia la que lo recreó, niña, no intentes negociar, eres un ladrón, o gran dragón, o eres un matón y un matón que roba a la gente que no puede resistirse, nunca dije puede, estoy temblando, señalo el tomo, dame ese, dame eso y me aseguraré de que la tribu Silverfang haga honor a tu nombre, y podrás tener un iPhone que valga más de la mitad de tus libros desmoronados juntos, pero si te niegas, me iré de aquí con dos iPhones, no sufro amenazas ni extorsiones, mocoso, podría borrar tus recuerdos, sabes, o convertirte en cenizas, Terearca abre la boca y veo un resplandor caliente desde abajo, intento no tragar saliva cuando lo miro a los ojos, tú podrías, pero tú y yo sabríamos que eres un ladrón, para siempre, durante dos largos minutos él y yo nos miramos a los ojos, siento que el sudor corre por mi espalda y me pica un poco los ojos, pero no me atrevo a parpadear, luego mira hacia otro lado, ja, él se ríe, de repente, la intensidad de nuestro enfrentamiento se desvanece, observo como el dragón comienza a reírse y luego se ríe, un sonido con mucho cuerpo que hace vibrar sus escamas, realmente eres un humano interesante, puedo ver por qué Reinhardt está tan fascinado por ti, lentamente, exhalo, y me encuentro sentado, Terearca ve eso y se ríe más fuerte, un poco más de intensidad y es posible que te hayas mojado como lo hizo ella hace todo ese tiempo, o era su doncella, ah bueno, él sigue riendo, a mí, estoy tratando de no volver a caer en un lío de balbuceos, para tranquilizarme, vuelvo a mirar la imagen de Erin y Octavia, oh, ahora están intentando apagar un incendio, un fuego negro que parece disparar bolas de fuego fundido alrededor de su tienda, y ahora algunas pociones se han calentado y una ha explotado, bien bien, la arrogancia y la temeridad de pero es por eso que me encuentro tan, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿además de Reinhardt? Por supuesto, pero ni siquiera ella se atrevió excepto en ese momento, está murmurando para sí mismo otra vez, me levanto y lo miro fijamente, bien, eso lo saca de ahí, Terearca me mira fijamente durante un largo momento y luego suspira, ¿aceptarías diez mil piezas de oro? ¿veinte mil? ¿veinte? No, espera, los no gastaron más de cincuenta mil, no, miro a Terearca, demonios, ¿podría ser capaz de negociar con él hasta eso? Pero, no, quiero leer ese libro de hechizos, el libro, Terearca, tómelo o déjelo, yo hrgh, muy bien, Terearca parece vacilar y luego toma una decisión rápida, hace que el libro salga volando de la estantería y luego lo arroja en mis brazos, allá, tómalo, es un trato, y me quedaré con esto, sostiene el iPhone entre sus garras como si fuera una posesión preciada, sonrío, casi mareado, lo hice, entonces tengo otro pensamiento, ¿cómo puedo llevarlo? Usa la bolsa, Terearca me grita mientras inspecciona delicadamente el iPhone, lo huele e incluso lo lame con la punta de la lengua, solo me toma un segundo darme cuenta de que se refiere a la bolsa que me dio con todas las monedas de oro, lo abro, y de alguna manera se abre de par en paro el tomo se hace pequeño, porque de repente cabe en la bolsa, una bolsa de almacenamiento, bueno, por supuesto, ¿pensaste que todas esas monedas de oro cabían ahí por casualidad? No es ese ex me muerdo la lengua justo a tiempo, no mires el diente de una bolsa de regalo, Ryoka, a menos que sea para ver si puedo caber dentro, de todos modos, Terearca está demasiado ocupado adquiriendo su última posesión, eh, fue sorprendente como pudo crear un segundo iPhone así, esperar, si puede hacer eso, ¿podría, Terearca, considerarías duplicar el iPhone? Para mi amigo, y si pudiéramos llamarnos, demonios, si pudiera conseguir más copias, Terearca hace una pausa ante mis palabras, me mira fijamente y luego gira todo su cuerpo, baja la cabeza a la altura de los ojos y dice una palabra, no, casi me saca los tímpanos de la cabeza, bueno, resulta que los dragones podrían estar dispuestos a desprenderse de una fracción de su tesoro, de muy mala gana, pero odian la idea de que sus posesiones puedan ser copiadas, eso fue lo que me explicó Terearca después de que mis oídos dejaron de pitar, ahora es el momento de irse, Terearca está mirando la bolsa mágica en la que guardé el libro de hechizos y parece de mal humor, si no lo conociera mejor, diría que estaba cansado, pero tal vez simplemente haya regalado su libro, al menos todavía me está teletransportando, de todos modos, párate dentro del círculo, allá, no se mueva, me instruye mientras fija sus ojos en la imagen con Octavia y Erin en ella, parece que el fuego se ha apagado, pero la tienda todavía está llena de humo y las dos chicas parecen estar enfrascadas en una pelea de gritos, antes de eso estaban tirados en el suelo, cubiertos de sudor y jadeando, me quedo quieto, aunque quiero moverme y gritar de alegría, lo hice, de hecho, entendí, hay tantas cosas que quiero decir que apenas puedo contenerme, también hay muchas más cosas que quiero preguntarle a Terearca, pero definitivamente parecía molesto mientras murmuraba sobre coordenadas no exactas y no poner mi forma corpórea a través de una pared, vaya, pienso en separarme de Harry Potter y en mis movimientos nerviosos, Terearca me frunce el ceño, el hechizo está casi completo, te advertiría que te prepararas mejor, pero claramente tienes cierta capacidad para haber sobrevivido hasta aquí, ¿qué pasó con tus dedos?, ¿sólo ahora se da cuenta?, miro mi mano derecha, los perdí en la entrega, ah, el dragón sigue por encima de mí, él mira mi mano, a mitad de su hechizo, me encojo de hombros, tratando de ignorar la sensación en mi estómago, fue mi culpa, yo hice un pacto con las hadas, para salvar una vida, lo abandoné y una tribu no le entregó sus vidas, veo, lo siento, Terearca duda, abre su enorme boca un par de veces y cierra la boca, como si quisiera decir algo, sus ojos se mueven hacia la izquierda hacia algo, pero finalmente permanece en silencio, sonrío a medias, ¿sabes?, estaba dispuesto a entregar mi brazo para salvar a mi amiga Erin, no sabía a qué tendría que renunciar por tu ayuda, el dragón me sacude la cabeza, completamente confundido, ¿un brazo?, ¿qué haría con un brazo?, no sé, solo pensé, las hadas siempre exigían un sacrificio por su ayuda, uno grande, nunca se me ocurrió simplemente pedir ayuda o, intercambiar, Terearca resopla burlonamente y agita una garra adelante de su cara, porque un dragón tendría cualidades tan humanas, quizás lo aprendió por observación, o tal vez, los humanos lo aprendieron de él, has estado hablando demasiado con esas plagas, su sentido del deber y la obligación, de hecho, el precio de su intervención es muy diferente del suyo o incluso del mío, aconsejar y evitar su ayuda a menos que sea completamente necesario, mira, es por eso que no debería ir, me muevo y miro a Terearca, en realidad, son tan diferentes, pensé que como tú y ellos eran inmortales, seríais iguales, el dragón muerde el anzuelo, me resopla y esta vez el humo me hace toser, ah, mis disculpas, pero tu comparación es tan divertida como insultante, soy un dragón, no un ser de la naturaleza, ambos somos inmortales, es cierto, pero nuestros roles son muy diferentes, al igual que nuestras capacidades, supongo que eres consciente de que las hadas no son de este plano de existencia, soy, viajen entre mundos y por eso tienen percepciones diferentes, en algunos lugares, o eso me dicen, la voluntad del mundo y el destino pueden conspirar contra la interferencia y castigar a quienes se atreven a semejante locura, de la misma manera, los dioses guardan celosamente sus dominios, ni siquiera los duendes tentarían la ira de tales seres a la ligera, por lo tanto, sus reglas se mantienen y se hacen cumplir entre los de su especie, oh, eso tiene mucho sentido, intento darle a Teriarca mi aspecto de estudiante más comprometido, soy malo en eso, nunca prestaba mucha atención en clases y conocía el material, pero si Teriarca fuera mi profesor, iría a todas las clases, sus supersticiones y leyes internas están destinadas a proteger, pero a veces se vuelven redundantes, en este mundo, por ejemplo, los dioses están muertos, tienen más autoridad aquí, de ahí su control sobre el clima, pero sospecho que a las hadas no les gustan los apegos y las deudas en cualquier caso, razón por la cual se negarían a ayudar, además, aman la tradición y exigirían un obsequio por cualquier gran ayuda que se les brinde gratuitamente, regalo, eran mis dedos, oh, no, eso fue un intercambio, pero podría hacerles un regalo, un iPhone, pero ya basta de hadas, mantente alejado de ellos, o no, pero lleva mi regalo a los Nols, dígales que es, por su futuro, vuelvo a mirar a Teriarca, de repente parece cansado otra vez, toca el círculo de teletransportación a mis pies y los símbolos brillan intensamente, te deseo la mejor de las suertes, Ryoca Griffin, tanto para los acertijos como para tu dispositivo, ha pasado mucho tiempo desde que encontré tanto placer en el contacto mortal, oh, realmente se acabó, miro esos dos magníficos ojos y siento una punzada en el corazón, ¿realmente tengo que irme, muy pronto?, me temo que sí, no entretengo a visitantes mortales por mucho tiempo, y, en cualquier caso, este es un lugar demasiado peligroso para visitas casuales, parpadeo, Teriarca me sonríe, tiene razón, por supuesto, pero aún así no estoy de acuerdo, me arriesgaría a cualquier peligro por volver solo para mirarlo, ¿pero puedo regresar?, ¿tengo permiso para regresar?, ¿tuve solo esta oportunidad?, ¿crees que necesitarás un runner en el futuro?, ¿quizás para otra entrega?, él se ríe suavemente, la brisa me revuelve el pelo mientras él mira alrededor de su caverna, enorme para mí pero apenas adecuada para él, no recibo cartas como lo hacen ustedes los humanos, si Reinhard tiene negocios conmigo, usará hechizos de mago, no, lo hice contigo, alégrate, Ryoca Griffin, has visto un dragón y has vivido, me sonríe, exponiendo hileras de dientes que me hacen preguntarme qué podría desafiar a los de su especie, ni ejércitos, ni tanques, demonios, un tiranosaurus Rex se daría vuelta al ver esas mandíbulas, pero todavía parece mucho más amable que el mago que conocí por primera vez, ir, y no cuentes a nadie lo que has visto, mmm, quizás lo hagas, pero me gustaría creer si, me gustaría creer que se puede confiar en usted, juré que no lo diría, eres solo un, mago que conocí una vez, cumplo mis promesas, Teriarca, quizá lo haces, él inclina la cabeza, y luego dice unas últimas palabras mientras la luz comienza a brillar alrededor de mis pies, una Ryoca, incluso si fue un mero halago, me alegró saber que tu gente todavía cuenta historias de los de mi especie, lo miro a los ojos, la magia se arremolina a mi alrededor, tengo que ir, me sentí seguro aquí, seguro y quise decir cada palabra, una última sonrisa, he visto una sonrisa de dragón, adiós, Ryoca Griffin, no nos volveremos a encontrar, no, pero antes de abrir la boca, me voy, lo último que veo es la sonrisa de Teriarca, y luego, Octavia le arrojó una botella de poción a Erin, estaba vacío y Erin solo esquivó los cristales astillados, pero la otra chica estaba buscando más munición y Erin ya había esquivado una silla y una balanza, salir, lo lamento, no sabía que haría eso, Erin bailó y esquivó mientras Octavia levantaba un tronco de leña como si fuera un garrote, la chica de la costura estaba tratando de golpear a Erin mientras bailaban alrededor del mostrador de la tienda cuando escucharon un sonido como el de un viento fuerte, ambas jóvenes miraron a su alrededor justo a tiempo para ver a Ryoca aparecer a dos pies del suelo, la niña quedó congelada en su lugar por un segundo hasta que la luz mágica que se arremolinaba a su alrededor desapareció, entonces Ryoca parpadeó, intentó dar un paso, se golpeó la cabeza contra el techo y cayó al suelo, fu, aterrizó en el suelo y se agachó para distribuir su peso, ella no se cayó ni tropezó, Erin y Octavia aparecieron impresionadas, antes de acordarse de jadear en estado de shock, Ryoca, ¿cómo hizo? Ryoca se levantó lentamente, tenía la cabeza mareada y sentía vagas ganas de vomitar, miró alrededor de la tienda destrozada, con humo flotando en el aire y el olor de mil cosas horribles que se sumaban al miasma sofocante, miró a Erin, avergonzada, con los ojos muy abiertos, y a Octavia, inusualmente molesta, ella asintió para sí misma y luego señaló la olla derretida que había visto antes, el líquido todavía burbujeaba en el metal arruinado, u, intenta enfriar las zanahorias con algo antes de agregar los cuernos de colos de er, y usa un poco de harina también, ambas chicas se miraron la una a la otra y luego a Ryoca, entonces Erin levantó una mano, ¿qué tipo de harina? 2.47 Ryoca sabía que ya no tenía el mismo sentido de normalidad que solía tener, sus reacciones ante cosas como monstruos y magia habían sido atenuadas por sus experiencias en este mundo, y podía mirar a los goblins y los hechizos mágicos sin pestañear, y, por supuesto, Erin y Octavia eran mujeres jóvenes independientes que habían experimentado tanto, si no más, que Ryoca, pero todavía era un poco preocupante que de los dos, Octavia fuera quien reaccionara con normalidad, ¿cómo lo hiciste? ¿fue un hechizo de teletransportación? ¿a qué tipo de harina te refieres, Ryoca? ¿te refieres a harina de bellota o harina de trigo? Ah, ¿y cómo hiciste eso? Ryoca sintió ganas de vomitar, sentía sus entrañas como si alguien le hubiera metido una batidora de huevos eléctrica, había sido así la última vez, según recordaba, aunque en ese momento había aparecido sobre los tejados de Celum, había estado más preocupada por no deslizarse del techo en el que había aterrizado que por vomitar, el olor no ayudaba, Octavia estaba mirando a Ryoca en estado de shock, pero Erin, a su manera, se había adaptado a la situación en un segundo, había casi algo digno de elogio en su capacidad de recuperación mental, ¿entonces fue eso un hechizo? Oh, espera, parece que vas a vomitar, aquí, le entregó a Ryoca un flasco grande y vacío, parecía el contenedor de desechos de reacciones alquímicas fallidas, la chica más alta lo hizo a un lado y respiró hondo unas cuantas veces, estoy bien, Erin, sólo dame un momento, y aire fresco, ella tropezó hacia la puerta de la tienda, Erin vaciló y la siguió, Ryoca tuvo que sortear sillas volcadas y evitar dos charcos de pociones, la tienda de Octavia quedó destrozada, ¿qué había pasado aquí? Correcto, Irlanda, a Ryoca le tomó un tiempo recuperar su sentido interno de equilibrio, su cabeza todavía daba vueltas, pero cuando se sintió lista para explicar las cosas y no vomitar, miró a su alrededor, Erin estaba parada junto a Ryoca, mirando hacia el cielo gris y nublado, el aire invernal le revolvió el pelo, pero ella no pareció darse cuenta, ella estaba sonriendo, fue tan sorprendente para Ryoca que se quedó mirando, a pesar de estar abandonada en una ciudad desconocida y de todo lo que presumiblemente había pasado, Erin todavía estaba sonriendo, Ryoca se tocó la cara, ella no estaba sonriendo, rara vez lo hacía, Erin le sonrió a Ryoca, la otra chica estaba claramente feliz, luego abrazó a la otra chica, hey, me alegró mucho de que me hayas encontrado, estaba muy preocupada, pero desapareciste de la nada, ¿cómo lo hiciste? ¿fue mágico? No, más o menos, era un mago, conocí a un mago en una de mis entregas, ¿recuerdas? Teriarca, ¿te refieres a ese mago gruñón? ¿el te teletransporto? Ryoca vaciló, sí, él hizo, él me ayudó a encontrarte y llegar a ti, estaba preocupado, pero parece que estabas bien, ¿qué pasó? No sé, un segundo estaba tomando una siesta mientras Toren me empujaba, al siguiente, puz, estoy en medio de la nada y hay lobos y osos, bueno, solo un oso, Ryoca escuchó mientras Erin le daba una explicación confusa de lo que había sucedido, ella sacudió su cabeza, luchaste contra una manada de lobos, ¿y ahuyentar a un oso? Eh, sí, Ryoca quería no creer, o al menos creer que Erin estaba exagerando o alardeando, pero una mirada a sus ojos le dijo que Erin estaba diciendo la verdad, casi hizo que la aventura de Ryoca pareciera normal, casi, el dragón y el juego de acertijos todavía superaban a derrotar a los lobos con las manos desnudas, parecía un sueño, incluso minutos después de haber ocurrido, ella había hablado con un dragón, un dragón, eran reales, él era real, Ryoca suspiró, estaba de regreso en el mundo real, tenía que concentrarse, se dio cuenta de que Erin todavía no había dejado de abrazarla y frunció el ceño, bueno, eso es suficiente, bajar, ella rompió el agarre de Erin y la chica le sonrió, me alegró mucho de que estés aquí, nunca creerás a quien conocí, esa chica de ahí, la enojada, se llama Octavia y es una, alquimista, puedes creerlo, también tiene todo tipo de pociones geniales, no puedo creerlo, de hecho, la conozco, Ryoca miró hacia el interior de la tienda, Octavia había dejado a las dos chicas solas por unos momentos para intentar limpiar un poco de la poción del suelo, ¿qué diablos pasó?, vi un poco cuando Teriarca te escudriñó, vaya, puede adivinar a la gente pero no pude verlo bien, Erin, ¿qué estás haciendo?, vamos, déjame mostrarte, Erin empujó a Ryoca de regreso a la tienda, en el instante en que entraron, el olor nocivo en el aire asaltó los senos nasales de Ryoca nuevamente, su nariz ya se había entumecido, no, no, afuera, Octavia gritó en el instante en que vio entrar a Erin, para sorpresa de Ryoca, le clavó el trapeador a Erin como si fuera una lanza, tratando de mantener al, posadero, a raya, hey, cuidado, Octavia, ayudaré a limpiar, ay, Ryoca agarró el trapeador y miró fijamente a la chica hecha de tela y puntadas, Octavia parecía una persona normal, aunque con una apariencia estilo Frankenstein con todos los puntos en los hombros y el cuello, ella también parecía inusualmente nerviosa, señaló a Erin, Ryoca, conoces a esta chica, hola Octavia, ¿lo que está sucediendo?, la chica de piel oscura agitó las manos y trató de empujar a Erin fuera de la tienda, haz algo con ella, es una tonta loca que hará que nos maten a todos, o vamos, fueron solo dos accidentes, Erin protestó, pero Octavia estaba claramente molesta, miró a Erin con los puños cerrados, has derretido un agujero en mi cocina, y luego casi nos envenenas a los dos, ¿qué pasó?, Ryoca se interpuso entre las dos chicas, ambos intentaron explicarse al mismo tiempo, con muchos gestos y acusaciones, solo quería hacer algunas cosas mágicas, como comida o una poción, incluso le pagué a Octavia mucho oro para que me ayudara, pensé que querías hacer algunos experimentos, no tenía idea de que estuvieras tan loco, Octavia señaló con un dedo tembloroso la parte de la tienda donde el olor era más abrumador, Ryoca vio lo que parecía el epicentro de un desastre localizado, un caldero se había derretido parcialmente y un espeso residuo púrpura se adhería a todas las superficies cercanas, él, alquimista, se volvió hacia Ryoca, implorando, por favor, manténla alejada de mis ingredientes y pociones, ella simplemente sigue mezclándolos sin ninguna sensación de peligro, ambas chicas se giraron y miraron a Erin, que parecía herida, así es como funciona la alquimia, ¿verdad?, tenemos que experimentar para, no, Octavia se agarró las rastas, Ryoca tenía que estar de acuerdo con ella en esto, Erin, no puedes simplemente mezclar ingredientes y pociones, si la alquimia se parece en algo a la ciencia, es necesario documentar su trabajo, y todo esto es mágico, necesitas salvaguardias, lo que realmente, eso es lo que dije, pero creas una nube venenosa y te derrites, Octavia, cállate un segundo, ambas chicas se callaron y miraron a Ryoca, casi se sentía como una maestra de escuela primaria lidiando con un grupo de mocosos, pero aún así, Ryoca tuvo que sonreír un poco, Erin estaba bien, e incluso había logrado enojar a Octavia, y Ryoca tenía una bolsa llena de dinero y un libro de hechizos, no se suponía que algo andaría mal ahora, empecemos de nuevo, Octavia, acabo de terminar una entrega y vine aquí para buscar a Erin, pero como, no conozco a nadie que pueda simplemente lanzar un hechizo, teletransportación, de la nada, había un círculo de hechizos, nadie puede simplemente chasquear los dedos y, esperar esa entrega a los pasos altos, confidencialidad del corredor, Octavia, no puedo decirte nada, la chica de la costura parecía decepcionada, pero entonces sus ojos se abrieron como platos, es el fabricante de pociones, tienes otro Ryoca suspiro, callarse la boca, por favor, Octavia, ella es Erin, un amigo mío, ella es, posadero, en Liscor, lejos de casa, hola, y Erin, ella es Octavia, una, alquimista, que habla demasiado por su propio bien, y trata de estafar a todos los que conoce, así que no aceptes ninguna de sus gangas, eso es ahora, explícame cómo se conocieron ustedes dos, y qué pasó, desde el comienzo, ambas chicas se miraron, luego comenzaron una narrativa más coherente que Ryoca realmente pudo seguir, la historia era la siguiente, Erin, al llegar a la ciudad, tenía un flasco lleno de abejas y dos flascos de miel, ella también deseaba deshacerse de dichos flascos y, por lo tanto, fue a buscar un, alquimista, para vendérselos, Octavia, conocida como la, alquimista, emprendedora, y molesta, que era, sólo estaba feliz de tomar los bienes de Erin y su dinero si era posible, la parte interesante de la historia fue que Erin estaba dispuesta a darle ambos a Octavia, si la ayudaba a hacer sus propios experimentos, Octavia había aceptado felizmente, pero resultó que el estilo de experimentación de Erin era una locura, por decirlo menos, ella simplemente echó dos pociones en la mezcla, así, Octavia señaló con mano temblorosa el lugar de donde había salido todo el humo venenoso, había sido neutralizado por algún tipo de polvo blanco, pero Ryoka y Erin se mantenían alejados del área, eso fue después de que ella derritiera un agujero en mi mejor caldero tratando de hacer sopa con cuernos de Calus de Air molidos, Erin se encogió de hombros con impotencia, pensé que podría hacer algo cálido y sabroso, ¿sabes?, algo mágico, te dije que no funcionaría, los cuernos de Calus de Air pueden calentarse tanto que derriten casi cualquier cosa, ponerlos al fuego es solo pedir una chimenea derretida, y en una sopa, te harías un agujero en el estómago, pero Ryoka dijo, Erin, Octavia tiene razón, ¿qué?, Erin miró a Ryoka mientras la otra chica negaba con la cabeza, por su parte, Ryoka también se sintió incómoda con la descripción que hizo Octavia de las actividades de Erin, Erin fácilmente podría haber volado toda la tienda de Octavia o suicidarse probando sus mezclas ella misma, sé que estás emocionado, pero deberías intentar pensar en lo que quieres hacer antes de experimentar, establece una meta, fórmula una hipótesis y luego mezcla algo, ¿de acuerdo?, y primer consulta todo con Octavia, oh, la chica más baja se hundió un poco, Octavia pareció aliviada, bien, ahora espero que usted pague por los daños y perjuicios, te enviaré la factura, puedes irte y, ¿qué?, yo no voy, aún no he terminado ni la mitad de las cosas que quería probar, él, alquimista, se congeló, ¿qué?, no puedes hablar en serio, Erin parecía indignada, agarró su bolsa de dinero y la hizo tintinear frente a la cara de Octavia, ¿no te pagué por los experimentos?, claro, algunos de ellos fracasaron, pero todavía puedo probar más cosas, prometiste, dije eso, pero, no puedes esperar seriamente, Octavia farfulló y trató de discutir, pero Erin ya estaba buscando más ingredientes y pociones para mezclar y combinar, parecía un trato particular que le había salido espectacularmente por la culata a la chica de las puntadas, los labios de Royoca se torcieron, vio a Erin mirando un estante de pociones de mana, Octavia, enojada, alcanzó el hombro de Erin, pero Royoca la agarró del brazo, no intentes detenerla, Octavia, Erin es mejor luchadora que yo, la he visto matar zombies solo con una sartén, puede vencer a un hola puñetazos, todo eso era cierto, pero hizo que Erin se sonrojara y Octavia dudara, pero, ahora entiendo que un trato es un trato, pero seamos razonables, Royoca, no puedes esperar que cumpla mi parte del trato ahora, ¿verdad?, ¿qué pasa con los daños y los costes de mis reactivos perdidos?, es cierto que lo tomé un poco en cuenta en el precio, pero debería recibir una compensación por los daños en la tienda y el trauma, realmente debería hacerlo, realmente no puedes justificar dejar que Erin continúe después de todo lo que ha hecho, ¿verdad?, dejemos esto y agregaré una dos pociones, gratis, ¿de acuerdo?, Ryoka observó los ojos de Erin vidriosos mientras Octavia la engatusaba y le suplicaba, le levantó una ceja a Octavia, ¿cuánto te pago Erin por dejarla usar la tienda?, la chica de la costura vaciló, un si son más de diez monedas de oro, probablemente podría comprar todo ese estante de pociones, sé que no son de alta calidad, ¿y cuánto cuestan las anahorias?, ¿unos cuantos cuernos de corusder?, bueno, es decir, ¿no puedes simplemente simplificar el costo de los ingredientes básicos a unas pocas monedas?, Ryoka, tú lo sabes, tú y yo somos mujeres de negocios, sabes que hay tarifas de transporte y costos de adquisición para los aventureros y en invierno los precios se disparan, Ryoka miró a Octavia a los ojos hasta que las palabras de la otra chica se acabaron, volvió a mirar a Erin, adelante, Erin, haz lo peor, Erin sonrió alegremente, ya tenía algunas zanahorias en la mano y otro cuerno de corusder, Octavia palideció, para, ¿no sabes cuánto cuestan esos cenó?, ese no, eso es raro, solo tengo, Ryoka, haz algo, Ryoka, la alquimia realmente fue bastante divertida, Erin no quería ser alquimista, y Ryoka le había dicho que no debería tomar otras clases en ningún caso, pero disfrutaba la sensación de experimentar con todas las cosas que Octavia tenía en su tienda, es cierto que una vez casi se envenenó con esa terrible nube, pero eso fue un error, ahora que Ryoka estaba aquí, Erin se estaba tomando las cosas con calma, ahora ni siquiera estaba mezclando pociones, estaba haciendo algo que siempre había querido probar, estaba haciendo comida mágica, lentamente, Erin removió lo último del cuerno de corusder en polvo en la gran olla de sopa que burbujeaba sobre el fuego, esta vez el polvo se disolvió sin que toda la mezcla líquida brillara al rojo vivo y derritiera la olla, por lo que Erin consideró que era una buena señal, MMM, huele bien, no es así, Ryoka, MMM, eso vino de un escritorio a unos metros de distancia, Ryoka estaba recostado sobre el escritorio, desplomado, usando uno de los taburetes de Octavia como asiento, había retirado todo el equipo de alquimia para poder tumbarse sobre la superficie lisa, parecía cansada, pero ella se quedaba con Erin mientras trabajaba, y Erin estaba contenta de tenerla aquí, había sido muy sorprendente ver a Ryoka caer del aire, fue mágico, en realidad no le había dicho nada a Erin, pero Erin estaba de acuerdo con eso, Ryoka la había encontrado, con cuidado, Erin añadió un poco de tomillo seco a la sopa, eso no era parte de su fórmula mágica, fue solo por gusto, Octavia estaba sollozando en alguna parte, o eso supuso Erin, se enojó mucho porque Erin no estaba siendo lo suficientemente cautelosa, pero para eso estaba de ajersense, ¿verdad? Además, Erin no había destruido nada después de esos dos primeros intentos, ella acababa de gastar muchas de las cosas de Octavia, eso fue todo, y parecía que todo valió la pena, Erin respiró profundamente e inhaló el aroma de su nueva sopa, las sugerencias de Ryoka habían funcionado, vamos a ver, zanahorias frías con gelatina, mucha harina de trigo y menos cuerno de colos de her, y esta vez lave el cuerno, Erin no estaba segura de la comestibilidad de ninguno de los ingredientes de Octavia, pero el cuerno en polvo había sido lavado y ahora lo estaban hirviendo, eso estuvo bien, ¿verdad? Ryoka abrió un párpado y miró fijamente la sopa burbujeante, ¿por qué agregaste las hierbas? ¿Eso no arruinará toda la mezcla? No, no lo creo, mira, si esto fuera pociones, tendrías que agregar todas las cosas mientras estaba caliente y yo no podría agregar cosas como condimentos, pero este es solo un ingrediente, así que Octavia dijo que probablemente estaría bien, ah, no hay ningún catalizador, eh, eh, sí, es solo comida, así que realmente no estoy haciendo alquimia adecuada, me parece bien, ¿se supone que debe burbujear así? Erin volvió a mirar la olla y gritó, los cuernos de Klaus de Err habían hecho que la sopa estuviera extremadamente caliente, pero la harina y la mezcla más espesa diluían el calor, solo burbujeaba en lugar de derretirse, removió, sopló y añadió más harina y agua mientras Ryoka observaba, es algo surrealista verte aquí, Erin, sí, no puedo creer todo lo que ya pasó, extraño, no, nunca pensé que podría visitar una ciudad humana tan fácilmente, yo tampoco, sabes que hay más de 100 millas desde aquí hasta Liscor, ¿qué? hiciste el viaje en un día, incluso si estuvieras dormido, Toren tenía que haberlo reservado para correr tan lejos tan rápido, ¿y dices que dormiste durante todo el proceso? Erin se rascó la mejilla con torpeza, yo, uh, bueno, no dormí mucho la noche anterior, ¿vale? podría haber dormido mucho tiempo, Ryoka suspiró, Erin se sintió impulsada a girarse y mirarla ahora que su sopa estaba nuevamente bajo control, ¿estás bien, Ryoka? pareces deprimido, vio dos hombros temblar en la forma comatosa de la chica asiática, estoy un poco cansado, ha sido un día largo, era realmente, Erin cogió un palo y lo levantó en el aire, miró la capa rosada que había al final y luego se estremeció y la sumergió en la sopa, rezando para que no interfiriera con el sabor, Octavia tenía una forma interesante de probar pociones, ella tenía esta cosa, en realidad, parecía una capa de carne sobre un palo, fue asqueroso, pero salió de este flasco con runas mágicas, según Octavia, imitaba la carne humana y otras funciones corporales, y era reactivo, por lo que podías ver lo que le pasaba a la piel o al estómago si lo sumergías en la poción, si algo se quemaba, se volvía negro o empezaba a morir, tenías un problema, también era caro y Erin había quemado las últimas cuatro pruebas que había usado en la sopa, algo en la mezcla la hacía literalmente demasiado caliente para consumirla incluso cuando Erin había retirado la olla de la estufa, pero ahora pensó que lo había logrado, oh, oye, mira Ryoka, esta vez no arde, Ryoka levantó la cabeza de mala gana y miró el probador de carne que goteaba mientras Erin lo sacaba de la sopa, eso es asqueroso, recuérdame porque querías usar la tienda de Octavia, Erin, Erin vaciló, removió un poco más la sopa y luego la retiró del fuego, habló mientras llenaba un cuenco con la brillante mezcla de color amarillo anaranjado, tenía trozos flotantes de tomillo y el sentido de, cocina avanzada, de Erin le dijo que probablemente no era tan malo en términos de sabor, pero la verdadera prueba sería ver cómo afecta a alguien, quería hacer algo mágico, algo útil, algo que otras personas no pueden robar y que solo yo puedo hacer, ¿sabes?, tal vez incluso algo que pueda ayudar a las personas, no solo alimentarlas, como la bebida de flores de hadas, le ofreció el cuenco a Ryoka, aquí, creo que ya está hecho, ¿quieres probar algunos?, la otra chica miró fijamente el cuenco de líquido humeante y volvió a mirar a Erin, ¿por qué no lo intentas?, no deberías hacerlo si eres el creador, Erin vaciló, porque no quiero, bueno entonces, ¿por qué debería probar esto?, oh, vamos, probablemente sea inofensivo, la prueba de la carne no hizo nada, eso no me tranquiliza, aún podría sufrir una intoxicación alimentaria o tener una reacción horrible, mi, Dangersense, no se activa, eso significa que está bien, creo, y Octavia dijo que los cuernos de Calus de Erin no son venenosos ni nada por el estilo, simplemente, caliente, Ryoka miró la sopa como si estuviera viendo una bomba de tiempo contando lentamente, no, vamos Ryoka, te reto a que te lo comas, Erin empujó el cuenco sobre la mesa, Ryoka lo apartó, dije que no, te recontrarreto, no, te desafío tres veces, Irlanda, te desafío triplemente doble perro, detener, cuatriplico el perro P, está bien, está bien, callarse la boca, lo intentaré, Ryoka agarró el plato y dudó mientras miraba la sopa, con cautela, metió un dedo y miró a Erin, si yo muero no vas a morir, solo inténtalo, la otra chica miró a su alrededor y señaló una pared, las pociones curativas están allí, lo sé, y la poción neutralizante de Octavia está ahí, eliminará la mayoría de las pociones, Ryoka, todo estará bien, solo inténtalo, la chica alta miró la poción, la olió, suspiró y luego, de mala gana, tomó un sorbo del cuenco, ella instantáneamente hizo una mueca, caliente, se lamió los labios, hizo una pausa para considerarlo y luego tragó un poco más, sabe bueno, en realidad, en realidad, Erin sonrió ampliamente, Ryoka sintió mientras bebía el resto del cuenco, uff, hace calor, y está, permaneciendo, caliente, Irlanda, lo que está sucediendo, con cautela, Ryoka se tocó el estómago mientras Erin intentaba explicar, los cuernos de caos de Erin arden durante mucho tiempo, pensé, ya sabes, dado que esto es mágico, podría usarlo en una comida para calentar a la gente, porque, hace mucho frío, Ryoka consideró esto, se tocó el estómago y luego se encogió de hombros, no duele, y el calor parece extenderse, siento que podría caminar desnudo sin ningún problema, pero no se siente mal, por favor, no te desnudes, ambas chicas se rieron, entonces Ryoka guardó silencio, se quedó mirando la olla de sopa y luego miró a su amiga, Irlanda, ¿sabes lo que pasó?, ¿por qué desapareciste de repente?, ¿a dónde huyó Toren?, tenía una idea, pero Erin no quería decirla en voz alta, lentamente, ella asintió mientras su sonrisa se desvanecía, creo que hizo algo, creo que él fue quien me abandonó en medio de la nada, Ryoka asintió, dejó que Erin mirara fijamente el fuego durante unos segundos antes de hacer la siguiente pregunta, ¿qué vas a hacer?, Erin se encogió de hombros, se sintió extraña al pensar en lo que había hecho Toren, fue traición, no sabía por qué ni cómo, ni siquiera había pensado que él pudiera hacer eso, pero cuando pensó en su esqueleto dejándola deliberadamente para perderse o morir, le dolía el corazón, ella mantuvo la voz baja mientras respondía, quizás tenga que matarlo, o, si simplemente está desobedeciendo órdenes, tal vez Piscis pueda curarlo, necesito preguntarle a Piscis, pero si es peligroso, tendré que cuidar de él de alguna manera, ¿es eso posible?, parece inmortal y es peligroso, él no es tan fuerte, quiero decir, es un poco más fuerte que antes, pero si lo rompes en pedazos puedes evitar que vuelva a unirse, Ryoka asintió lentamente, Erin sonrió, con amargura mezclada con tristeza, aunque podría necesitar ayuda, es por eso que estoy aquí, ¿verdad?, te echaré una mano, con cautela, como si su rostro no estuviera seguro de cómo funcionaba todo, Ryoka sonrió, Erin le devolvió la sonrisa, ¿quieres mostrarle la sopa a Octavia?, supongo, la voy a tener, está arriba de mal humor, Erin sirvió más sopa en un plato mientras Ryoka iba a buscar a Octavia, la, alquimista, no tenía una expresión muy acogedora en su rostro cuando Ryoka finalmente consiguió que regresara y mirara la creación de Erin, pero su curiosidad natural se apoderó de ella y en minutos ella misma estaba probando la sopa, hace calor, incluso cuando no está al fuego, mira, agregué un poco de nieve y la temperatura ni siquiera cambió, aunque sabe más aguado, Octavia le dio unas palmaditas en el cuerpo y luego le quitó uno de los brazos y estudió la tela, lo volvió a colocar mientras Erin se quedaba boquiabierta y se encogía de hombros, parece que el efecto se propaga desde el estómago, no afectó mi brazo como tela, pero el efecto funciona cuando lo vuelvo a colocar, siento calor por todas partes, tú pero qué, me siento cálido, incluso caliente, si estuviera afuera estaría bien, y, espera, me pregunto si el efecto realmente te protege del frío o simplemente te hace sentir cálido, comentó Ryoka mientras traía más nieve del exterior, derritió la nieve que sostenía en segundos y pronto estaba sonriendo, apuesto a que podría correr descalzo mientras esto dure, puedo vender esto, los ojos de Octavia brillaron, miró a Erin, eso sí, todavía hacía mucho calor al entrar, es posible que desees ajustar tu receta, Ryoka asintió, entonces tuvo una idea y frunció el ceño, maldita sea, Erin, va a hacer tanto calor al salir como al entrar, aj, espero que no, pero no te calienta, Erin dejó de lado el truco mágico del brazo de Octavia por un segundo para disfrutar de su propio éxito, tomó un sorbo de sopa y sintió que el calor se extendía, sí, lo había hecho, ¿cómo supiste que esto funcionaría? Octavia miró a Erin con curiosidad, Erin se encogió de hombros, solo tengo esta, habilidad, se llama Tarifa Maravillosa, y funciona como cocina avanzada, tengo una idea de cómo hacer que la comida sea mágica, creo, Ryoka se rascó la cabeza, lo que no entiendo es por qué la sopa funciona así, ¿qué hay en los cuernos que hace todo eso? No sé, es mágico, Octavia se aclaró la garganta, los cuernos de Colus de Er son utilizados como fuente de combustible alternativa por, los herreros, los chefs, cualquiera que necesite un fuego realmente caliente, arden durante mucho tiempo y arden a tal temperatura que tienes que dividir un cuerno en secciones para usarlos realmente, un cuerno puede costar hasta 12 piezas de plata o el doble si hay escasez, ¿quieres saber cuántas usaste? Ella la fulminó con la mirada, pero Erin solo le devolvió la mirada, ¿quieres saber cuánto te pague? Eso apenas cubre Octavia vaciló, al parecer, incluso ella tenía problemas para decir mentiras descaradas, la sopa será una buena adición a mi caldo, solo escribe la receta y mejoraré la mezcla, probablemente pueda vender, espera, esa es la sopa de Erin, no es tuyo, oh, ella puede tenerlo, no necesito ninguno en este momento, sé cómo hacer algunos, pero no voy a compartir la receta, ¿qué? Octavia se movía con la velocidad de la codicia, se detuvo frente a Erin y la fulminó con la mirada, Ryoka alcanzó su hombro pero esta vez Octavia apartó su mano, eso no era parte del trato, te dejo experimentar aquí, merezco saber la receta, Erin parpadeó ante la chica alquimista, sí, no era parte del trato, exacte, no era parte del trato, solo quería experimentar, no dije que te daría las recetas, sí, pero no nos apresuremos ahora, Erin, podemos hacer un intercambio, mañana tal vez, Ryoka dice que tenemos que hacer otras cosas ahora mismo, así que volveré mañana, Octavia, quiero intentar hacer muchas más cosas la próxima vez, espera, Ter Ryoka cerró la puerta en la cara de Octavia, sonriendo, Erin también sonrió mientras salían a la calle, Ryoka ya se había quitado los zapatos y los había metido en su mochila de corredor, y caminaba cautelosamente por los adoquines escarchados con los pies descalzos, ella sonrió, esto funciona bien, pero estoy sorprendido, Erin, no esperaba que fueras tan grosero con Octavia, es insistente, pero eso fue sorprendente, de hecho, Erin se sintió culpable, ella puso una cara triste, sí, descubrí que ella estaba tratando de engañarme bastante pronto, no quería ser mala, pero ella simplemente no me deja hacer nada a menos que haga lo mío, ¿sabes? eso está bien para mí, funciona bien con ella, Ryoka entró en un montón de nieve y salió de él, sacudiéndose la nieve derretida, esta vez su sonrisa se extendió por su rostro, como la del gato de Cheshire, Erin rara vez había visto a la otra chica tan feliz, esto es jodidamente asombroso, ¿puedo correr con esta sopa, Erin? no puedes correr de todos modos, te he visto correr en la nieve, así no, Ryoka agitó la mano y sacudió la cabeza, ¿correr con esos zapatos? soy lento en eso, estoy más rápido descalzo, esto es útil, compraré toda tu sopa incluso si nadie más lo hace, creo que mucha gente comerá mi sopa, no es sorprendente que nadie lo haya logrado hasta ahora, sí, asombroso, oh, imposible, ¿qué quieres decir? Ryoka aguió a Erin por la calle, atrayendo muchas miradas mientras caminaba afuera con lo que era esencialmente una camiseta y pantalones cortos sin zapatos en un día de invierno, me gustaría saber si Octavia podría reproducir esa sopa incluso con una receta, puede ser que no pueda, o al menos no tan fácilmente, tienes una habilidad, ¿verdad? podría ser que, Bondro Usfare, te permita hacer comida mágica sin necesidad de algún otro tipo de reacción o hechizo, en realidad, eso sería genial, Erin corrió detrás de Ryoka, luchando por seguir el paso de la chica más alta, Ryoka se dio cuenta y desaceleró su caminata, llevando a Erin a lo más profundo de la ciudad, por cierto, ¿a dónde vamos? al mirar uno de los carteles donde se cruzaban dos calles, Ryoka giró a la derecha, volvió a desacelerar para caminar junto a Erin, hablando por encima del ruido de una carreta que se acercaba, lo primero es lo primero, deberíamos avisar al Iskor y que todos los demás sepan que estás a salvo, Olesm, Selis, KLBKCH, incluso Alra que estaba preocupado por ti, ¿sabes? Mersa siguió intentando seguirme cuando me fui, ambas chicas caminaron hasta el borde de la calle para evitar la carreta que pasaba junto a ellas, Ryoka especialmente mantuvo sus pies despejados, el conductor de la carreta miró fijamente a Ryoka mientras pasaba, casi atropellando a otro peatón que comenzó a maldecirlo, nunca te has preguntado cómo se mantenían en contacto las ciudades además de los corredores y las caravanas, no, Erin había asumido que los corredores eran la única forma de comunicación, Ryoka sacudió la cabeza y explicó, hay un hechizo, mensaje, puedes enviar, bueno, el equivalente a correos electrónicos mágicos a las personas, no es un mensaje largo y creo que hay un costo de mana con la distancia involucrada y tal vez incluso con la atmósfera, pero, oh, ¿quieres decir, como Twitter? Twitter mágico, si algo como eso, Ryoka suspiró, aunque es muy caro, así que solo le enviaremos un único mensaje, piensa en lo que quieres decir, hazlo conciso, de cualquier manera, costará un par de monedas de oro, eso es mucho dinero para un solo hechizo, Erin estaba indignada y Ryoka renunció, es un hechizo, pero no hay mucha gente dispuesta a jugar al teléfono todo el día, además, no todos los, magos, aprenden el hechizo, Zeria me dijo que tampoco es fácil elegir el casting, tienes que tener al menos el nivel 15 más o menos, aquí, está en la misma calle que el gremio de corredores, estaba mirando tanto todos los lugares que Erin casi pasa por alto el edificio que Ryoka señalaba, la otra chica actuó como si esto no fuera nada especial, pero esta era la primera ciudad en la que Erin había estado además de Lyskor, e incluso entonces, nunca había explorado realmente cada callejón y edificio allí tampoco, la gente era tan normal que parecía casi dolido, es cierto que vestían prendas más toscas con mucho menos color y logotipos de los que Erin estaba acostumbrada, pero todos eran humanos, claro, algunos conductores de carretas maldecían a los peatones y algunas personas tenían espadas, pero no era eso lo mismo que personas enojadas en automóviles y personas que portaban armas desde su casa, la gente era gente, y aunque Erin estaba feliz de llamar a Drakes, Nolce y Antinium sus amigos, siempre se sintió un poco sola en Lyskor, pero aquí todos eran humanos, eso la hizo sonreír, y debido a que sonrió, Erin tuvo una experiencia diferente al caminar por Celumkela de Ryoka, el corredor caminaba entre la multitud, impaciente, esperando a menudo a Erin, con el ceño fruncido en su rostro, pero Erin sonrió y dijo hola o disculpe a la gente mientras pasaba, y por cada persona que la miró ofendida o simplemente la ignoró, dos más le respondieron con una sonrisa o una palabra de sorpresa, Erin se destacó entre la multitud, Ryoka lo notó mientras esperaba a Erin junto a un gran edificio con el símbolo de una varita con alas pintado en un letrero, lo que la otra chica vio, fue que Erin no tuvo problemas para saludar a un aventurero o a un guardia que caminaba por la calle, otros ciudadanos se alejaban de las personas armadas a menos que los conocieran, pero Erin no tenía miedo, y estos guerreros sorprendidos generalmente saludaban o sonreían torpemente, todo lo que Erin notó fue la mirada extraña que Ryoka le dio antes de empujar la puerta, en el interior, Erin se quedó sin aliento ante el repentino cambio de temperatura, es tan cálido, de hecho, fue como entrar en un entorno completamente diferente, a pesar de eso, no había nada como un fuego en la gran sala con una gran escalera apoyada contra una pared, Ryoka miró hacia el marco de la puerta, runas de calentamiento o algo así, parece caro, dejó que Erin entrara más, ni Ryoka ni Erin habían puesto un pie en un edificio así, por lo que ambos miraron a su alrededor con sorpresa, si no asombro, este edificio que no era un gremio de magos era caro, por decirlo menos, las suaves tablas del piso de rica madera brillaban mientras las luces de los magos flotaban dando una iluminación constante y clara a la habitación, un segundo piso daba a la planta baja, parecida a un vestíbulo, donde varios recepcionistas estaban ocupados atendiendo sus colas de personas, no había demasiada cola, pero los que esperaban parecían todos ricos o empleados de gente rica, la única excepción a esa regla eran los dos aventureros que esperaban en su propia fila, fue a ese al que Ryoka llevó a Erin, Erin miró fascinada las hojas de papel en las que escribían las personas en el mostrador, una vez que se recogió una pila, se los envió arriba, oh, lo entiendo, lo están anotando todo para poder enviarlo, parece que hacen retrasos y los magos llegan más tarde, podría pasar un poco antes de que llegue nuestro mensaje, el aventurero frente a Erin y Ryoka terminó su asunto, y luego el hombre en el escritorio hizo un gesto y Ryoka y Erin caminaron hacia adelante, eres un aventurero, esta línea es solo para aventureros o corredores, el hombre habló enérgicamente, sin apenas levantar la vista de su periódico, entonces notó los pies descalzos de Ryoka y frunció el ceño brevemente, soy un corredor de la ciudad, aquí está mi sello, Ryoka metió la mano en su bolsa de viaje y sacó un sello brillante que estaba hecho de metal azul y plata, Erin estaba fascinada por la forma en que los colores se mezclaban y brillaban, pero el hombre apenas lo miró, él la sintió y se lo devolvió, tienes un mensaje que enviar o estás aquí para recogerlo, el mago de turno no ha recopilado ningún mensaje entrante para tu gremio, mensaje para enviar, el hombre tomó un trozo de papel nuevo y mojó su pluma en el tintero, nombre, ella enviará el primer mensaje, Ryoka le hizo un gesto a Erin, Erin sonrió, hola nombre, la respuesta abrupta hizo que Erin se sintiera como si estuviera en un aeropuerto o algo así, Erin solsticio, destino, eh, Liscor, el hombre garabateó en el trozo de papel, la pluma se volvió borrosa tan rápido que Erin apenas pudo seguirlo, escribía más rápido de lo que la mayoría de la gente podía escribir, y su escritura, lejos de estar salpicada de tinta y ser cursivamente ilegible, era casi angustiosamente recta y fácil de leer, y quiénes son los destinatarios de su mensaje, si es posible, indique más de una persona, bueno, Selis y Bertairo Kersia Silverfang, Selis es un Drake y Kersia es un Noll, ah, y KLB KCH, también puedes agregarlo, es un antinium, la pluma de la recepcionista se detuvo cuando Erin mencionó eso, Erin sintió que Ryoka se cubría la cara con la mano mientras todos los que estaban al alcance del oído la miraban, ella se sonrojó, bueno, lo es, el hombre del mostrador se recuperó rápidamente, muy bien, y el contenido de tu mensaje, tenga en cuenta los precios de los mensajes más largos, señaló una tabla sobre su cabeza, Erin tragó saliva al notar lo caros que se volvían los mensajes, bueno, un esto no es parte del mensaje, esto solo soy yo pensando, eh, escribe esto, hola chicos, soy Erin, estoy bien con una expresión de dolor, Ryoka interrumpió a Erin, cancela eso, escribe esto en su lugar, este es Ryoka, estoy con Erin en la ciudad de Zelum, ambos estamos bien e intentaremos regresar pronto, el hombre garabateó eficientemente su mensaje y luego tachó las partes que Erin había dicho, ofreció la hoja de papel a las dos jóvenes, parece eso correcto, si, entonces el precio será, la cara de Erin decayó, pero Ryoka simplemente buscó en una bolsa y dejó caer varias monedas de oro sobre el mostrador, el hombre las recogió y luego, por alguna razón, usó una lupa para mirar cada una de las monedas, ¿qué está haciendo?, está comprobando que sean auténticos, oh, hecho esto, Ryoka recibió algunas monedas de plata a cambio, un mago enviará tu mensaje a través de un hechizo hoy, si hay una respuesta, la retendremos durante una semana antes de deshacernos de ella, gracias, eso fue eso, Erin se giró para irse, pero Ryoka vaciló, esperar, enviaré un mensaje más ahora, el hombre miró hacia arriba, muy bien, ¿su nombre?, Ryoka grifó, el mensaje también es para Liscor, pero el único destinatario es Kersia Silverfang, Erin observó al hombre escribir en una hoja de papel nueva y miró alrededor de la habitación, esto suponía mucho trabajo en comparación con usar un teléfono, pero también pudo ver lo útil que era, no es de extrañar que muchos comerciantes pareciera que estaban enviando mensajes a otras personas, podrías obtener buenos consejos sobre los mercados de otras ciudades, oh monstruos malvados que intentan tragarse a la gente entera, y el contenido de tu mensaje, Erin miró hacia atrás mientras Ryoka respiraba profundamente, la otra chica pareció pensar por un momento antes de asentir y hablar, envía esto, Kersia colmillo de plata, este es Ryoka, tengo lo que quieres, diles a los demás que esperen mi regreso, el hombre miró hacia arriba, eso es todo, si, Erin notó algo entonces, cuando el hombre le mostró a Ryoka el trozo de papel, parecía un poco aburrido cuando ella le habló, pero cuando Ryoka le entregó su mensaje críptico se interesó más, vamos a eso, también lo había hecho la mujer parada en el mostrador junto a ellos así como el otro hombre detrás del mostrador, sin embargo, miraron hacia otro lado cuando Erin miró fijamente, Ryoka pagó por el segundo mensaje y luego ella y Erin caminaron hacia la entrada del edificio, Erin le contó a Ryoka lo que había visto en voz baja, Ryoka solo se encogió de hombros, no te molestes en bajar la voz, Erin, apuesto a que hay hechizos que pueden registrar cada una de nuestras palabras aquí, y puedes apostar que más de una persona leerá ese mensaje o lo transmitirá antes de que llegue a alguien en Liscor, en realidad, como lo sabes, Ryoka sonrió torcidamente, porque el conocimiento es poder o dinero, los hechizos de, mensaje, no parecen estar tan bien cifrados mágicamente en primer lugar, pero tener secretarias manejando el correo significa que probablemente se vendan o se guarden todo tipo de secretos, puede que la mayoría de la gente no lo sepa, pero puedes apostar que todos esos recepcionistas, leen todos los mensajes antes de salir, ella no se había molestado en bajar la voz, un hombre rico y gordo que caminaba contoneándose hacia una salida miró a Ryoka con una mirada horrorizada, y Erin hizo una mueca cuando la gente en los mostradores fulminó con la mirada a la espalda de Ryoka, ¿está seguro?, es la naturaleza humana, pero no dije nada que puedan usar, mientras nuestros amigos sepan que estamos a salvo, está bien, estaban fuera del edificio ahora, el hombre rico había dado media vuelta y se movía rápidamente de regreso al escritorio para enfrentarse a una de las nerviosas secretarias, pero por las dudas, Erin bajó la voz, ¿pero cuál fue ese mensaje para Kersia?, ¿qué tienes?, ¿una entrega?, Ryoka no miró a su alrededor, pero le dio un codazo a Erin, suavemente, eso es privado, no hablemos de eso, estoy seguro de que los hechizos se pueden extender más allá de un edificio, y siempre están las habilidades también, eso hizo que Erin se preocupara durante dos calles enteras, hasta que Ryoka se detuvo para tranquilizarla, no te preocupes, los corredores están acostumbrados a transportar todo tipo de cosas secretas, dudo que alguien se entrometa demasiado en mi negocio, pero solo estoy siendo cauteloso, realmente piensas en cosas diferentes a las que yo pienso, Ryoka, solo trato de no dejar que un monstruo me coma la cara y haga buena comida, todos tenemos nuestras habilidades, no te preocupes por nada de eso, en este momento, nuestro próximo objetivo debería ser encontrar tu transporte de regreso al Iskor, Erin le hizo una mueca a Ryoka mientras caminaban por la nieve, Ryoka todavía se veía completamente bien sin prácticamente nada, a pesar de que estaba empezando a nevar, estaba haciendo que Erin sintiera frío, no sé cómo vamos a hacer eso, Ryoka, dejé mi trineo fuera de la ciudad, pero no hay nadie que lo tire, a menos que usted, no, supongo que podríamos comprarte un caballo y yo podría correr contigo, pero eso es arriesgado, ¿arriesgado?, ¿por qué?, Ryoka parecía exasperado, las carreteras no son seguras, Erin, los principales pueden serlo, pero siempre existe la posibilidad de que un monstruo o un bandido ataque, puedo dejar atrás a la mayoría de los monstruos y tengo algunos elementos que me ayudarán, pero incluso a caballo serías un objetivo, frunciendo el ceño, Ryoka pateó un montón de nieve, ignorando las miradas que le lanzaban los demás peatones, será difícil recuperarte de forma rápida y segura, normalmente la gente viaja en caravana, pero son lentas, podríamos contratar aventureros para que te protejan, pero eso costaría mucho dinero, ¿aventureros?, ¿no es eso excesivo?, mira Ryoka, no sé montar a caballo, ¿pero por qué no volvemos los dos a estar juntos?, tú tienes esos movimientos de artes marciales y yo tengo algunas habilidades, si conseguimos algunas cosas de Octavia probablemente podremos encargarnos de la mayoría de los monstruos, ¿verdad?, la otra chica consideró la sugerencia de Erin, recibí más pociones y bolsas de ella, supongo que tienes razón, pero, maldita sea, no sé si hay monstruos peligrosos o bandidos cerca, supongo que el gremio de corredores lo sabría, oh, necesitas ir a consultar con ellos, si quieres puedo esperar, rió Ryoka nego con la cabeza, puedo registrarme más tarde, quiero que regreses a Lyscore antes de aceptar cualquier solicitud, pero puedo pedir información, bueno, digamos que vamos solos, todavía necesitamos provisiones, más pociones y bolsas de Octavia, un maldito caballo, me pregunto si podemos alquilar uno, el estómago de Erin gruño, podemos hablar de todas esas cosas durante la cena, no he comido en años, al final resultó que, Ryoka tampoco, y una vez que Erin se lo recordó, resultó que ambas chicas estaban hambrientas, supongo que nunca llegaríamos a otra ciudad antes del anochecer, Erin asintió con la cabeza, ella estaba cansada, todo lo que Ryoka estaba diciendo sonaba como mucho trabajo que no quería hacer en este momento, tengo que molestarme, ver a Octavia mañana, de todos modos, quiero hacer más experimentos antes de irme, y ya es tarde, porque no nos quedamos en una posada, un, posadero, alojado en una posada, la idea pareció divertir a Ryoka, condujo a Erin por otra calle y ambas chicas buscaron posadas, esto será genial, sabes, estaba realmente asustado cuando me desperté, pero ahora pienso que esto podría ser más como unas vacaciones, siempre miras demasiado el lado bueno de las cosas, Ryoka refunfuñó mientras abría la puerta de una posada, Erin la siguió al interior y sintió el calor de un fuego crepitante invadirla al mismo tiempo que el murmullo de varias voces y el tintineo del metal chocando con la cerámica golpeaban sus oídos, olió a carne asada y quemada y se encontró en una posada, fue raro, a pesar de su profesión, Erin había estado en un total de dos posadas en este mundo antes de esto, y una de ellas era la suya, y esta, claramente, no era su posada, por un lado, estaba mucho más deteriorado que la nueva y reluciente posada de Erin con ventanas de vidrio, esta posada solo tenía contraventanas, no vidrio, y también tenía manchas y huellas de suciedad que Erin notó en el instante en que entró, había un poco más de desorden y un poco menos de pulido, pero la posada lo compensó con su clientela, en eso tenía algo en lugar de nada, la habitación no estaba exactamente abarrotada, pero había unas catorce personas dentro, sin contar al personal, dos mujeres jóvenes rodeaban la habitación, entregando comida y bebida a las mesas mientras hombres y mujeres de aspecto cansado comían, en el otro extremo de la sala, un grupo de cinco ruidosos aventureros se reían y bebían a carcajadas, sí, era una posada que no lograba impresionar, pero le dio a Erin la sensación de que sería un lugar decente para comer y dormir, puede que no fuera su hogar, pero claramente estaba atendido por alguien a quien le importaba, y eso solo lo hacía digno de respeto, Ruyoka miró la posada y toda la habitación antes de darse vuelta para irse, vamos, Erin, ¿qué, pero por qué?, antes de que Ruyoka pudiera responder, la, posadero, una mujer mayor de unos treinta y tantos años, salió corriendo de lo que parecía ser la cocina, al ver a dos clientes potenciales, se apresuró a avanzar con una gran sonrisa en su rostro, su delantal estaba ligeramente manchado, pero parecía amigable aunque acosada, redujo la velocidad al reconocer a Ruyoka y luego sonrió, si no es un city runner, señorita Griffin, ¿no es así?, entra, por favor, Ruyoka tenía una expresión de dolor cuando la mujer se acercó, Erin sonrió y recibió una sonrisa más amplia a cambio, bienvenidos a la liebre frenética, toma asiento, mi nombre es Inés, y si la conozco, señorita Ruyoka Griffin, te quedaste en mi posada justo cuando comenzabas como city runner, ¿te acuerdas?, era algo que Erin había notado, cada vez que Ruyoka no quería decir algo o hablar con alguien, su rostro se volvía muy cerrado y cambiaba su postura para estar más retraída, ella estaba haciendo eso ahora, a pesar de que la mujer estaba actuando muy bien, lo lamento, no lo recuerdo, por favor disculpenos, solo estábamos mirando hacia adentro, oh, veo, pero si quieres quedarte, tenemos comida caliente y lista, suena bien para mí, Erin le sonrió a la mujer, Añez le devolvió la sonrisa, ah, ¿y quién eres tú?, mi nombre es Erin, por favor, reúnete, un segundo, por favor, señorita Agnes, Ruyoka se llevó a Erin a rastros antes de que pudiera presentarse, Erin la fulminó con la mirada, Ruyoka estaba siendo grosera, pero la propia Ruyoka parecía molesta, no nos quedaremos aquí, Erin, podemos permitirnos una posada mucho mejor, ¿qué?, pero ella es agradable, y este lugar no tiene tan mala pinta, he visto buenas posadas y esta no es una de ellas, la comida huele a quemado, hay un grupo desagradable allí y la posada no está llena a pesar de que es hora de cenar, hay mejores lugares donde estar si tenemos dinero, busquemos uno, tenía razón, pero Erin se resistía a admitirlo, Ruyoka caminó de regreso hacia Agnes, cuya sonrisa se había desvanecido ligeramente, tenía una mirada resignada en sus ojos e incluso antes de que Ruyoka hablara, lo siento, señorita Agnes, pero realmente tenemos que irnos, entiendo, pero si alguna vez quieres pasar por aquí, la mujer mayor parecía abatida y ligeramente herida, eso tomó una decisión de Erin, no, quedémonos, ella interrumpió a Ruyoka, la otra chica se giró y la miró en silencio, pero Erin ignoró la mirada, le sonrió a Agnes, quien a su vez le dedicó una sonrisa de sorpresa más genuina, me encantaría tener lo que sea que tengas, y nos gustaría pasar la noche, no, Ruyoka, la otra chica parecía exasperada, pero se rindió, supongo que lo haremos, una mesa para dos, señorita Agnes, lejos de esos dos, por favor, ella asintió con la cabeza hacia los aventureros que estaban derramando gran parte de su bebida en el suelo con el estilo adecuado, Agnes sonrió y llevó a las dos chicas a una mesa al otro lado de la habitación, hablando animadamente con Erin, o gracias, sabes, ha sido duro desde que mi pobre marido enfermo, ha estado en cama estas últimas dos semanas con una fiebre terrible y estoy tratando de mantener el lugar funcionando, pero no tengo sus niveles, realmente no los tengo, yo era sastre, de oficio antes de convertirme en, posadero, con él, en realidad, eso es tan extraño, sabes que yo también soy, posadero, Agnes, alguien tan joven como tú, bendito sea mi corazón, es un gran logro, no es de extrañar que sea amiga de la señorita Griffin, verdad señorita Erin, por favor, llámame Erin, sí, tengo esta posada cerca del Iskor, pero estoy viajando al extranjero por un tiempo, para cuando Erin se sentó con Royoca y pidieron carne con patatas, la comida del día, ya estaba completamente involucrada en la lucha de Agnes, incluso había conocido a las dos camareras, Maran y Safri, y ambas se habían mostrado alegres y acogedoras, aunque cansadas, Agnes había conversado alegremente con Erin antes de regresar a la cocina a cocinar, una escena tan familiar para Erin que sintió un fuerte vínculo con la mujer, Royoca estaba sentada con los brazos cruzados y el ceño fruncido, ella se había negado a participar en ninguna de las conversaciones, ahora estaba esperando su comida, claramente molesta porque Erin había elegido esta posada para quedarse, oh, vamos Royoca, Ines es agradable, ¿no lo crees?, ella está bien, ese era su problema, Royoca se ponía de mal humor si no se salía con la suya, sin embargo, Erin estaba decidida a mantenerse optimista, Agnes dijo que te conocía cuando recién llegaste, Royoca, ¿realmente no la recuerdas?, Royoca se encogió de hombros, luciendo incómodo, ella es una, posadero, Erin, no te ofendas, pero en mi trabajo duermo en muchas posadas, aunque te acuerdas de mí, en cierto modo destacas, Erin, este lugar, Royoca dejó que su voz se apagara, ella se encogió de hombros, pareciendo sombríamente resignada, simplemente comamos, podemos hablar durante la cena, oh, creo que veo la comida, Erin se giró en su asiento y sonrió cuando Safri salió de la cocina, balanceando dos platos y dos bebidas, agua hervida y leche en sus manos, Royoca suspiró, no te hagas ilusiones, la comida por aquí no siempre es tan buena como la de tu posada, eres tan pesimista, Royoca, vamos, ¿qué tan malo podría ser?, dime que no acabas de decir eso, era completamente la comida que Royoca había esperado y, claramente, no la que Erin había imaginado, vio el rostro de Erin reaccionar visiblemente ante la carne ligeramente carbonizada y las patatas mediocres cuando Safri las puso delante de ellos, Royoca tomó un tenedor y pinchó su carne, preguntándose si sería capaz de bajar la parte grasosa o si simplemente debería pedir otro plato y elegir las mejores partes entre los dos, Safri se disculpó con Erin mientras dejaba las bebidas, ella ya era amiga de Erin, algo que Royoca no podía creer, lo siento, Agnes no tiene ninguna habilidad, ¿estás seguro de que no quieres beber nada más fuerte?, ayuda a lavarlo todo, no, está bien, gracias Safri, Erin le sonrió a la otra joven y luego volvió a mirar su plato, Royoca suspiró, ¿ves lo que quiero decir?, podría ser bueno, Erin trató de ser optimista mientras pinchaba un trozo de carne y se lo llevaba a la boca, Royoca observó como Erin masticaba, intentaba tragar y se veía obligada a masticar más, su rostro decayó, oh, había demasiado cartílago en su carne, Royoca estaba picando sus patatas con el tenedor, les vendría bien hervir más y estaban suaves como, bueno, patatas en mal estado, parece que el marido tenía todo el talento culinario del matrimonio, eso, o esta posada gana la mayor parte de su dinero sirviendo alcohol, Royoca, no seas grosero, Erin tragó el bocado con cierto esfuerzo, parecía visiblemente decepcionada, pero intentó comer otro bocado de patata, está bien, esto no es bueno, pero tal vez Agnes simplemente no conoce ninguna receta, más bien, probablemente nunca haya tenido que practicar realmente hasta ahora, Royoca suspiró, había comenzado a comprender las ventajas de los niveles, así como los inconvenientes que creaban, su marido, supongo que tenía habilidades para cocinar, Agnes no lo hace, por lo que nunca se molestó en aprender a cocinar tan bien ya que no tenía que hacerlo con el cerca, después de todo, ¿cuál es el punto?, alguien con, cocina básica puede hacer todo lo necesario, lo que significa que, a menos que vivas en una tribunal donde el trabajo se reparte, probablemente no aprendas muchas habilidades a menos que ese sea tu trabajo, Ryoka le dio un mordisco a su papa e hizo una mueca, o tal vez sea solo ella, todavía podemos encontrar otra posada, Erin, no, nos quedaremos aquí, Agnes es simpática, Erin tenía su expresión de mula, Royoca odiaba esa mirada, significaba que Erin estaba decidida a hacer las cosas a su manera, suspiró, masticó la patata y la tragó con agua, después de todo, la comida era comida, porque estaba tan molesta, de todos modos, fue solo una comida, después de todo lo que había pasado hoy, podría soportar una comida terrible y una cama llena de bultos, era solo que, Ryoka se había echado a perder por la comida de Erin, eso era todo, los dos soportaron dos bocados más de comida antes de que Erin dejara el tenedor, luciendo angustiada, esto realmente no es bueno, te dije, podemos irnos no, dije que nos quedamos, pero voy a hablar con Agnes, ¿qué?, Irlanda, no puedes simplemente, demasiado tarde, Erin ya se había levantado y caminaba hacia la cocina, Ryoka apretó los dientes, si Erin causara más problemas, ella ella, acerqué, exactamente, los recuerdos de Ryoka la patearon y le mostraron una imagen de ella desafiando a un dragón a un juego de acertijos, comparado con eso, que fue lo que fue arrojado de una posada por un, posadero, enojado, Erin estuvo fuera por bastante tiempo, y Ryoka se preguntaba distraídamente si podría sacar el libro de hechizos de Teriarca y leerlo debajo de la mesa, de alguna manera, dado que era prácticamente del tamaño de la mesa, dudaba que pudiera hacerlo funcionar, los aventureros todavía se reían y la ponían de los nervios al otro lado de la habitación, y ella estaba a punto de pedir un poco de alcohol y emborracharse para poner fin a sus miserias hasta mañana cuando alguien la llamó por su nombre, Ryoka, eres tú, una voz familiar hizo que Ryoka se sobresaltara en su asiento, miró hacia la entrada, y allí, en la puerta, se encontraba una joven gigante familiar, Garia, Garia Strongheart entró a la posada con una gran sonrisa en su rostro, Ryoka, había pasado mucho tiempo, o Ryoka se habría acordado de tener cuidado con la fuerza aplastante de Garia, el abrazo que la chica más baja le dio a Ryoka hizo que sus huesos crujieran, pero a Ryoka no le importó, incluso se sintió conmovida a sonreírle a Garia cuando la otra chica tomó asiento con ella, Garia, ha pasado mucho tiempo, como has estado, o tú sabes, he estado realizando entregas, nada especial, pero tú, no te he visto en semanas, Ryoka, ni siquiera sabía que estabas en la ciudad, nadie en el gremio de corredores mencionó haberte visto, ¿qué pasó?, ¿estuviste en algún tipo de entrega realmente especial?, pensé que ibas a ir al Iskor por un tiempo, Ryoka se dio cuenta con punzada de que no le había contado a Garia lo que iba a hacer, ella sacudió su cabeza, es una larga historia, no estoy haciendo entregas por el momento, de hecho, estoy con un amigo, un amigo, tú, el rostro abierto de Garia estaba demasiado sorprendido para la comodidad de Ryoka, pero se sentó y Ryoka llamó a una de las camareras, como se llamaba y pronto estuvieron hablando, ¿pasó algo nuevo?, ¿dónde está Fals?, oh, está fuera por una entrega, nada es nuevo a menos, ¿has oído hablar de Persuá?, Ryoka hizo una mueca, dime que está muerta, no actualmente Garia se interrumpió y olfateó el aire, Ryoka se detuvo y miró hacia arriba también, algo había cambiado, el olor de la posada, como ruido de fondo, hacía tiempo que había dejado de enviar mensajes activos al cerebro de Ryoka, pero algo había cambiado, el olor a carne ligeramente quemada había cambiado y algo nuevo y fragante flotaba en el aire, se me hizo la boca agua y venía de la cocina, ¿qué es ese olor?, oh, Jerome se recuperó, es un buen cocinero, aunque la señorita Agnes, que dirige la posada ahora mismo, no lo es tanto, Garia parecía culpable y miró a su alrededor buscando al posadero mientras hablaba con Ryoka, nunca esperé que vinieras aquí, me quedo aquí todo el tiempo porque es barato y Agnes es muy agradable, pero la comida no es tan buena, probablemente puedas encontrar un lugar mejor, Ryoka, ¿tú me estás diciendo?, porque un buen posadero era el único requisito tanto para Garia como para Erín, pero a Ryoka todavía le molestaba el nuevo olor, entrecerró los ojos cuando una de las camareras entró en la cocina y salió con un pan muy familiar y una hamburguesa en un plato, la camarera se lo ofreció a uno de los clientes y Ryoka gimió, ella no es, ¿quién?, alguien está haciendo algo, Irlanda, maldita sea, siempre fueron sus estúpidas ideas, pero mientras Ryoka observaba, empezó a salir más comida de la cocina mientras Maran y Safri luchaban por seguir el ritmo, aquí tiene una hamburguesa, señorita Ryoka, el posadero, Erín dijo que querrías uno, Ryoka miró la hamburguesa con el pan tostado y la gruesa hamburguesa frita, esta era una hamburguesa casera con todos los acompañamientos, incluso parecía que Erín tenía mayonesa de alguna manera y la puso con las papas fritas, ¿cómo diablos podía cocinar tan rápido?, tenía que ser la habilidad, cocina avanzada, pero aún así era mucho más rápida de lo que tenía derecho a ser, el estómago de Ryoka gruñó mientras miraba la maravillosa hamburguesa, muy lejos del plato de comida que Ryoka había apartado, eso, ¿qué es eso?, Ryoka, Garia miraba hambrientamente la hamburguesa, e incluso Safri parecía que le vendría bien un poco, Ryoka gruñó y tomó el plato, dile a Erín que le haga otro a Garia, y si está preparando más comida, oh, lo es, como un rayo, ese, tiene, cocina avanzada, ¿no es asombroso?, cocina avanzada, eso es realmente impresionante, Ryoka, ¿conoces al nuevo cocinero?, ella es mi amiga, ella decidió ayudar a su posalero, ella también es, posalero, Ryoka refunfuñó mientras Garia intentaba presionarla con preguntas, la carne jugosa la hacía sentir mucho mejor, y los ojos de Garia casi se salieron de sus órbitas cuando tomó los suyos y los probó, esto es delicioso, ¿y qué es esto?, dijo la camarera, ¿papas fritas?, oh, son una patata, tu amigo es increíble, Ryoka, ambas chicas devoraron la comida mientras Ryoka observaba cómo cambiaba la habitación, los comensales no se habían sumergido exactamente en sus comidas, pero ahora todos, desde los trabajadores cansados hasta los aventureros, habían encontrado un estómago separado para la comida de mucho mayor calidad de Erín, salió volando de la cocina y, de acuerdo con las leyes del comercio, el ambiente más animado y los olores atrajeron a más clientes, y ahora ella está hablando con los invitados, maravilloso, Ryoka intentó llamar la atención de Erín, pero la chica ya había salido de la cocina y estaba hablando animadamente con la gente, seguida por Agnes, quien miraba asombrada a la otra chica, Garia estaba comiendo su segunda hamburguesa, pero se detuvo para mirar a Erín, ella se ve tan tan normal, nada como tú, Ryoka, como conoció a su, debería mentir o decir la verdad, Ryoka estaba debatiendo responder a Garia cuando notó un disturbio en el otro extremo de la habitación, el grupo de aventureros claramente no era un grupo de rango oro, como al Raki y Griffin Hans, pero ciertamente eran lo suficientemente bulliciosos para dos grupos de su tamaño, habían estado riéndose, contando chistes groseros y en general causando un desastre desde que Ryoka había llegado, cada vez más borrachos, ella ya los odiaba, pero incluso el equipo exclusivamente masculino había encontrado cierto deleite en la cocina de Erín, desafortunadamente, eso solo los había emocionado más, Ryoka vio a uno de ellos agarrando el brazo de Safri mientras ella se acercaba con una recarga para sus jarras, intentó alejarse, pero entonces uno de los hombres le agarró los pechos mientras el otro le palpaba las piernas, sabía que era común en una época anterior a las demandas y las reglas sobre el acoso sexual, pero a Ryoka la sangre le hirvió al verlo, Safri finalmente se alejó, viéndose claramente angustiado, pero los hombres solo se rieron más fuerte, Ryoka gruñó y trató de levantarse, Ryoka, no busques otra pelea, por favor, Garia había visto lo mismo que Ryoka, pero solo parecía incómoda en lugar de enojada, intentó tirar de Ryoka hacia abajo mientras la otra chica miraba a los aventureros, eran cinco y dos todavía llevaban armadura, Ryoka ansiaba buscar pelea, especialmente con el hombre que le dio una palmada en el trasero a Safri mientras ella se retiraba, tenía dos opciones, haz algo o no hagas nada, la mayor parte de Ryoka quería levantarse y patear la cara de ese aventurero, pero una parte de ella y Garia le decían que era una mala idea, no lo hagas, Ryoka, si causas problemas, podrías resultar herido, eso era cierto, no fue su pelea y los hombres solo habían tratado a Safri como un objeto, eso fue todo, perfectamente normal, Ryoka apretó el puño y luego sintió los dedos que le faltaban en la mano, ella miró hacia abajo, había tocones allí, a veces olvidaba que había perdido los dedos, Garia ni siquiera se había dado cuenta todavía, Ryoka había mantenido su mano derecha, debajo de la mesa, había perdido los dedos por exceso de confianza, una maldición, tal vez, pero el duende que los había arrancado de un mordisco la había tomado por sorpresa, y ese era solo un duende, solo tomó un segundo, un error, ella se miró la mano, ella le devolvió la mirada al hombre, lentamente, Ryoka se relajó en su silla, el momento había pasado, mientras servía a fuego lento, Ryoka volvió a sentarse, los aventureros ni siquiera se habían dado cuenta de ella, ahora los miró y vio que Maran y Safri claramente no querían acercarse a su mesa, pero pronto sus jarras se vaciaron y esta vez Maran fue a darles más alcohol, esta vez fueron más bromas y más agarres de manos en todos los lugares donde no deberían estar, Garia agarró el brazo de Ryoka con una mano lo suficientemente fuerte como para mantenerla en su lugar, Maran se puso roja cuando uno de los hombres intentó bajarle la blusa, de nuevo, Ryoka agonizó, pero esta vez Erini lo vio, en un segundo estaba hablando con Agnes y un hombre mayor en una mesa, y al siguiente estaba parada frente a Maran, apartando las manos del hombre, Ryoka escuchó su voz claramente al otro lado de la posada, no vuelvas a hacer eso, por favor, toda la habitación quedó en silencio, la boca de Garia formó una perfecta o de horror, y Ryoka vio a hombres y mujeres detenerse y mirar a los aventureros, los cinco hombres se habían quedado quietos, Agnes parecía horrorizada, Erin simplemente estaba tranquila, hola señora, no quisimos decir nada con eso, solo estábamos siendo amigables, Ryoka escuchó las palabras del borracho, un eco de otras frases que había aprendido a despreciar en las fiestas pronunciadas por hombres y mujeres borrachos, apretó los dientes, pero Erin todavía estaba tranquila, les dio a los aventureros una gran sonrisa, por favor, no toques a Maran, ella solo está tratando de hacer su trabajo, ¿de acuerdo, o qué, pagamos una buena moneda para sentarnos aquí, no sabes quiénes somos, somos las espadas brillantes de Celum, uno de los hombres lo arrojó, luciendo orgulloso como si esperara un aplauso, Erin no se inmutó, sí, pero todavía sois invitados, y esta es mi posada de Agnes, pero esta noche estoy a cargo, si no te portas bien, te echaré, esta vez todos los aventureros se quedaron quietos y Ryoka pudo oír a la gente alejándose de Erin, pero ni siquiera parpadeó cuando los hombres más grandes la miraron, entonces uno se echó a reír, una risa forzada que sonó demasiado jovial, bien, no le pondremos las manos encima, mi promesa, buena señora, excelente, Erin sonrió y se giró para irse, mientras lo hacía, el hombre extendió la mano y le dio una palmada en el trasero a Erin, la habitación quedó en silencio, Ryoka tiró su silla hacia atrás, pero Erin se movió primero, se giró y miró al sonriente aventurero a los ojos, él le sonrió, el puño que golpeó la nariz del hombre lo envió volando hacia atrás en su silla, cayó al suelo mientras sus amigos miraban a Erin en estado de shock, toda la posada era una escena congelada, la sonrisa de Ryoka podría haber curado la depresión, entonces uno de los hombres rugió y se apartó de la mesa, buscó a Erin, pero ella agarró una taza de la mesa y se la estrelló en la cara, él se tambaleó hacia atrás y ella levantó una silla y se la estrelló en el pecho, peleas de bar, Erin pateó la mesa y luego golpeó a otro hombre lo suficientemente fuerte como para enviarlo al suelo, Ryoka observó como los clientes huían y luego escuchó una voz, Garia estaba sentada en su silla, mirando a Erin mientras se enfrentaba a los cinco hombres a la vez con mucho éxito, ella miró fijamente a Ryoka, con el rostro pálido, ese es tu amigo, Ryoka, está incluso más loca que tú, lo sé, no es genial, Ryoka sonrió, luego se giró, saltó una mesa y le dio una patada a un hombre en la espalda, se tambaleó hacia su amigo y Ryoka logró darle una patada circular al hombre que había abofeteado a Erin en el trasero, vio a Erin pateando a uno de los aventureros caídos y sonrió cuando vio un plato de patatas y carne prácticamente intacto, acababa de aplastarle la cara a un hombre cuando alguien más intentó agarrarla, pero Ryoka lo golpeó con golpes rápidos y falló cuando la atacó torpemente, era caótico y desordenado, pero Ryoka había sido entrenado mucho mejor que un grupo de idiotas con espadas que estaban borrachos, y tenía a Erin para cuidarla, entre las llamadas a la vigilancia de la ciudad y los gritos, Ryoka sintió que su sangre bombeaba mientras golpeaba, pateaba y esquivaba, la mejor parte de la pelea fue cuando Garia agarró a uno de los hombres y lo arrojó contra una pared con tanta fuerza que le hizo perder toda su cena, y eso fue antes de que uno de los clientes habituales decidiera unirse y ayudara Erin dándole un puñetazo a uno de los aventureros, parecía que, después de todo, iba a ser un buen día, 2.48 Rack se sentó ahorcajada sobre un enorme carnwolf y tuvo un sueño, era algo que todo goblin probablemente había soñado en algún momento de sus vidas, era un deseo, una visión para las malas noches y cuando sus barrigas estaban hinchadas de hambre o los goblins se hacían sangrando por sus heridas, tratando de dormir, soñaron con ciudades en llamas, en el sueño de los goblins de Racks, los altos muros de las ciudades humana y Drake cayeron y la mampostería se desmoronó, el fuego arrasó toda la ciudad y los gritos de los despiadados monstruos que había dentro resonaron en toda la noche oscura, por una vez, aquellos que la habían cazado, cazado a su gente, eran los que estaban atrapados como roedores por la espada y el fuego, el humo picó los ojos de Racks y ella parpadeó, pero la visión frente a ella no desapareció, esto no fue un sueño, fue una pesadilla, los humanos corrieron y huyeron de sus goblins mientras entraban en la ciudad, Racks los vio invadir las casas, los humanos supervivientes corrieron cuando los goblins se acercaron, a los que huyeron se les permitió permanecer intactos, ella había dejado claras sus órdenes, pero cualquiera que empuñara una espada o un arma moría, era tan simple como eso, todos los goblins del pequeño séquito que seguían a Racks sonreían al verlo, después de todo, era lo que habían soñado cuando eran pequeños y se escondían de los humanos, o apenas estaban vivos después de que un aventurero los había cortado en batalla o su guarida había sido quemada hasta los cimientos, pero Racks no pudo sonreír, todo esto estaba mal, el único otro goblin que no sonreía era Garen Redfang, se acercó a Racks y dejó que su enorme Carnwolf se acercara a ella, la propia montura de Racks se alejó del lobo más grande, pero Garen desmontó para que estuvieran al mismo nivel, se paró junto a Racks y contempló el paisaje en llamas, él tampoco estaba feliz, él había calificado su enfoque de suave y débil, a pesar de la victoria que les había otorgado, habría preferido quemar toda la ciudad, pero Racks lo había anulado, ahora se cruzó de brazos y le habló mientras observaba a sus tribus correr por la ciudad, nunca nos perdonarán esto, incluso lo que has hecho no es suficiente, Racks asintió, se quedó mirando los restos en llamas y miró los cuerpos en el suelo, muy pocos de los suyos, pero demasiados, y hubo innumerables muertos, los humanos yacían donde habían caído, erizados de flechas, los duendes también compartieron su espacio, yacían en grupos o en pedazos, donde las élites de Garen los habían obligado a formar grupos desesperados antes de dividirlos, de cualquier manera, hubo demasiada muerte aquí, demasiado y con muy poco sentido, cuando había empezado a pensar así, Racks no lo sabía, pero era diferente, pensar las cosas en términos de costos y ganancias en lugar de simplemente de vida o muerte, todavía había una gran parte de Racks a la que no le importaba si todos los humanos morían, pero el resto de ella, la parte de ella que había aprendido, sabía que esto solo haría que la vida aquí fuera más difícil para sus tribus, además, podría significar que los humanos enviarían ejércitos contra su tribu en lugar de contra el verdadero enemigo, los ojos de Racks se entrecerraron cuando vio un grupo de sus goblins separarse de la corriente principal y estrellarse contra lo que parecía una herrería, bien, aunque esperaba que no intentaran agarrar el yunque, ya tenían uno, sus goblins no estaban simplemente saqueando al azar, estaban tratando de reunir lo que ella quería, acelerando las llamas, algunos de sus ojos más atrevidos incluso entraron en edificios en llamas y emergieron quemados pero con bienes valiosos en sus manos, más gritos, Racks podía incluso oír palabras desde su posición distante, vio a un hombre maldiciendo a un hobgoblin antes de que perdiera una mano, luego simplemente gritó, la familia que intentaba proteger corrió mientras hobgoblin remataba al humano herido, vio a uno de los niños retagado, muy lento, los niños duendes corrían rápido porque si se quedaban atrás eran pisoteados o muertos, pero este niño cayó, el hobgoblin ignoró a la niña cuando la madre la agarró y echó a correr, no eran una amenaza, simplemente eran parte de la manada asustada que intentaba huir de los goblins, miles de humanos huían, pero muchos más estaban muertos, la ciudad había desaparecido para todos los efectos, pronto otros ejércitos podrían venir a reclamarlo, y si lo que Garen había dicho era cierto, también lo serían los equipos de aventureros de rango oro, pero Racks y sus goblins no estarían allí, Garen se movió junto a Racks, había recibido varios cortes profundos durante la batalla, pero ni siquiera las hojas más afiladas habían logrado penetrar completamente su gruesa piel, realmente era un aventurero rango oro en términos de fuerza, Racks lo envidiaba, incluso cuando se dio cuenta de que nunca sería Garen, su fuerza estaba en otra parte, y ahora el fuego envolvía el resto de la ciudad, los goblins se mantuvieron alejados de lo peor del infierno mientras completaban su saqueo, Racks observó como el fuego empezaba a arder sin control, no devoraría toda la piedra, pero cualquier humano en la ciudad que todavía estuviera escondido estaría muerto, quizás, si hubiera estado en la posada de Erin, nunca habría llegado a esto, pero a Racks le habían prohibido la entrada, expulsado, las razones tenían sentido, pero aún así dolían, había visto al pequeño Nol y al humano enojado que Erin había señalado y había visto un reflejo, miró a la niña que Erin había llamado Mursa y vio algo familiar en sus ojos, se había visto a sí misma, eso la había asumido en la confusión, Racks deseó haber tenido una oportunidad más de sentarse allí y ser, pero fue demasiado tarde, muy tarde ahora, y eso le había enseñado a Racks una lección importante, los duendes estaban solos, al final, no había nadie que los apoyara excepto ellos mismos, alguien se acercó a la izquierda de Racks, se movió, con la ballesta negra en sus manos, pero no había motivo para preocuparse, su escolta de Hob y Garen se movieron levemente para dejar que uno de los goblins más pequeños se acercara, Racks observó mientras hablaba con Garen y le daba algo a lo goblin, Garen regresó con Racks y le ofreció un trozo de metal y madera en bruto, Racks lo miró fijamente, eso fue rápido, pero tenían madera y metal y con el equipo humano, sus, tinkerers, podían hacer un buen trabajo, dicen que han encontrado muchas partes en la ciudad, suficiente para cientos de personas así, la primera ballesta terminada brilló a la luz de las llamas cuando Racks la levantó y miró fijamente el arma mortal, Garen miró con desaprobación, le gustaba pelear de cerca y en persona, vio una herramienta barata, pero Racks vio algo más en la tosca ballesta, los duendes eran débiles, todo el mundo lo sabía, los duendes lo sabían, para sobrevivir, tenían que abrumar, atacar con engaños, engañar, si no pudieran ser fuertes, se fortalecerían a sí mismos, ¿a dónde vamos ahora, para luchar en Liscor, Garen sonrió, mostrando los dientes ensangrentados, estaba listo para la pelea, al igual que sus guerreros, pero Racks lo sorprendió a él y a los otros goblins mientras negaba con la cabeza, no, Norte, las dos palabras fueron ásperas e incómodas en su lengua, pero ella las había dicho bien, los ojos de Garen se entrecerraron y trató de discutir, pero Racks lo fulminó con la mirada, se acercaba la guerra, y los goblins de Racks no estaban preparados, aún no, miró hacia el norte, allí gobernaban tribus más grandes, más ciudades de humanos y tierras llenas de más lugares de interés de los que jamás había visto antes, este señor goblin tenía un ejército de cosas horribles, un ejército que podría aplastar a sus tribus más débiles en un segundo, no podían desafiarlos, aún no, al cabo de una hora, los goblins de la tribu de Racks se habían formado y todo el grupo se dirigía hacia el norte a gran velocidad para reunirse con el resto de las tribus reunidas, Racks iba a la cabeza del ejército, más lento para que los Ops pudieran seguir el ritmo, mientras Racks saltaba sobre el lobo, recordó a un pequeño goblín sentado en una posada, jugando al ajedrez, deseó, en su corazón con palabras que nunca se atrevería a decir, estar de vuelta allí, pero ahora era mayor, no podía volver a ser quien había sido, sus objetivos eran los que siempre habían sido, ser más fuerte, para aprender la verdad, para sobrevivir, detrás de ella, estelmar día, debería arrestarte por esto, ustedes dos, Ruyoka miró al guardia con el labio borroso que estaba hablando con ella y Erini se preguntó que haría si ella lo golpeara en la cara, probablemente apuñalarla, fue una mala idea, todavía estaba entusiasmada después de la pelea en el bar, Ruyoka lo sabía, así que cruzó las manos detrás de la espalda, no golpeó a nadie y dejó que Erin hablara, pero no fue culpa nuestra, Fuzzi, Vesle, Erin señaló a los aventureros que gemían, de los cuales solo la mitad estaba consciente, y agitó los brazos mientras el guardia se frotaba los ojos y suspiraba, era tarde, el sol ya se había puesto, pero las calles estaban llenas de fuego, principalmente de las antorchas que llevaba la guardia municipal local, salieron con una fuerza sorprendente para una pequeña pelea en un bar, más de 10, guardias, y, guardias estaban en las calles, principalmente agrupados alrededor de los cuatro aventureros de rango bronce y un aventurero de rango plata, probablemente fue porque estaban nerviosos por el solitario rango plata, pero si esa fuera su preocupación, habrían hecho mejor si estuvieran junto a Erin, Ruyoka la había visto derrotar al rango plata y darles a todos los demás varios buenos golpes y apenas tenía un rasguño, no es que hubiera sido una pelea de bar precisamente justa, después de que Ruyoka y Garia se unieran, toda la posada entró en la refriega del lado de las chicas, como resultado, los aventureros parecían como si alguien hubiera hecho rodar algunos barriles de cerveza sobre ellos, la mayoría de los clientes de la posada estaban nuevamente dentro, bebiendo y celebrando su victoria, solo Agnes estaba afuera con Erin y Ruyoka, luciendo comprensiblemente preocupada, lo que Ruyoka no podía entender era que iba a pasar a continuación, la guardia de la ciudad de Celum era muy diferente a la de Liskor, por un lado, su tiempo de respuesta fue mucho más lento, solo aparecieron después de que los aventureros fueron arrojados afuera en un montón, y vinieron todos a la vez, Erin le había descrito a Ruyoka a los guardias superiores KLBKCH y RELK, y por lo que parecía, podían llegar en menos de 5 minutos y disolver las peleas sin ayuda de nadie, no es así aquí, y aparentemente también era raro que se llamara a la guardia de la ciudad para asuntos en los que civiles luchaban contra aventureros, Erin había tenido que convencer a Besle de que habían sido ellos quienes habían convertido a los aventureros en pulpa, lo que ahora había llevado a esta interesante situación, señorita Erin, señorita Griffin, no puedes simplemente empezar peleas en esta ciudad, pero estaban siendo unos idiotas, uno de ellos me dio una palmada en el trasero, Erin miró a Besle, parecía como si quisiera arrancarse la pelusa de melocotón, entiendo, pero seguramente esa no es razón para iniciar una pelea, los ojos de Ruyoka se entrecerraron, pero Erin se limitó a mirar fijamente al guardia, ¿eso significa que estás bien si te agarro el trasero? ¿Qué pasaría si un chico hiciera eso? El pauso, eso no es, no estoy diciendo que estuvieras equivocado, pero, dije que no lo hiciera, y lo hizo de todos modos, entonces, ¿qué debería haber hecho? No es tan malo, ¿verdad? La mirada plana que Besle recibió tanto de Erin como de Ruyoka fue compartida por varias de las miembros femeninas de la guardia, hay que reconocer que Besle se dio cuenta de que continuar sería una mala idea y levantó las manos en señal de rendición, bien, bien, entiendo que tenías una buena razón, ¿pero realmente era necesario dañarlos tanto? Detrás de él, uno de los guardias estaba tratando de despertar a uno de los aventureros, pero el hombre no quería despertarse, tal vez sabiamente, porque su rostro se parecía más al color de una ciruela que a la carne real, no sé, intentaron golpearme, simplemente les devolví el golpe mejor, fue una pelea, ¿dirías lo mismo si me pegaran tanto? ¿Cuál es el problema? Olvídalo. Detrás de él, una de las guardias le levantó el pulgar a Erin, ella sonrió y le devolvió el saludo, Besle parecía resignado, entonces, ¿nos vas a arrestar? Besle vaciló y luego sacudió la cabeza, fue una pelea, pero la señorita Agnes solo presentó una queja contra los aventureros, no contra ti, además, existen leyes que prohíben a los aventureros luchar contra civiles, se meterían en muchos problemas si lanzaran el primer golpe, pero dices que tú empezaste, Erin asintió, pero uno de ellos si desenvainó su espada, correcto, durante unos dos segundos, entonces Ryoka le dio una patada y lo dejó caer, Besle dirigió su atención a Ryoka y la miró con recelo, ella le devolvió la mirada, ¿eres un city runner? No, te he visto entrar a la ciudad bastante a menudo, ¿sabes que tu gremio prohíbe pelear con aventureros? No, Ryoka se encogió de hombros, despreocupado, he oído hablar de eso, estaba defendiendo a un amigo, probablemente había una regla que prohibía buscar peleas con aventureros, pero Ryoka dudaba que alguien en el gremio de corredores la hiciera cumplir, probablemente celebrarían cualquier noticia de que los aventureros fueran golpeados, y tanto ella como Besle lo sabían, levantó las manos, bien, pero les advierto a ambos, no lo vuelvan a hacer, no lo haré si la gente deja de darme palmadas en el trasero, después de hoy, dudo que alguien intente hacer eso, Ryoka se movía ociosamente de un pie al otro, sus pies se estaban enfriando ligeramente sobre los adoquines helados, Besle volvió a mirarla, ¿necesita zapatos, eh, señorita Ryoka, tenemos varios buenos zapateros, que estoy seguro están abiertos incluso a esta hora de la noche, ¿qué, estoy bien?, casi había olvidado que estaba afuera con camiseta, pantalones cortos y sin zapatos, Ryoka sonrió ante la reacción de Besle, ella bebió esta sopa mágica que hice, por eso está afuera, en el frío, el guardia miró a Erin, pero ella parecía tan honesta que él simplemente asintió como si entendiera, bueno, supongo que con eso concluye nuestro negocio aquí, encerraremos a esos aventureros por la noche y presentaremos una queja ante su gremio sobre el incidente, ay, ¿estás seguro de que tienes que ir?, ¿por qué no tomar primero una copa en la posada?, y comida, he estado preparando comida y a todos les encanta, ¿alguna vez has oído hablar de una hamburguesa?, Ryoka lo fulminó con la mirada mientras Besle vacilaba, claramente desgarrado por la idea de un bocado rápido y algo de beber, sin embargo, nunca se resolvió si habría abandonado o no su puesto por unos minutos, ya que un corredor callejero de repente patinó al doblar la esquina, casi atropellando a uno de los aventureros que estaba siendo arrastrado por dos de los guardias, mensaje urgente para todos, los guardias, de la ciudad, Besle frunció el ceño y él y otros dos miembros de la guardia fueron a escuchar al joven, en realidad, apenas era más que un adolescente, Ryoka lo reconoció vagamente como uno, de los rostros del gremio de corredores aquí, observó cómo cambiaba la expresión de Besle y luego el hombre levantó la voz y les gritó a los demás miembros de la guardia, llévenlos a la cárcel, todos los demás, vayan a las paredes ahora, los otros dos, guardias, huyeron y, de repente, la guardia empezó a vibrar de movimiento, el street runner corrió por otra calle mientras Besle comenzaba a marchar con el resto de la guardia, esperar, ¿lo que está sucediendo?, Erin agarró al hombre por el hombro cuando éste empezaba a marcharse, dudó, desgarrado, pero luego se detuvo mientras los demás avanzaban a paso rápido por las calles, con las armaduras tintineando, acabamos de recibir un mago, mensaje, un ejército de duendes acaba de atacar a Estelmi lo quemó hasta los cimientos, todos los miembros de la guardia van contra los muros y estamos movilizando a la milicia por si acaso, te aconsejaría que te quedes dentro hasta que estemos seguros de donde se ha ido el ejército de goblins, ¿qué, duendes?, ¿qué pasó?, Ryoka agarró a Besle, el parpadeo mientras ella lo arrastraba hacia adelante, de repente concentrado en cada una de sus palabras, ¿qué decía el mensaje?, el parpadeo, pero su mirada le hizo hablar, el informe es confuso, al parecer, un ejército de goblins atacó a Estelmi en algún momento de la noche, invadieron las puertas y comenzaron a masacrar a todos los habitantes de la ciudad, entonces apareció otro ejército de goblins y los dos pelearon, en medio de la confusión muchos ciudadanos escaparon, pero la ciudad está perdida, una afilada daga de miedo y pánico atravesó el estómago de Ryoka, soltó a Besle, duendes, la imagen del señor goblín, del ejército que había destruido el campamento de Stonespears pasó por su mente, ¿por qué los goblins estaban tan al norte?, ¿era incluso el mismo ejército?, y luego, pisándole los talones a ese pensamiento, surgió otra preocupación, ¿qué pasa con Masa?, ¿cómo habían pasado por Lyskor, sobre las montañas, por los pasos altos, o simplemente habían dado una vuelta por la ciudad?, ¿todas las ciudades cercanas están reuniendo una fuerza para luchar contra los goblins y retomar la ciudad?, pero podrían pasar semanas antes de que los erradicamos, y si se trata de una fuerza de asalto de ese señor goblín del que hemos oído hablar, entonces tiene un ejército más grande de lo que pensábamos, Besle estaba hablando ansiosamente con Erin, parecía preocupada, pero probablemente sólo estaba preocupada por su amigo goblín, Rax, Ryoka no estaba preocupado por un goblín en este momento, estaba imaginando lo que pasaría si ese ejército de goblins viniera al norte, tenían cientos de hobgoblins, y goblins muertos que eran bombas vivientes, y su líder, el señor goblín, el que tiene las pupilas vacías, sus ojos, Ryoka se estremeció y pensó en el negromante, no pistis, el verdadero señor de la muerte, azqueras, tenía el mismo tipo de ojos, se preguntó qué significaba, detrás de ella, Ryoka escuchó a Erin estornudar mientras Besle salía corriendo, el aire de la noche era frío y los cielos nublados estaban muy oscuros, con la ausencia de los guardias y sus antorchas, la calle se llenó de sombras, la única luz provenía de las ventanas cerradas, Ryoka se estremeció, sintiendo que los efectos de la sopa mágica que había tomado comenzaban a desvanecerse, era una fría y oscura noche de invierno, y parecía que la noche iba a oscurecerse aún más, más oscuro y más peligroso, Benitra se sentía cómoda con la oscuridad, ella había nacido de ello, y en el castillo de azqueras, el famoso negromante de Ifril, la luz brillante era un recuerdo olvidado, la mujer no muerta hecha de hueso no había abandonado el castillo desde el imperdonable incidente que ocurrió hace más de una semana, la extraña chica humana había desaparecido del castillo tan rápido que ni siquiera ella, Keras y Bea pudieron atraparla, y como tenían órdenes de no abandonar el castillo ni sus instalaciones, simplemente habían recogido a los traques y no los muertos para que su maestro los revisara más tarde, ahora Benitra esperaba a que su glorioso creador terminara su trabajo, medio temiendo lo que diría cuando se enterara de su fracaso, medio exultante ante la idea de escuchar su voz y conocer su voluntad nuevamente después de tanto tiempo, la peor pesadilla de Benitra era que su amo la encontrara deficiente, decepcionarlo de alguna manera era impensable, estaría traicionándolo no sólo a él, sino también al gran diseño que él había hecho en su ser, Benitra no se parecía a Keras ni a Bea, había sido diseñada personalmente por Azkeras, ella había sido creada de la nada por su mente perfecta, no reanimada de entre los muertos, o autoformándose como los otros dos, incluso entre el resto de los sirvientes de Azkeras ella era única, porque servía a su amo y recibía sus órdenes en persona, y ahora ella sería testigo de una de sus mayores creaciones hasta el momento, Benitra miró hacia arriba mientras la enorme criatura de carne y hueso terminaba de formarse sobre su cabeza, no se parecía en nada a la horrible mezcla de partes que Ryoca había vislumbrado, ahora que había alcanzado su verdadera configuración, era una criatura de gracia y terror de pesadilla, flotaba sobre nosotros, decenas de miles de libras de carne blanca obscena, dos enormes agujeros sirvieron como casquillos para las llamas verdes que ardieron en ellos cuando la creación no muerta cobró vida, enormes, extremidades luchaban en el aire, apéndices carnosos que impulsarían la enorme masa de la criatura, y en su cabeza, una lanza de hueso hundida sobresalía hacia afuera, medio hundida en el cráneo de los monstruos no muertos, rodeada de tendones, Benitra conocía huesos y músculos, por lo que podía adivinar parte de para que había sido diseñado este gigante, pero aún así, la idea la dejó sin aliento, si es que tenía algo que podría haber dado en primer lugar, frente a ella, el anciano que amaba bajó la mano, la cosa no muerta flotó hacia abajo, inmóvil y esperando su orden, lo miró fijamente durante unos segundos, luego asintió y se volvió hacia Benitra, estaba sonriendo, las arrugas y el cabello plateado de su cabeza no quitaban nada del asombro que Benitra sentía cada vez que lo contemplaba, sus ojos negros y pupilas blancas la hicieron estremecer mientras se fijaban en ella, pero fue su sonrisa lo que le encantó, no es maravilloso, Benitra, con esto, mi ejército está a punto de completarse, incluso las ciudades amuralladas temblarán al ver a esta criatura en el campo de batalla, es magnífico, mi maestro, Benitra dijo las palabras con sinceridad, Azkera se asintió, contempló su creación con orgullo y luego volvió a mirar a Benitra, necesitaré más cadáveres, por supuesto, utilicé todo nuestro suministro limitado para crear este, necesitaremos tantos cadáveres como podamos recuperar, pero enviar un grupo al océano sin ser detectado será difícil, mi señor, si necesita más cuerpos, me ofrezco voluntario para, el hombre conocido por muy pocos como Perrilchen le agitó una mano hacia Benitra mientras ella colocaba su mano sobre su pecho, no seas ridícula, Benitra, sin encantamientos te hundirías hasta el fondo del océano, no, creo que podría enviar a Bea, sus habilidades de plaga me permitirían cosechar vainas enteras sin dañar sus cuerpos, miró su monstruosidad casi con cariño, si, necesitaremos al menos seis para completar nuestro ejército, catorce sería lo ideal, pero eso requeriría mucha más cosecha de la que tenemos tiempo, de todos modos, probaré las capacidades de mi nueva creación en breve, pero por ahora, cuéntame, mi fiel servidor, lo que ha pasado mientras he estado trabajando, esa era su única debilidad, si Benitra hubiera admitido que Azkeras tenía algún defecto, cuando se concentraba en crear nuevos no muertos, su maestro usaba su mente casi exclusivamente para esa tarea, dedicando sólo una pequeña parte a otros asuntos, de esa manera podría responder a preguntas básicas e incluso defenderse si fuera necesario, pero se vería obligado a despertar completamente para usar todo su intelecto en un problema, como resultado, él era bastante resuelto durante esos tiempos, ella inclinó la cabeza hacia él, preparada para lo peor, mi maestro, mientras dormías, nosotros, tus siervos, cometimos un pecado imperdonable, en realidad, las cejas de Azkeras se alzaron, miró con escepticismo a la mujer hecha de huesos, no me gusta la teatralidad de Benitra, que no hiciste, permitimos que un intruso entrara en sus habitaciones personales, una mujer joven, en realidad, ella logró superarlos a todos ustedes, ella no estaba sola, un grupo de hábiles guerreros de Renkinols la siguió, todos murieron, pero ella me eludió y entró aquí por la fuerza, ¿y la mate? Perrilchenler parecía aburrido mientras contemplaba a su sirviente arrodillado, Benitra vaciló, temiendo esto sobre todo, no, tú la dejaste ir, él, nigromante, se congeló, dice, Benitra miró tristemente al suelo, en tu sabiduría, debes haber visto algo en ella que yo no vi, ella afirmó ser una mensajera, ahora lo recuerdo, sí, hablé con ella, Azkeras se puso los dedos en la sien y cerró los ojos, cuando los abrió, su mirada era aguda, lo recuerdo ahora, sí, ella era una mensajera, ella entregó un regalo de Teriarca, el dragón, ahora preocupada, Benitra miró hacia arriba, pero Perril se limitó a sonreír torcidamente, no tiene ninguna importancia, me regaló un anillo para celebrar mis 200 años de existencia, incluso podría ser útil, pero eso es todo, esa noticia angustió a Benitra casi tanto como su fracaso, ella abrió los brazos, deberíamos haber preparado regalos para usted también, mi maestro, los elegidos inmediatamente, no, Perril Chenler levantó una mano y sus cejas se juntaron al darse cuenta, volvió a mirar a Benitra, repentinamente preocupado, la mataste, el mensajero, la dejé ir porque estaba concentrado, pero nunca se le debería haber permitido vivir, está ella muerta, no, señor, nosotros ella escapó, con conocimiento de esta ubicación, de repente, el rostro de Azkera se contrajo con repentina furia, Benitra se arrodilló asustada mientras él caminaba de un lado a otro frente a ella, la túnica mágica estalló en fragmentos de sombra donde tocaba el suelo, ella podría deshacer una década de preparación, si ella nos obliga a actuar, las manos del mago brillaron con una luz violeta oscura, Benitra temió lo peor, pero entonces Azkera se hizo una pausa, tan pronto como llegó la ira, desapareció, no, si iba a utilizar esa información, en cualquier caso sería demasiado tarde, detectaré a los líderes de varias ciudades, si no se dirigen hacia nuestra ubicación, entonces estamos a salvo, él se rió brevemente y tiró de un mechón de pelo, que error garrafal, pero tenía mucha confianza, que cualquier mortal pueda penetrar el bosque ilusorio, y mucho menos eludir a todos mis guardias tan fácilmente, peligro negó con la cabeza, la arrogancia es mi defecto, incluso ahora, parece, por supuesto, Teriarca no enviaría nada menos que un mensajero para cumplir sus órdenes, y ese viejo tonto insistiría en entregarme un regalo, incluso si fuéramos enemigos mortales, lentamente, se volvió hacia su sirviente arrodillado y caminó hacia Benitra, la mujer no muerta se estremeció cuando él la tocó, me he equivocado, Benitra, me temo que debo pedirte que rectifiques mis errores, es mi propósito, señor, Azkeras asintió lentamente, estudió a Benitra y asintió, toma a otro de los elegidos y localiza a esta corredora, esta chica humana, ¿recuerdas su cara?, por supuesto que sí, localízala, sigue su rastro, para ello, y Juan y Oon serían los más adecuados para acompañarte, Benitra asintió y se puso de pie, ella ya estaba considerando el viaje y todas las variables, desde donde comenzar su búsqueda hasta la mejor manera de matar al humano cuando la encontraran, lenta y dolorosamente, por supuesto, pero de una manera que les permitiera ocultar el cuerpo, Benitra, su maestro la detuvo con una palabra, él la estudió y sacudió la cabeza, no necesito recalcarles la importancia de esta misión, pero lo haré de todos modos, el corredor no debe hablar de lo que sabe, pero sí realmente ha guardado mi secreto, los mensajeros son famosos por no tomar partido, o al menos lo eran cuando yo era joven, podría ser que se pueda negociar con ella, cerró los ojos, pensando, Benitra esperó sus órdenes e incluso cuando anhelaba arrancarle la cabeza a la chica humana con sus propias manos, en ese caso, contaré con usted para ejercer su propio criterio, miraré a través de tus ojos si surge la necesidad, pero si estoy preocupado o mis hechizos están bloqueados, debes decidir si podrás matarla o si el costo será demasiado alto, confío en ti, Benitra, saber que, Benitra asintió, casi tembló por la fe que su maestro tenía en ella, salió por la puerta mientras azqueras observaba, sus pies retumbaban por el pasillo de piedra mientras echaba a correr, tan ansioso, pero al menos tiene los artefactos que le ayudarán en su sigilo, Perrilchenler suspiró y apretó los dientes, reprendiéndose a sí mismo por su fracaso ahora que estaba solo, pero rápidamente dejó de lado sus recriminaciones y consideró en su lugar las ramificaciones de esta nueva información, si se trataba de la guerra, estaba preparado, sería pronto, pero podría empezar, si no, entonces tendría más tiempo, los ejércitos que podían enfrentarse a él no preocupaban a azqueras tanto como se pensaba, Teriarca, el dragón, su don encajaba perfectamente con su carácter y con lo que azqueras sabía de los dragones, y, sin embargo, el mensajero había superado incluso a sus no muertos de élite, solo para una entrega, y Perril recordó vagamente que dos ejércitos habían estado en combate en el bosque cerca de su casa, y luego fueron y lucharon contra el señor Goblin, fue todo coincidencia, puede ser, cosas más extrañas habían sucedido por pura casualidad, pero y si no lo fuera, si no fuera mera casualidad que él la enviara, Teriarca, por fin estás tomando partido, viejo, si es así, ¿de quién? Azqueras estaba de pie en el cuarto oscuro, ignorando a la pesada bestia a su lado, sus ojos mortales miraban fijamente hacia la oscuridad mientras consideraba enviar un mensaje a su aprendiz, pero sería más interesante dejarlo correr libremente por un tiempo, y, sin embargo, Teriarca era una verdadera preocupación, incluso más que las colmenas, si debería actuar, el negromante estaba en su castillo, sintiendo a sus secuaces cuando dos partían en busca de una chica humana, se puso de pie y miró fijamente a la oscuridad, reflexionando, la oscuridad de la cueva estaba iluminada por un áspero resplandor que era prácticamente único en este mundo, la brillante pantalla iluminada por led del iPhone copiado hizo que, los antiguos ojos de Teriarca dolieran, pero ya había aprendido a ajustar el brillo, y estaba demasiado fascinado como para preocuparse por un poco de dolor, mmm, mmm, ¿y qué hace este botón? El anciano que Teriarca usó para disfrazarse tocó con cautela la pantalla del iPhone, presionó las flechas cruzadas en la parte superior de la pantalla marcada como Saffrey, la música inmediatamente comenzó a sonar, la forma humana de Teriarca levantó sus cejas blancas mientras los rápidos ritmos de los tambores comenzaban a resonar por toda la cueva, el dragón parpadeó cuando una voz salió del iPhone, cambias de opinión como una chica se cambia de ropa, durante unos cinco minutos Teriarca escuchó la canción en completo silencio, cerca del final, empezó a golpear con su garra el suelo de mármol, cuando terminó la canción, hizo que su forma humana detuviera la siguiente canción, fascinante, ¿y cuál es esta canción? es encantador que alguien realmente sepa la palabra bohemio, pero una, reina, ¿realmente cantó esta canción? quizás debería haberle pedido al humano que me aclarara, estaba a punto de tocar la siguiente canción cuando Teriarca levantó la vista y frunció el ceño, la barba de tamarot, ¿ahora qué? no espero, en el instante en que la mariposa rosa se materializó alrededor de su cabeza, el dragón la mordió con irritación, miró la imagen mágica que llenaba el aire, Reinhardt, estoy ocupado, la voz brillante e inapropiadamente alegre en los oídos y la mente de Teriarca no tenía ni una pizca de culpa, pido disculpas, Teriarca, pero verás, he tenido un pequeño incidente aquí y necesito un poco de ayuda, ¿qué? ¿qué? oh, Teriarca hizo una pausa cuando, en la imagen de la habitación privada de Magnolia frente a él, ella se hizo a un lado y le mostró algo, él frunció el ceño, eso es un problema, ¿estás bien? confío, ¿no está herido en ningún lugar? según recuerdo, cubren sus espadas con venenos, el tono de Magnolia fue demasiado paciente cuando respondió, sí, Teriarca, estoy bien, respiraste alrededor de ellos, es decir, muchos de ellos utilizan toxinas transportadas por el aire que pueden ser inodoras e incoloras, respiré, pero estoy seguro de que esto no afectará indebidamente a mi salud, a menos que me detenga, estoy bien, viejo, pero necesito que te asegures de que mi mansión esté segura, la mirada plana que Teriarca le dio a Magnolia no la impresionó, lo fulminó con la mirada, pero como eso no estaba funcionando, se aclaró la garganta y respondió en un tono mordaz, en primer lugar, no soy un simple detector mágico al que puedes recurrir cuando quieras, niña, soy un dragón y debería ser tratado como tal, además, ha olvidado las cortesías guíasicas de su puesto, y mucho menos de su clase, tenemos muchas cosas que podrían discutirse en el discurso civilizado, de hecho, este día tuve un encuentro bastante inusual, Teriarca, esta vez la tensión en el tono de Magnolia causó impacto, Teriarca vaciló, estuvo a punto de continuar, pero cedió, o muy bien, déjeme ver, murmuró algunas palabras y se dio una palmada en la cola, símbolos mágicos y destellos aparecieron alrededor de su visión en rápida sucesión, Teriarca observó el vertiginoso espectáculo como si fuera normal y asintió, nada más que los encantamientos habituales, además, hay uno más justo afuera de tu puerta, soy consciente, gracias, Teriarca, quizás necesitemos hablar más tarde, porque no ahora, esto me ha parecido de lo más delicioso, la imagen desapareció cuando el dragón estaba en mitad de una frase, se quedó mirando el aire vacío, indignado, durante unos segundos, Teriarca consideró teletransportar a Magnolia Reinhardt a su cueva, pero después de recordar la distancia y los hechizos protectores a su alrededor, se rindió y simplemente se recostó enojado, pero su mal humor no duró mucho, en poco tiempo, Teriarca estaba mirando el iPhone, fascinado, murmuró para sí mismo, moviendo contento su cola de un lado a otro, MMM, ¿dónde estaba?, o sí, jugar, Magnolia cerró el hechizo con un movimiento de su varita mágica y lo arrojó de nuevo a la pequeña caja de marfil que usaba para guardarlo, luego volvió a sentarse en su resplandeciente sofá y suspiró ruidosamente, HMF, hablar con él es siempre un ejercicio de paciencia, reza, la próxima vez crees que podría usar una de esas encantadoras tabletas mientras habló, de pie junto a Leidy Magnolia, reza la criada inclinó su cabeza con gracia y habló con un tono digno, no me atrevería a cuestionar su mal juicio, señora, pero si deseas que le quite uno a uno de los jóvenes, lo haré de inmediato, MMM, tal vez más tarde, por ahora, muéstralo en nuestro joven, Assassin, Magnolia se sentó en el sofá y puso su expresión más alegre mientras reza se dirigía hacia las puertas, se abrieron y dos golem de metal plateado soltaron a Teofor el, asesino, mientras reza lo escoltaba al interior de la habitación, la ropa oscura del hombre estaba desordenada y tenía un hematoma en una mejilla, también tenía la expresión de alguien que estaba convencido de que estaba a punto de morir y solo quería gritar menos antes de que terminara, miró a Lady Magnolia como si fuera el verdugo con un hacha oxidada, apenas moviéndose incluso cuando reza lo empujó varias veces en la espalda, oh, deja que el chico se quede ahí si quiere, reza, puedo gritar y él tiene buen oído, Lady Magnolia observó como reza regresaba hacia ella y le sonreía alegremente a Teofore, sus ojos se dirigieron rápidamente a su doncella, a la ventana y a ella en rápida sucesión, cogió una taza de té y bebió de ella mientras hablaba, intenta no ser tan obvio, no, por lo tanto, déjame hablar claramente antes de que hagas algo imprudente y fatal, no te traje aquí para matarte, eso sería inútil, tampoco estoy aquí para interrogarte, dadas las protecciones mágicas de tu gremio que te impiden hablar y todo eso, simplemente voy a hacerte algunas preguntas y luego te dejaré ir, con eso en mente, debes saber que si intentas matarme, reza te dejará muy muerto, y si intentas huir, tendremos esta conversación nuevamente, sin mi actitud afable, ¿está claro? Teofore miró a Lady Magnolia y se lamió los labios, ¿qué cuál es el significado de esto, Lady Reinhardt? Magnolia le frunció el ceño y luego miró a su doncella, reza, la próxima vez que haga una pregunta estúpida, uno de los golems le arrancará el brazo y lo golpeará con él, o hazlo tú mismo si así lo deseas, reza asintió y Teofore se estremeció de nuevo, cerró los labios con fuerza, Magnolia asintió, golpeó su taza de té con un dedo, mi intención es enviar un mensaje a su gremio, pero el mensajero no necesita tener todas sus extremidades, de hecho, encuentro que una cabeza cortada a menudo también habla con bastante claridad, ¿y qué mensaje sería ese? Magnolia inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y Teofore se estremeció, pero ella no ordenó a reza que le arrancara las extremidades, en lugar de eso, simplemente señaló con su dedo meñique una esquina de la habitación, primero, explíqueme eso, si lo desea, entonces se volvió, su pálido rostro se volvió aún más blanco, en un rincón de la habitación había un montón de trapos negros, eso era lo que parecía a primera vista, hasta que te dabas cuenta de que los harapos eran en realidad dos, asesinos, o lo que quedaba de ellos, estaban muy, muy muertos y todavía humeaban ligeramente, no tengo conocimiento de que mi contrato con Assassin's Guild haya expirado, ah, y es bastante extraño que no te hayas dado cuenta de eso cuando entraste, ¿no se supone que, los asesinos, deben estar al tanto de todo lo que hay en la habitación, supongo que simplemente estabas preocupado, Teoforen no respondió de inmediato, seguía mirando a sus compañeros muertos, Magnolia se aclaró la garganta ligeramente y él saltó y la miró, Lady Reinhard, no tengo idea de por qué alguno de estos dos atentaría contra su vida, por favor, déjeme asegurarle que no tenía conocimiento, se interrumpió cuando Lady Magnolia levantó uno de los dedos sobre su taza de té, ella sacudió levemente la cabeza, los, assassins, no estaban detrás de mí, vinieron por los hombres y mujeres jóvenes bajo mi protección, ¿qué, por favor, sabes de eso?, el rostro de Teofore era el rostro de alguien que intentaba ser lo más abierto y honesto posible, extendió las manos, no sé nada de eso, mi señora, no estoy altamente clasificado en el gremio, Lady Magnolia suspiró, ella frunció levemente el ceño, no, no lo eres, ¿verdad?, bueno, tal como están las cosas, tengo dos, asesinos, muertos en mi mansión, un grupo de hombres y mujeres jóvenes asustados y un misterio, odio los misterios, así que me aclararás esto enviando un mensaje a tu gremio, necesito una respuesta inmediata, hasta que el gremio decida revelarme por qué ocurrió esto, todos los, asesinos, que su gremio me ha proporcionado serán enviados de regreso, y consideraré a cualquiera de ustedes que se acerque a mí o a cualquiera de mis propiedades, sirvientes o aliados como un enemigo y tratarlos como tales, lamiéndose los labios, Teofore miró a los, assassins, y luego a Magnolia antes de responder con cuidado, puedo asegurarle, Lady Reinhard, que el gremio nunca buscaría ir a la guerra con un miembro de las cinco familias, estoy seguro de que no lo harían, pero a menos que reciba una respuesta satisfactoria, seré yo quien irá a la guerra con ellos, lo que Teofore podría haber usado en ese momento fue un pañuelo para secar todo el sudor que corría por su frente y espalda, a falta de eso, usó una manga oscura, espero que no tome ninguna decisión repentina, Lady Reinhard, estoy seguro de que mi gremio no desearía entablar hostilidades contigo por segunda vez, una vez más, puedo asegurarles, un breve gesto lo interrumpió, Lady Magnolia se levantó de repente y Teofore volvió a estremecerse, ella lo miró fríamente, suficiente, tienes tu mensaje, vuelve a tu gremio, reza, echa fuera al joven Teofore, por favor, reza hizo lo que le indicaron, Teofore solo tuvo un segundo para gritar, Magnolia se detuvo en el nuevo silencio de la habitación, creo que lo arrojaste por la ventana, reza, querida, la puerta hubiera sido suficiente, no lo especificó, señora, y está vivo, verdadero, ah, y ya está corriendo, los jóvenes son muy rápidos, ¿no crees?, Lady Magnolia suspiró mientras reza cerraba la ventana, se frotó las cejas y bebió más profundamente de su bebida azucarada, asesinos, ¿en mi mansión?, ¿y sabían de los niños del otro mundo?, ¿cómo?, reza, la criada solo se encogió de hombros mientras miraba fijamente la ventana, siguiendo el progreso de Teofore, Magnolia murmuró para sí misma mientras se servía otra taza de té, es el círculo de espinas otra vez, por favor dime que no lo es, a mi bisabuela le tomó toda la vida resolver esa pesadilla y no podemos tenerla ahora, al menos sabemos que no es obra de Lord Tyrion, los hombros de reza se alzaron ligeramente, nunca sabes, podría haber encontrado una poción que le permitiera desarrollar otro cerebro, Magnolia se rió de su amiga, incluso con dos cerebros, el sentido del honor de Tyrion no le permitiría usar, assassins, no, esto es otra cosa y no me gusta, y además ha llegado en el peor momento, casi como si alguien supiera lo que iba a pasar, quizás lo hicieron, no estás ayudando, reza se encogió de hombros, me gusta pensar en el peor de los casos, este es uno de ellos, ahora mismo tenemos dos situaciones importantes entre manos, reza, mientras hablamos, ese maldito grupo Antinium está convergiendo en Liscor, están allí representantes de al menos tres colmenas y no tenemos forma de espiarlas, al menos no en persona, es posible que Teriarca pueda encontrarlos visualmente, pero no podrá adivinarlos, no puedo confiar en ningún, assassins, para informar sobre ellos, y simplemente se comieron a mis dos mejores scouts, tenemos gente en Liscor, pero nadie que pueda seguirlos a ningún otro lugar, Magnolia apuró su taza de té y frunció el ceño sombríamente, ese es un problema, el segundo es el mismo, los Antinium están a punto de desenterrar esa mazmorra, ya sea ahora o en los próximos días, el peor momento, reza, sabemos cuando abrirán sus puertas los equipos de rango oro, reza asintió, tenía una sonrisa en su rostro que a Magnolia no le gustó, ahora creo, la taza de té de Lady Magnolia se estrelló contra una de las ventanas de su mansión, Teofore no sabía que era una taza de té, pero lo inspiró a correr aún más rápido, estaba saltando sobre el muro de los terrenos de la finca antes de que el último cristal terminara de romperse en el suelo, tenemos que hacer esto ahora, al rack frunció el ceño, básicamente su expresión facial normal, pero el ceño fruncido de hoy fue especial, fue pronunciado, la entrada está justo ahí, porque te echas atrás ahora, el mago de las puntadas vaciló visiblemente, sacudió su cabello oscuro y miró con inquietud las enormes puertas dobles frente a su equipo, simplemente me siento nervioso, escuchas historias de lo que les sucede a los primeros grupos que ingresan a una mazmorra inexplorada, me gustaría mantener toda mi ropa pegada a mi cuerpo, eso es todo, al rack volvió a fruncir el ceño y abrió la boca, pero esta vez Ulrien le dio un corazo, el hombre enorme bajó su gran espada y miró a Tipenous, el, mago, mayor parecía confiado, pero todos los miembros de Griffin Hunt habían aprendido hacía mucho tiempo a trabajar juntos, un aventurero que tenía menos confianza arrastró al grupo, por lo que tuvieron que abordar esto antes de entrar, estaban al pie de una enorme rampa hacia la tierra, más de 60 metros de tierra en su ave pendiente conducían hasta un enorme muro de piedra y un conjunto de enormes puertas dobles, parecían hechos de bronce, pero se habían tallado inscripciones doradas en el metal, los reliefs parecían dragones retorcidos que escupían fuego, o, dracos, drakes lanzando magia, al rack miró las inscripciones con desconfianza, esta era la entrada al calabozo debajo del iscor, la verdadera mazmorra, según el antinium, habían completado la excavación esta mañana y el antinium llamado KLBKCH había llevado a Griffin Hunt a este lugar, el antinium se mantuvo a un lado con una escolta de enormes soldados antinium, observando tranquilamente a Griffin Hunt, al rack no le gustaba la presencia de antinium y apretaba los dientes cada vez que, era evidente que un rien estaba igual de incómodo, pero el gran hombre había logrado lidiar con el antinium, había costado, bastante oro contratarlos para cavar, pero ahora Griffin Hunt estaba primero en la entrada de la mazmorra, todos sus esfuerzos, todos sus largos días de enemistad con los alfseekers y los otros grupos aventureros para lidiar con el antinium y ser los primeros en entrar a la mazmorra habían llegado a esto, durante un tiempo, realmente sentí que al rack y los demás estaban en el centro de todo el drama en liscor mientras intimidaban y sobornaban para llegar a este punto, al rack todavía tenía mal sabor de boca por lidiar con el antinium y ese irritable capitán de guardia todos los días, pero había valido la pena, Griffin Hunt estaba aquí, y los medio buscadores y otros aventureros se habían retirado de mala gana para permitirles reclamar la primera oportunidad en la mazmorra, pero ellos estaban vacilando en el último momento, o Revi lo estaba, es solo que, ¿no podemos lidiar con los alfseekers, u otro grupo de rango plata? Si formáramos una alianza y nos mudáramos, ¿podríamos estar mejor preparados? No, Revi miró con incertidumbre alrededor del grupo, en términos de antigüedad, ella era, con diferencia, la aventurera de rango oro más inexperta, así como la más joven, esta vez fue Tipenous quien argumentó contra Revi, normalmente él estaba de su lado, pero el mago estaba mirando las imágenes de Drake lanzando magia y claramente estaba ansioso por entrar a la mazmorra, ¿crees que la unión puede hacer la fuerza, Revi? Pero mira lo que le pasó al último grupo de aventureros que intentó eso, a menos que estemos preparados para esperar una semana o dos y practicar tácticas con otro equipo, no tiene sentido, la chica de las puntadas no parecía convencida, aún podríamos enviar un equipo para explorar las cosas, morir, querrás decir, tanto los rostros de Ulrien como los de Alrak mostraban lo que pensaban al respecto, Revi levantó las manos a la defensiva, no quise decir eso así, no, era una práctica común que algunos equipos de rango plata y oro enviaran aventureros sin experiencia para ablandar a los monstruos o limpiar trampas y evaluar una mazmorra, como Scout, Alrak había estado recibiendo ese tipo de tarea más de una vez, y Ulrien, compartía sus sentimientos, estaba a punto de decirle esto a Revi en términos muy claros cuando Ulrien lo interrumpió y puso una mano en el hombro de Alrak, sin sacrificios, nadie más entra primero, entramos y si encontramos monstruos o trampas nos ocupamos de ellos, tenemos el equipo y la experiencia, pero no podemos esperar y ver, no, Alrak no pudo soportarlo más, interrumpió enojado, ignorando el suspiro de Ulrien, miró a Revi, si los alfseekers u otro equipo de rango oro entran, podrían recorrer una gran parte de la mazmorra por sí mismos, cualquier segundo que perdamos aquí, podríamos perder una fortuna en artefactos, apuñado con un dedo el Antinium, KLBKCH miró a Alrak con interés mientras el Scout alzaba la voz, ¿crees que simplemente nos esperarán?, no, tienen un ejército listo para entrar y en el instante en que se abra esta mazmorra, todos los grupos aventureros del continente querrán entrar allí y atacar el lugar, ¿recuerdas la mazmorra cerca de First Landing?, todavía están explorando partes de él, pero los primeros aventureros que entraron resultaron ser aventureros nombrados, por eso estamos aquí, Tipenous asintió, tenemos un límite de tiempo, Revi, si un aventurero nombrado llega aquí, es posible que pueda limpiar partes de las mazmorras por sí mismo, si un equipo lo hace, me han dicho que incluso hay, magos, de Vistran que vendrán a ver la mazmorra, si hay algún momento, es ahora, Revi parecía insegura, pero Ulrien le puso una mano en el hombro, el capitán normalmente taciturno le habló tranquilizadoramente, estarás detrás de nosotros todo el tiempo, tienes tu citación y no corremos riesgos, saludó con la cabeza al racket y Tipenous, los dos aventureros mayores asintieron en respuesta, no somos aventureros de rango plata, entramos y nos retiramos en el instante en que nos topamos con algo peligroso, si algo nos sigue, lo contenemos, ya hemos colocado suficientes trampas para acabar con cinco Griffins, bueno, bueno, Revi respiró profundamente unas cuantas veces, luego asintió hacia Ulrien, él soltó su hombro y se alejó, apretó los puños y asintió hacia Ulrien, miró a los demás, listo, Alrak ya tenía una flecha en la cuerda del arco, estaba listo para cualquier cosa cuando su equipo se acercaba a las puertas, pero volvió a mirar el Antinium por última vez, fue extraño, habían cooperado para ayudar a Griffin Hunt a localizar la mazmorra y habían excavado una gran cantidad de tierra en muy poco tiempo, según el Antinium, habían encontrado más de una entrada al calabozo, partes derrumbadas de las ruinas, e incluso lo que podría haber sido una entrada secreta, pero esta era la entrada principal, intacta por el tiempo, fue sospechoso, como habían sabido exactamente dónde estaba la mazmorra, y porque había una escolta tan grande de ellos esperando en el calabozo, no había sólo uno o dos soldados Antinium esperando con el Antinium único llamado KLBKCH, Alrak había contado 50 de los enormes brutos que permanecían firmes detrás de su líder, nunca había visto tantos guerreros fuera del campo de batalla, Alrak sabía lo que podían lograr tantos soldados, puede que no hubieran podido abrumar a Griffin Hunt en una pelea, pero podrían derrotar a varios Diverns o Griffins juntos, ¿por qué tantos? 50 soldados de Antinium, y su llamado Prognugator, Alrak ajustó lentamente su carcaj y comenzó a contar cuántas flechas mágicas llevaba, volvió a colocar la flecha normal en el carcaj mágico y sacó una con una punta que chisporroteaba con electricidad, Ulrien miró a Alrak, los dos aventureros habían estado juntos el tiempo suficiente para leerse, el capitán de Griffin Hunt miró a Revy y Tipenhouse, vamos a entrar, Revy, quiero que tu convocatoria más fuerte salga a la primera señal de peligro, Tipenhouse, quédate atrás y usa tus mejores hechizos, no te preocupes por conservar nada, los otros dos aventureros reaccionaron a su advertencia, enderezándose y preparándose visiblemente, Alrak miró a Ulrien, el hombretón se acercó a las puertas dobles y chasqueó los dedos, podría estar oxidado, lo intentaré antes de que usemos cuerdas, agarró las dos manijas de las puertas, Alrak vio que los músculos de los brazos de Ulrien se hinchaban y luego oyó como las puertas crujían y luego algo se rompía, de las puertas se desprendía óxido, oscuro y rojo pardusco, se movieron una fracción mientras Ulrien gruñía, y luego los aventureros dieron un paso atrás, puedo abrirlo, prepararse, Alrak retrocedió varios pasos, Revy y Tipenhouse ya se habían colocado a veinte pasos de las puertas, listos para que algo saliera, Alrak apuntó su flecha y asintió hacia Ulrien, el hombretón agarró las manijas de las puertas, el corazón de Alrak latía más rápido de lo normal, pero estaba preparado, se había enfrentado a Griffins con nada más que una daga, abriría estas puertas y saldría mejor, más fuerte, Ulrien contó mientras se apoyaba en las puertas, su voz era firme y tranquila y resonó levemente en el sitio de excavación, cinco, cuatro, tres, dos, su pulso se desaceleró, el mundo se desaceleró, Alrak vio que Ulrien se preparaba y retiró su flecha, uno, las puertas se abrieron, Ulrien no los abrió lentamente, los abrió y se lanzó hacia atrás, desenvainando su gran espada y preparándose en un instante, los ojos de Alrak perforaron la oscuridad y vieron un largo pasillo lleno de piedra oscura, pero nada más, no había monstruos, no hay trampas visibles y, a juzgar por la forma en que Tipenhouse se relajó, no hay magia, estaban a salvo, y el calabozo estaba abierto, durante otro segundo Alrak estuvo tenso, luego se relajó ligeramente, Ulrien bajó su espada y Revi y Tipenhouse caminaron hacia adelante, se miraron y compartieron una sonrisa, la tensión no había desaparecido, pero lo peor ya había pasado, Alrak había esperado que sucediera algo cuando se abrieron las puertas, había esperado un monstruo o un hechizo de advertencia o, algo así, pero no hubo nada, saludó a Ulrien con la cabeza y caminó hacia la puerta, como scout, él entraría primero, su pie cruzó el umbral del calabozo, Ulrien sintió algo peculiar por un segundo, pero luego desapareció, como un mal recuerdo, se volvió hacia Tipenhouse, a punto de preguntar si se había activado algo mágico, y entonces lo sintió, peligro, Zayl Sibertail se paró frente a un jurado de idiotas, técnicamente, eran sus compañeros, pero no respetaba a ninguno de ellos, eran los gobernantes de las ciudades Estado de Drake, los señores del muro que gobernaban las ciudades amuralladas e incluso capitanes de guardia de renombre, odiaba sus entrañas, no entendieron, se pararon o se sentaron como preferían en las sillas mullidas y alargadas que le gustaban a Drake en la sala que habían elegido para juzgar su testimonio, Warlord Ilbris estaba parado junto a él, pero no con Zayl, tenía su propio círculo de autoridad y amigos en esta sala, Zayl tenía muy pocos aliados y más de unos pocos enemigos, pero tenían que escuchar su mensaje, miró alrededor de la habitación y alzó la voz, como he dicho, este señor goblin es la verdadera amenaza, si lo ignoramos, con el tiempo se convertirá en un rey goblin, una dama del muro alzó la voz, su cola se movió con irritación mientras se levantaba y le hablaba a Zayl, eso has dicho, Zayl Sibertail, y crearemos un ejército de coalición para hacer frente a la amenaza de los goblins a su debido tiempo, pero no veo ninguna razón para que nuestras ciudades formen la gran alianza que usted sugiere, hemos sido y siempre seremos organismos independientes para nosotros mismos, los dracos no se toman de la mano como los humanos, varios otros líderes en la sala se rieron ante esto, se quedaron en silencio mientras Zayl los miraba, todos estos poderosos dracos, y actuaban como si fueran apenas más que crías en un patio de recreo, no sugiero que no saliemos solo por el señor goblin, pero que pasa con el antinium, son una amenaza menor, y Frost, ignorarás su regreso o seguirás mi consejo y harás algo antes de que sea demasiado tarde, te hemos escuchado presentar el mismo caso todos los años, Zayl Sibertail, puede que Floss haya regresado, pero todos los informes afirman que apenas tiene un ejército, y mucho menos una fuerza lo suficientemente poderosa como para amenazar nuestras tierras, eso vino de un capitán de guardia, Zayl apretó los dientes y golpeó el suelo de piedra con la cola, como entendería alguien que defendía un muro estático los peligros de alguien que movía ejércitos como Frost, puede que sus fuerzas sean débiles ahora, pero dale tiempo y será tan fuerte como antes, otra voz desdeñosa, el emperador de las arenas lo aplastará, el rey de la destrucción está a un continente de distancia, Zayl Sibertail, él no es la amenaza, eso es lo que dijimos la última vez, justo hasta que sus barcos comenzaron a desembarcar en nuestras costas, Zayl levantó la voz, pero eso no hizo nada, se controló con esfuerzo, entonces el antinio, se hacen más fuertes mientras luchamos entre nosotros sin sentido, que hay de ellos, si se atreven a atacar por tercera vez, serán destruidos, hemos construido nuestros ejércitos y ciudades, y ahora sabemos cómo luchar contra ellos, puede que ellos crezcan, pero nosotros creceremos más rápido, la arrogancia, Zayl cerró los ojos y luego volvió a alzar la voz, si realmente crees que puedes vencer al antinium a largo plazo, estás tan ciego como estúpido, les digo que están listos para la guerra, si pudieras dejar a un lado tu maldito orgullo y considerar, silencio, Zayl cola escalofriante, esta vez la censura fue acompañada de un coletazo, Zayl miró hacia arriba y vio que uno de los gobernantes de las ciudades amuralladas había hablado, la matriarca serpentina de Ceres lo miró con gélida desaprobación, las piedras preciosas alrededor de su cuello y cola destellaban mientras hablaba, esta asamblea ha escuchado tu voz desde que eres un héroe de las guerras antinium, pero su conducta es una falta de respeto hacia los aquí reunidos, además, tu derrota contra un solo señor goblin pone en duda tus habilidades últimamente, este conflicto con el estimado señor del muro y bris, te refieres al tonto que perdió una batalla, eso vino de un gobernante menor de la ciudad, Zayl vio los ojos de la matriarca brillar y supo que se había iniciado el comienzo de una nueva disputa entre las ciudades, el observó, impotente, y la asamblea destinada a combatir una amenaza mutua cayó en discusiones y gritos, como siempre lo hizo, silencio, un señor del muro es el equivalente al gobernante de cualquier ciudad estado menor y será tratado con, esta guerra no ha terminado, Zayl sibertail ganó esa batalla y arriesgó su cola para defender una tribunal y enfrentar una amenaza común, si desea una solución a este conflicto, discutiremos los términos, términos, ja, has perdido tu gran ejército, podemos poner otro en el campo en un segundo, conozca su lugar, Zayl miró a su alrededor con impotencia, tenía que haber alguien dispuesto a escuchar razones, pero todo lo que vio fueron drakes demasiado atrapados en la complacencia para escuchar razones, una última vez, tenía que intentarlo una última vez, como lo había intentado cientos de veces antes, el general de línea, el famoso rompemareas de antaño, respiró hondo, fue un héroe para el pueblo, pero ignorado en esta sala, pero todavía podía gritar, respiró hondo y luego abrió mucho los ojos, alguien en la habitación gritó, dos de los capitanes de la guardia maldijeron y tomaron sus armas, y los guardias de la puerta entraron corriendo, armados y listos, Zayl se dio la vuelta y miró hacia el norte, el sentimiento vino del norte, era una sensación de temor y peligro, pero se sentía como si viniera de muy, muy lejos, nunca había sentido algo así con su, Dangersense, ¿qué pasó?, ¿qué es?, esos drakes en la habitación sin Dangersense, parecían confundidos y exigieron explicaciones mientras Zayl intercambiaba miradas con Ilbris, el señor del muro no tenía la habilidad, Dangersense, pero entendía lo que significaban las reacciones, peligro, algo, algo ha sucedido muy lejos, algo muy peligroso, un monstruo, tal vez, o algo más, ¿qué otra cosa?, Zayl no tuvo respuesta, miró hacia el norte, algo en las tierras humanas, que podría ser lo suficientemente peligroso como para afectarlo desde tan lejos, había oído hablar de marineros advertidos sobre erupciones volcánicas o de personas que predecían un terremoto, pero esto no era lo mismo, esas advertencias fueron agudas y urgentes, esto se sintió más profundo, más silencioso, pero igual de siniestro, apretó una garra mientras miraba alrededor de la habitación, el orden, o más bien el caos que parecía orden, ya se estaba restableciendo, dudaba que pudiera usar esto para persuadir a estos gobernantes de que le dieran soldados para investigar, y mucho menos aliarse, estaba perdiendo el tiempo aquí, Zayl volvió su atención al norte, todo lo que recibiría aquí sería censura y burla, pero al norte, ¿qué está pasando ahora mismo?, en nombre de los ancestros, Nier se sentó pacientemente en una pequeña silla encima de la mesa de la sala de guerra de su tienda, miró el jugo de fruta frío que se había servido, pero no bebió todavía, fue un ejercicio de paciencia, una recompensa por un trabajo bien hecho, en verdad, había algo irónico en que esperara para beber lo que en realidad era sólo un dedal de jugo frío, dada su inmensa riqueza personal, Nier no era más que una persona económica a la que alimentar incluso si comía los platos más caros, pero compensaba ese ahorro gastando su dinero generosamente en otros lugares, ahora mismo estaba esperando, no esperar a que sucediera algo, sino esperar recibir noticias si algo realmente había sucedido, había estado esperando pacientemente durante todo el día, pero ahora parecía que su paciencia sería recompensada, alguien llamó a la puerta de lona de su tienda, Nier levantó la vista y alzó la voz, ingresar, las trampillas se abrieron y los dos soldados de su tienda dejaron entrar a un mensajero que llevaba un fajo de mensajes, Nier tocó el sello ofrecido y luego tomó la pila de pergamino, ninguna de ellas era pieza particularmente larga, la mayoría eran simplemente restos en lugar de hojas reales, el mensajero ni siquiera los miró cuando se fue, aunque Nier sabía que debía haber estado ardiendo de curiosidad, incluso podría haberlos leído, aunque Nier sabía que el gremio de corredores tenía reglas muy estrictas en contra de eso para los mensajeros, no importó, si alguien pudiera explicar lo que Nier se estaba haciendo a partir de estos trozos de papel, quedaría bastante impresionado, la mayoría probablemente ni siquiera se molestaría, le gustaba enviarse mensajes a sí mismo o enviar misivas codificadas sin nada de valor a sus amigos con bastante frecuencia, sólo para molestar a las personas que lo espiaban, hizo que obtener la información importante fuera mucho más fácil, Nier miró los trozos de pergamino y trató de ordenarlos, cada uno tenía un mensaje escrito con letra clara y clara, había utilizado el servicio de mensajería de magos para recibir estos breves comunicados, ni siquiera se había molestado en pagar la tarifa adicional que haría que los mensajes supuestamente fueran más seguros, fue simplemente una pérdida de dinero y llamó la atención, de todos modos, no había nada muy especial en estos mensajes, eran simplemente actualizaciones de estado, el tipo de cosas que cualquier líder podría recibir en el campo, la única diferencia era el lugar de donde procedían estos mensajes, el trozo de papel más largo todavía era lo suficientemente pequeño como para que Niers lo sostuviera solo, dobló el papel y lo puso sobre la mesa, junto a un gran mapa de Ifril que había comprado, Niers dio un paso atrás y miró la misiva, el mensaje fue breve y sencillo, decía, se abrió la mazmorra en Liscor, Dangersense, se activó en toda la ciudad, entonces, se abrió una nueva mazmorra, Niers asintió para sí mismo, no había nada extraño en eso, pero lo extraño fue el siguiente mensaje que relló, Dangersense, activado, Gales, ahora bien, ¿a quién le importaría que alguien active el, Dangersense?, se disparaban todo el tiempo, cuando la gente estaba a punto de pisar una tabla del suelo podrida, o cuando un caballo había perdido el control de un carro, un monstruo estaba cerca, sucedía a menudo, pero cada mensaje llegó al mismo tiempo y se informó de acuerdo con la solicitud de Niers, dejó el primer mensaje y miró el siguiente, alarma, Dangersense, Ceres, más mensajes, magos, todos con el mismo contenido, Dangersense, informó en ciudades de todo el continente, todas al mismo tiempo, Niers se anotó de dónde procedía cada informe y luego trazó un círculo lento con una brújula alrededor del mapa, miró hacia el punto de origen, aproximadamente el mismo diámetro que antes, este es un poco más grande, se alejó del mapa y se sentó con un suspiro en un pequeño taburete, entonces, ¿han encontrado otro, verdad?, era solo cuestión de tiempo, Niers sonrió brevemente, le encantaba tener razón, ¿pero qué importaba?, todo, si encontraran los tesoros que había dentro, tal vez, quizás más parte del rompecabezas, dudoso, simplemente significaba que las ruinas eran antiguas y, posiblemente tenían guardianes y recompensas verdaderamente legendarios para quienes estaban dentro, se preguntó si la ciudad sobreviviría a la afluencia de buscadores de tesoros y monstruos que se sentirían atraídos por la mazmorra, ¿pero a él le importaba?, se preguntó Niers, apartó los trozos de pergamino de una patada y abandonó el mapa por el momento, caminó a través de la gran mesa de la sala de guerra y luego se quedó mirando algo que brillaba en su visión, era una carta, abierta, Niers ya había leído el contenido de la carta, pero la volvió a mirar, no pudo evitarlo, en verdad, el sobre era una obra de arte en sí mismo, olía a la banda y los bordes dorados de la carta brillaban dorados a la luz de la tienda, Niers lo miró una y otra vez, luego miró el tablero de ajedrez que estaba al lado del mapa, las piezas fantasmales permanecían en silencio en el aire húmedo de la tienda, Niers suspiró y volvió a su bebida de frutas, miró los lados goteantes del vaso y luego bebió la mitad de la bebida de una sola vez, frunció el ceño y volvió a mirar el tablero de ajedrez, las piezas no se movieron, no se habían movido desde hacía más de dos días, eso molestó a Niers, aunque no debería haberlo hecho, sabía que el otro jugador tenía una vida y deberes, pero después de haber completado su última serie de batallas, Niers esperaba jugar varias partidas, en cambio, las piezas habían dejado de moverse un día y, aunque había esperado con esperanza, no se habían movido desde entonces, nunca habían estado en silencio durante tanto tiempo, Niers no sabía lo que significaba, ¿desastre? o el misterioso jugador estaba aburrido de su juego, seguramente no, ¿estaban heridos? ¿herido? ¿quiénes eran? sacudió la cabeza, pero ahora Niers estaba irritado y ni siquiera su bebida fría ayudaba, una mazmorra en Liscor, aventura, un reto, no pudo ir allí, esa maldita carta que nunca debería haber abierto, insinuante, tentadora, y el juego, lo único que quería, silencio, Niers se acercó al tablero de ajedrez, se acarició la barba y miró los pedazos con el ceño fruncido, ¿quién eres? ¿qué pieza del rompecabezas me falta? las piezas guardaron silencio, ni siquiera estaba en buena posición en este juego, había cometido un error por descuido y su oponente felizmente lo había castigado por ello, pero estaba encantado porque eran sus iguales, es mejor, ¿me puedes ayudar? ¿puedo ayudarle? ¿puedo confiar en ti? si trabajáramos juntos, Niers se interrumpió y sacudió la cabeza, especulación, eso era todo lo que tenía, si volvieran a jugar, sabría una cosa, si regresaran, y si estuvieran muriendo, podría descubrir quién era su oponente, si él fuera pero tenía deberes, Niers volvió a mirar el mapa, luego la carta y luego el tablero de ajedrez, se quedó mirando las piezas silenciosas y volvió a mirar hacia atrás, carta, mapa, tablero de ajedrez, por una vez, el pequeño, estratega, no estaba seguro de qué hacer, Erin estornudo, una vez y luego dos veces, se secó la nariz con la manga y supo exactamente lo que tenía que hacer, voy a buscar algo más para comer, Ryoka, ¿vienes? la otra chica miró la voz de Erin, pero no respondió de inmediato, Erin se encogió de hombros y regresó a la posada de Agnes para calentarse, en el interior, la gente la saludó con vítores y de inmediato fue bombardeada con pedidos de más comida, Erin sonrió y conversó, pero no fue a la cocina de inmediato, a pesar de que Agnes lo estaba insinuando fuertemente, quería hablar con Ryoka, pero la otra chica simplemente se acercó a su mesa en silencio, con una expresión amenazadora en su rostro, quizás todavía estaba molesta por las noticias sobre los goblins, Erin no sabía qué pensar sobre eso, esperaba que Rax y su pequeña tribu estuvieran a salvo, ¿estaban en Liscor? No, con suerte, mantendrían la cabeza gacha, se sentía realmente incómoda y molesta por alguna razón, quizás se sentía culpable por haber golpeado a los aventureros, no, quizás, un poquito, luego la sensación desapareció, Erin frunció el ceño y volvió a frotarse la nariz con la manga, menos mal que había salido del frío, estaba jugando con su cabeza, Ryoka estaba negando con la cabeza cuando Erin se acercó, la niña mayor con la que había estado estaba en el baño y Erin se sintió un poco aliviada, parecía un poco asustada cuando Erin se presentó después de la pelea, algo anda mal Ryoka, Ryoka, la otra chica se limitó a mirar a Erin, un poco atormentada, estamos jodidos, Erin, esta noticia, ya estamos metido en esto, Erin frunció el ceño, somos, quiero decir, como lo sabes, Ryoka simplemente negó con la cabeza, extendió las manos sobre la mesa y las apretó en puños, la mirada de Erin se centró en los dedos que le faltaban, Ryoka los estudió y luego miró a Erin, si hay bandas de goblins deambulando por el campo, regresar sano y salvo a Liscor será cien veces más difícil, no puedo protegerte de ellos y podría haber miles de ellos, podría haber una guerra aquí pronto, y si ese es el caso, ni siquiera Celume estará a salvo, quizás ni siquiera Liscor, Erin se rascó la cabeza, eso sonó mal, bueno, pero que podemos hacer al respecto, quiero decir, no podemos hacer nada ahora, ¿verdad?, así que relájate, Ryoka, ha sido un largo día, no podemos tomarnos esto con calma, Erin, tenemos que pensar, ambos estamos en peligro, estás en peligro, lo sé, pero necesitas relajarte, Ryoka, necesitamos relajarnos, bueno, estamos a salvo aquí, por ahora, preocupémonos por esto cuando estemos más despiertos y no hayamos estado simplemente en una pelea, lentamente, Ryoka miró a Erin y asintió, parecía sorprendida, pero Erin se limitó a sonreír, excelente, nos prepararé más comida, la chica asiática le sonrió a Erin, luego sus ojos se dirigieron hacia la puerta, bien, prepárate para preparar más comida, parece que tienes una multitud, Erin vio que la gente entraba a la posada, atraída por el ruido, el calor, la multitud y la reciente pelea, ella sonrió y se levantó, abriendo la puerta a una pareja sorprendida, bienvenidos a The Banderingin, pasa, toma asiento, no te preocupes por los cuerpos, ¿puedo traerte algo de beber?, el hombre que iba delante miró a Erin confundido, miró a la mujer a su lado y luego a Erin, pensé que era la liebre frenética, vinimos a la posada equivocada, o sea vendido, Erin parpadeó, entonces recordó que no estaba en Liscor y que aquella no era su posada, ella se puso ligeramente roja, oh, ups, ella miró fijamente al hombre y a la mujer, ellos le devolvieron la mirada, lentamente, Erin abrió más la puerta, estoy ayudando, entra si tienes hambre, tenemos hamburguesas, después de un momento de vacilación, los dos hicieron exactamente eso, Erin cerró la puerta y dejó que la calidez de la habitación la invadiera, en esa noche fría, se sentía viva, feliz, incluso, estaba lejos de casa y perdida, pero no estaba perdida, Ryoka estaba con ella y había encontrado algo especial con Octavia, incluso si la otra chica era una especie de idiota, los goblins eran malas noticias y Toren se había ido, pero Erin tenía esperanzas, ella había pasado por cosas peores, ella podría superar esto, con Ryoka, juntos, Erin se paró en su posada y respiró lentamente, los olores a cerveza derramada y comida cocinada llenaron sus sentidos, junto con los desagradables olores a sudor y vómito, dejó de respirar tan profundamente, pero ella todavía se sentía bien, no era la ciudad adecuada, ni siquiera era la posada adecuada, pero ella estaba allí y Ryoka estaba allí, y así, sólo por un momento, estaba en casa, dentro de la posada, Erin volvió a estornudar, fin del volumen 2, nota del autor, y aquí estamos otra vez, amigos, ha sido un largo viaje y creo que podría ser más largo de lo que cualquiera de nosotros había anticipado al principio, sigues conmigo, es algo interesante terminar un libro o, en este caso, un volumen, ¿alguno de ustedes predijo que este sería el capítulo en el que sucedió?, puede que les parezca abrupto a todos ustedes, pero sentí que este podría haber sido un buen momento para hacerlo, podría haber terminado esta historia cuando Ryoka conoció a Azkeras, o después del ataque del señor Goblin, podría haberlo terminado cuando ella llegó a la posada de Erin nuevamente, o después de que el proceso de curación hubiera comenzado, o incluso cuando Erin desapareció y Toren se la llevó a la nieve, o cuando Ryoka estaba a punto de encontrarse con Teriarca nuevamente, o después de que Erin conoció a Magnolia, todos esos lugares eran buenos, pero este me pareció el mejor lugar, ahora Erin está fuera de su posada, por primera vez, los duendes andan sueltos, todos tienen planes y objetivos secretos y este mundo parece mucho más grande que antes, mucho más grande, es en serio, este volumen ha ampliado Inboard enormemente y no puedo evitar sentirme feliz y nervioso por eso, más personas y personajes significan interacciones más ricas y una mejor trama, pero eso me presiona más como autor, curiosamente, acabo de leer una entrevista con Robinov sobre este mismo tema, hablo de la trampa en la que caen los autores de fantasía, donde construyen un mundo enorme y ven como se derrumba porque no pueden gestionar el mundo que han creado, pasará eso conmigo y esta historia, no se, odiaría seguir el camino de la serie Name of the Windy, en menor medida, la serie Game of Thrones, e incluso Half Life 3, y estancarme debido a la presión y la complicada red argumental, pero claro, tengo una ventaja que todas estas otras historias no tienen, estoy escribiendo una serie web, por lo que les entrego periódicamente fragmentos de información sin la necesidad de convertirlos en un libro o resumirlos en un periodo de tiempo, mi única restricción es si leerás o no lo que escribo, honestamente, no puedo creer que alguien siga conmigo después de todo esto, el camino que estamos recorriendo se ha desviado, queridos lectores, abandonamos el sencillo camino de tierra que limpié en mi cabeza hace mucho tiempo, la trama que expuse se ha vuelto compleja y ahora nos aventuramos en lo profundo del bosque, con caminos bifurcados y nuevas personas e ideas que surgen a cada paso, pero, lo creas o no, todavía seguimos el esquema general que expuse al principio, las grandes cosas siguen siendo las mismas y estoy avanzando hacia ellas de forma lenta pero segura, ese es el tema de este volumen, todo se vuelve más amplio que la estrecha visión del mundo del primero, y con ese nuevo horizonte viene mi compromiso de escribir lo mejor que pueda sin crear algo que se alargue demasiado o se vuelva aburrido, esta historia tiene un final y caminaré hacia él, o correré si todos se aburren, perdone la palabrería, como habrás notado, es mi característica y también mi defecto, pero puedo pontificar porque este es el final de un volumen y merezco la oportunidad de hablar, maldita sea, y decirles a todos lo maravillosos que son, volvamos al inicio de este año, o incluso al inicio de este volumen, honestamente, no estaba en un buen lugar en ese momento, ni mental ni laboralmente, como ya sabrás, tenía un, trabajo a tiempo parcial y, a veces, sentía que el mero aspecto físico me abrumaba cuando le añadí a la carga de escribir un capítulo largo dos veces por semana, además, odiaba trabajar a tiempo parcial, solo quería escribir y trabajar por cuenta propia era mi sueño, un sueño lejano, sentí, en aquel entonces no tenía dinero en mi Patreon y mi historia recibía quizás 500 visitantes únicos por día en mi mejor día, pero tuve un sueño y me propuse una meta, que incluso publiqué en este sitio, dije que trabajaría por cuenta propia ese año y pensé que sería el desafío de mi vida, hice los cálculos internos y me dije a mí mismo que podía seguir trabajando duro en mi trabajo de medio tiempo y escribiendo el resto de mi tiempo, podría gastar toda la energía que tenía almacenada, pero si no trabajaba por cuenta propia en diciembre de 2017, probablemente colapsaría, me estaba quemando y esta era mi esperanza, y luego, 5 o 6 meses después, logré mi objetivo, dejé mi trabajo y ahora me siento mejor, no es sorprendente, todavía no, pero cada día mejor, eso no significa que haga volteretas hacia atrás fuera de la cama y tenga una gran sonrisa a todos los días, como todas las cosas, tengo altibajos y algunas noches, como esta noche, me levanto después de las 2 am escribiendo para terminar un capítulo, pero lo disfruto, me gusta mi nuevo estilo de vida y me gusta esto, por eso tengo que agradecerles a todos, a los lectores que donan, pero también a los lectores que acaban de leer, ustedes son las razones por las que sigo adelante, y cada comentario, cada donación o incluso cada par de ojos silenciosos me ayuda, espero poder seguir escribiendo y ganando dinero por un tiempo, pero estoy agradecido solo por esto, ahora, aquí es donde me pongo codicioso, si te gustó esta historia, considera compartirla o recomendarla a amigos o en un sitio con personas a quienes les pueda gustar esta historia si no es demasiado trabajo para ti, siempre hago este llamamiento al final de un volumen, francamente porque odio autopromocionarme y no confiaría en mi porque soy el autor y soy una fuente parcial, y todos ustedes pueden hacerlo mejor, si no tienes ganas de hacerlo, está bien, estoy feliz donde estoy, pero si espero que comentes si piensas algo horrible, de manera amigable, no seamos groseros con nadie, o simplemente comentes si te gusta algo, y espero seguir entreteniéndote con esta loca historia y mejorar como escritor, por todo lo que has hecho por mi, te estoy muy agradecido, para todos ustedes, Erin, Ryoka y todos los demás, hasta que termine esta historia, vayamos a vivir una aventura en el volumen 3, próximamente el sábado, UHO, hasta luego y gracias por leer, pirateaba saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.